¿Cómo están todos ustedes? Ahorita en un rato llegan Scyzor, el peje lagarto o quien más vaya a estar, que Axon probablemente no vaya a poder estar hoy. Bueno, hola hola, ya activé la cámara. Bueno, pues parece que solamente voy a estar yo por hoy. Tomando agüita. Hola papi, digo Peter, dice Pufu naranja. Hola Pufu. Miren, ¿a quién tenemos aquí? Acaba de llegar el pepe. El pepe. Pensé que se tardaría más en llegar. No, pues te dije unos cinco minutitos. Sí, 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 sí. ¿Ya andaste ahorita durmiéndote? Sí, ya me estaba durmiendo. Pero qué bueno que llegaste a despertarme el pepe. No hombre, ¿qué? Yo vengo a la pijamada. Es la pijamada lésbica espacial. ¿Nunca escuchaste esa canción, Pepe? No. ¿No? Este, sí ubicas a Galaxia. Ah, sí, 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 sí. Es de ese, men. Es de Galaxia, la de esta noche es. Está chistosa. Está chistosa. Ah, caray, la voy a escuchar porque tus recomendaciones raras, curseadas, sí terminan siendo buenas. Pues bien, yo creo que ya podemos comenzar, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me estoy metiendo ahorita el Twitch para ver los comentarios. Uy, no. Ah, hay 202 personas, mira. Qué bien. No manches, 200 ya tan rápido. Ese se está volviendo el promedio, ¿sabías, Pepe? Chales, pues está bastante bien, ¿no? Ajá, o al menos cuando yo los estoy haciendo siempre me tengo la suerte de que me tocan 200 personas. Ya, ya, ya. No, pues está re bien, oye. Aprovechando que estamos comenzando. Ah, sí, ahorita te mando el... Ajá. ¿Algo que me pasa en el mapa? Y que se me olvidó configurar antes de empezar. Es este que... Ajá. Como que se me ve punteado, no sé si lo notaste. Sí, sí lo noté un poquitito. Ajá, que se ven como unos puntos negros. Voy a ver este si... Ajá, eso. Voy a ver si cambiando el tipo... No puede ser, no puede ser, te acaban... Antes de eso te acaban de canjear algo. VGC 2020 es el mejor formato de los últimos años porque Salamence no es meta. Quiero en quejima eso. VGC 2020 es el mejor formato porque Salamence no es meta. Y no podría estar más parcialmente de acuerdo. Lol, sentimientos encontrados. Tuvisteis que decir que VGC es bueno, pero solamente porque Salamence... Solamente para tirarle mierda a Salamence. Es que de verdad lo tengo muy este... No, no, no este, no, no detesto... No detesto VGC 2020 solamente pues que es el meta de los quesos y ya. Ay, 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 vas con tus quesos. Ya, ya, no voy a discutir con alguien que no sabe de lácteos. Este, men... ¡Oh, no, Mabu! Ajá, acaba de donar este... 100 bits Mabu. Mabu no estuvo ayer, ¿eh? Ahí les van mis primeros bits. ¿Les pueden poner Mabu algún Pokémon? Ok, está bien Mabu. Sí estuvo ayer, pero... ¿Estuvo ayer? Llegó tarde. Pero, ah, sí, con razón, con razón. No estuvo al inicio, sí, 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 sí. Exacto, sí, no estuvo al inicio, pero yo sí recuerdo que llegó tardecito. No, ma. A ver si algún día hago un stream temprano para que se vea el juego, los gráficos, este... De mañanita. Ah, sí, cierto. Es que tienes que aprovechar este... Ajá, porque eso es algo... Muy positivo de este juego, que la neta sí me gusta, que aquí, como dices, sí hay ciclos. Pues... Por ejemplo, o sea, sí existía el ciclo en la segunda, pero como que no se notaba tanto, tanto. Sí, 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 sí. O sea, no era tan importante, pues, al menos en el aspecto visual, y aquí sí. Ya, 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 sí, sí, sí. Pues mira, no logro arreglar eso gráficamente del juego. De que se vea de repente como la línea negra ahí en el mapa, como que se ve como... Como que intenta dibujar el grid, ¿no? Sí, es lo que te digo que te iba a pasar con algunos emuladores. Sí, eso, de hecho, yo ya estaba muy preparado para eso, para qué... Para qué les miento muy bien. ¿Qué Pokémon deberíamos llamar Mabu? Este Samer acaba de canjearme un chiste. La verdad es que no sé quién más llevara el equipo. Uy, ya empezó con los beats. Ventu, el inicio de ayer estuvo bien loco. Este Ventu, con su donación. No me llegó en el sonido, eh. O sea, este, nada más me... Porque ahorita volteé a ver al chat y porque lo dijiste. Pero no me sonó el... Las alertas. Sí, yo los veo porque aquí lo tengo al ladito y pues luego, luego que llegan los veo. Sí, 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 sí. Este, bueno, a ver, Samer, te voy a decir un chiste. Un chiste negro, oscuro, aquí bien darketo. Nibi acaba de comprar su boleto a México y ya viene de camino. Bueno, mames, nos van a banear de Twitch por tu sentido del humor bien pesado. Aquí no existen los combates dobles como en la generación pasada, ¿verdad? Oye, no manches. Ah, este, vas a ponerlo, este, aquí en el, ¿cómo se llama? En el Discord, en vivo. Ah, sí, perdón, perdón, perdón. El gameplay. ¿Cómo llegaste tarde? Sí, 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 no, 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 no te preocupes, no pasa nada, mi hijo. Pantalla, aplicaciones. Ah, aquí está. Lo digo más que nada para que sea, este... Sí, para que lo tengas más a tiempo real. Ajá, exacto, exacto. Sí, porque si no vas a ver la repetición de Twitch que tiene como unos segundillos de retraso. A ver... Aquí tengo un problema. Y es que... Con Rotom no tengo exactamente bien a quién pegarle. El Pachi creo que tiene absorbe electricidad, ¿eh? Algo así. Oh, es más rápida, Valentina. Ok, ok, ok. No sé cuál sería debería ser el siguiente Pokémon que atrape. Para llamarlo Mabu. Y yo creo que ahí se van a cerrar, ¿eh? Los nombres. ¿Cuántos tenemos ahorita? ¿Cuatro ya? Ya tenemos cinco, weón. Ah, carajo, cinco, a ver... No, cuatro, cuatro, cuatro. Y el Peronibi, el esclavo. Y el huevo. Pero si vas a reemplazar al Peronibi o te lo vas a llevar toda la aventura. Depende. Es que mira, la verdad es que para hacer esto rápido, sí se me hace un desperdicio de experiencia. Estar llevando... Pokémon, vaya. Sí, 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 te entiendo. Uy, mira, no tiene absorbe. Uy, lo criticaste. Pero entonces, ¿cuál sería Mabu? No sé. Es que... Ay, no me acuerdo qué te sale más para acá enfrente. Los Roselias, pero son medio esmalones. Ah, ¿podría ser el Ibi? El Ibi, sí, 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 sí. No debíamos un nombre. No, ¿verdad? Porque ya tenemos a Valentina, tenemos el Gunter, a Foxuna, Pastita era el que debíamos ayer. Ay, Pastita, sí es cierto. No, pues sí, entonces nos faltaría uno y se lo ponemos el nombre de Mabu. Podría ser el Ibi, lo puede ser un Lifion, un Glaceon, no sé. Nunca has llevado esos Pokémon en mi aventura, ¿sabes? Yo llevé a Glaceon una vez y... Ah, está más o menos, no es tan bueno. Sí, me imagino. O sea, no creo que sea la peor porquería que puedes llevar, pero sí. Sí, está decente, vaya, está decente. Está bien. Oh, qué bueno que tiene Levitate. Ay, sí es cierto, sí nos falta uno. Aquí están diciendo en el chat, falta Kevin. Uy, un Gastrodon, sí, 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 sí. Él quería un Gastrodon. Entonces sería Mabu y Kevin, sí vas a tener que sacar al Peronibi. Sí, 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 pero el Gastrodon... Uy, hablando del Rey de Roma. ¿Qué? Nada, 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 nada. Que no vamos a sacar al Peronibi nunca. ¿Estamos en vivo? Sí. No. No. Ok, ya. Wow, perdón por el retraso. Estaba... Echándote un lechazo. No, espera. Le eché un lechazo. Ya, porque mi madre compró un aparato ahí de láser, sonógrafo, no sé qué cosa, y pesaba un chingo eso. Ya, ¿y para qué es eso? ¿Es de la NASA eso? ¿Para qué sirve? Era una caja enorme de metal y tuve yo que ayudar a cargarla. No recordaba qué sirve el producto. Ajá. Me siento un poco sofocado. ¿Para qué sirve ese producto? ¿Qué es una... Hace muchas cosas que tienen que ver con sonografía. Con ginecología, mejor dicho. Sí, 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 ya te entendí. Ultrasonidos y ese tipo de cosas. Chango, se me olvidó que tenía dañado a mi primer Pikachu. Entonces, me sorprende que no haya sacado al huevo del equipo. Pues, que nazca. Es un bulto mientras. Sí. Porque van a ser de nivel uno. Evoluciona por amistad y luego por piedra. Sí, está pesado. Sí, sí, no. Demasiado. Este sí lo llevé mi equipo al TOG X. Ah, ese fue otro agregado de platino. En diamante y perla no te lo he dado. Sí, de hecho. ¡Oh! ¡Qué mala suerte! Magnitud 8. Ay, terremoto tan pronto en la aventura está muy broken. De hecho. Sí. Y con el tab. Ay, ese es... Sí. Bueno, Pokémon. Es más rápido, ¿verdad? No me fijé. Sí, sí. Sí, espera, si usa Magnitud. Si usa Magnitud, ¿manda a Rotom o a Foxuna? Sí, es lo que estaba pensando, pero... Foxuna, ¿no? Sí, yo creo que a Foxuna, sí. Sí, sí, sí. Aunque no le va a dañar porque tiene puro físico. Me da miedo que ese lanzarrocas, ¿eh? Al menos sirve para pegarles. Y se hace más rápido. Uy, te va a suipear. Y el papacito Baxon pregunta a Esma. Pues, fue a comprar leche. Sí. Dijo que regresaba al rato. Fue por cigarros. ¡Oh! ¡Mi lente de contacto! ¡Oh! Y en esta generación todavía tiene esa chingadera de... Que le baja la defensa a la mitad. Sobreviviste. Fue el Intimidate. Fue el Intimidate. Fue el Intimidate. Sí, hizo la automorición. Sí, 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 tienes razón. Hizo la automorición. Mi equipo está frito. Ah, pues vale. Yo creo que es lo mejor. Y si no, pues reciclo la Intimidate para... Yo creo que después de esa pelea, antes de meterte en esa cueva... Hay que ir a curar. Ajá. Sí, estoy bien tocado ya. Regrésate al Pueblo Fluaroma. Tenía que ser un Nospas. Yo creo que voy a intentar como que ganar tiempo con Rayo Confuso. ¿Nospas es roca tierra o roca pura? Es roca, nada más. Ah, ok. Sí, es roca. Pero la verdad no creo chingármelo rápido. Ese güey ya resiste más de lo que se cree. Sí, de hecho sí. Fortaleza. Bueno, eres especial. Ajá, es especial. Entonces... Ay, es incierto. Aquí ya está la separación de físico especial. Y sí. Uy, mira. Es buen daño. Espero va menos, estoy sincero. Uy. Lo creo. Esto en la séptima generación y en la... ¿A partir de la sexta es que Shadow Tag no aplica con fantasmas o es de la séptima? De la sexta. Yo recuerdo acá que es de la sexta. Aquí podrías retirarlo, pero... Fue la sexta que aplicaron los minicambios. De eso, de los fantasmas. Lo de que a los plantas no le afectan los polvos. Y... ¿Qué era lo otro? Que no puedes paralizar a los eléctricos. A los eléctricos, sí. Me acuerdo que Aaron reaccionó a eso porque... ¿Recuerdan que él perdió? Porque le paralizaron al roto en la quinta generación. Sí, sí. No, de hecho eso lo menciona en el top volador de Tundurus. Que estaba bien roto porque Onda Trueno no estaba bien marranísimo. Ay, Onda Trueno es una mamada en esa generación. Y lo de los siniestros con bromista, ¿fue en la séptima o en la octava? Ese fue en la séptima. Ah, sí. Ese es un detallito a mí que se me olvida seguido. Algo que debo decir de la bicicleta de este juego es que me gusta mucho. Que se cambia la velocidad. Ajá. Y... Te evitas lo de las dos bicis y además, o sea, es para que no estés chocando a lo menso, vaya. La de blanco y negro va un poquito más rápido y yo tenía el problemita de que quería entrar a un edificio y me la pasaba chocando. Sí, o te pasabas, te pasabas, ¿no? Ajá, Peter. Este Tato Oscar nos está diciendo que en el Betusto está el cambiar nombres. ¿Betusto es este de aquí? El vos es de arriba. Es la de arriba. La del puente. La del segundo gimnasio. Ahí está el cambiar motes para que al Fox 1 le cambiemos el nombre. A doble N, ¿no? Sí, nada más fue eso. ¡Ay! ¡Ay! Música de circo. Algunos competimos en técnica y velocidad. ¿Y tú? ¡Que viva el Señor del Fuego! Dice Jorge Luis. ¡Y Yoshi, Jorge Luis! Me faltan dos episodios para acabar el primer libro. Ah, ya va tan avanzado. Sí, ya me quedé Me quedé en que aparece Que a la hija De Thoth le quitan los poderes Y aparece este personaje que se llama General o Capitán Airo Y ahí se acabó el episodio Ah, sí, ese cuál es ese Ah, ese es el hermano loco, ¿no? No sé, viejo, no me spoilees No, es el nieto De este Zuko No me spoilees Ay, era muy obvio Bueno, solo me spoileaste nieto Porque yo pensé que era hijo No, sí, su nieto No, está muy joven para ser su hijo Entonces, ¿cómo se llamaba el hijo loco? ¿El nieto loco? Eh, el que tú estás diciendo Creo que te confundes Es este, el hijo de Ang Ajá ¡Boomy! Sí, 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 que salió igual de loco Y es hijo, tienes razón No me spoilees No, eso no es spoiler Es un personaje muy X en realidad Pero no me spoilees Bueno, te diré Te diré, te diré Hasta donde yo vi Este, en el libro Dos Es un poquito X al inicio Pero toma un poquito más de partido Después Oh, ya Ay, no El libro dos está de hueva Neta Está aburrido Es lo que estaba diciendo este Frank Que lo empezó a ver Que sí le dio huevita Ay, yo ya voy en el dos Yo voy en el segundo Ay, sí, está Es que la narrativa no es muy buena Y que hayan cambiado la animación No le ayuda para nada Uy, uy, uy Voy a llegar a eso Como se los dije hace rato en el chat de Metapod El cast de Corra No me gusta O sea, este Bolín El otro güey Este, el El Simp Ese, este Se me olvida su nombre No me gustan Mako Ese, Mako No me gustan Bueno, Mako No es muy popular Que digamos A mí me agrada Bolín No, no me gustan Le da un buen alivio cómico Así al programa Más o menos La verdad es que Es personal De lo que he visto De lo que he visto hasta ahora De Tenzin Me gusta que el personaje O sea, en diseño Aparentaba ser el tipo Súper serio Súper sabio Pero Es un personaje muy cómico Ah, de hecho Muchos consideran que Tenzin Es el El mejor de Corra Me agrada Es chido Y de hecho Lo que me gusta Es que no es como que El sabio que lo sabe todo ¿No? Como que es el que Va aprendiendo también Yo lo vi Yo pensé que sería Ese tipo de personaje Como lo Lo que he visto hasta ahora De ¿Cómo se llama esta tipa? Shizu Willakagam ¿Se llama Asami o Masami? Asami Salami Yo pensé que ella sería La típica Riquita Caprichosa Pero no Por suerte no Sí, por suerte no Desde que un personaje femenino Es millonario Ya como que uno asume Que va a ser una niña caprichosa Sí, eso sí A Asami es un poquito Desaprovechada a veces Pero me cae bien Ya O sea, no te cae mal Pues como tú dices Que sea una caprichosa O así Lol Dice José Julio Que que bien come Corra Lol Ella hace dinero control Sí Sí Ella es Ella es la Batman Del equipo ¿Qué te iba a decir? No, no, no Espérense Bueno No es spoiler esto Pero Batman llega en el libro 2 No, me acordé de un chiste que Un chiste visual Que no sé No sé si en una película O en la serie de la Liga de la Justicia Que Superman dice La Liga de la Justicia pagará por todos los daños Y como que se voltea un poquito Y atrás está Batman No Sí, sí, sí Me acuerdo de esa parte ¿Y aquí dónde está el cambio emotes entonces? En una casa común creo O en el segundo piso No mames tan rápido Yo creo que será Ingeniero No Ponle ese nombre Ingeniero Bueno Fue muy rápido ¿No? Sí Oye, ahora que lo pienso Ah, no, olvídalo No, no, no Que de que era No, olvídalo Sí Es el Inge El Inge Se va a ir por las chelas Ahorita el cabrón Es de los Es de los que se pone Inge Inge En su cuenta de Facebook Y luego su nombre Ay, me caga la gente que hace eso A mí también ¿Será esta casa? Yo creo que sí Sí, sí, sí Ahí es donde estaba el profesor Oak, ¿no? No Oh, aquí está el cambiamotes Sí, 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 sí Sí En el posquén, ajá Él está Oak, ahí Lo que ustedes no saben es que yo soy el cambiamotes Cámbiame esta No, el flop twice Cámbiame mi motel No, que ya no quiero ser Nibi Quiero ser Snigi Snigi Oye, ese dicen que es Giga Drainer, ¿no? Pero ¿cómo llegas ahí? No, ese es Energibola Energibola Eso, perdón ¿Qué? ¿Superpoción? No Lo que no saben es que yo soy Energibola ¿Será aquí? Extraño Creo que sí Ah, sí Hay emotes Y ahí hay un intercambio en game Alguien te cambia Creo que un buizel Ay, este No, se me pasó Pero dicen que canjearon saludo ¿De quién? ¿A quién lo pidieron? Déjame ver A ver, la verdad es que me gusta mucho la pantalla táctil Sí, este juego la supo aprovechar muy bien No, hay mejores, la verdad De hecho es lo que pensaba decir en la reseña O sea, que sí la aprovecha Pero que no es como Otros juegos No era Fox 1 Ah, Fox 1, sí Porque era hembra Sí No, me refiero a que Ya lo encontré Fue Juan Magamer23 Y dijo ¿Me pueden saludar, señores del fuego? No entiendo mucho de Avatar Pero en todo lo que es de Pokémon Los amo Ah, gracias Saludos Saludos, Juan Miguel Saludos Pues yo creo que voy a dejar al ingeniero Espérate, no El ingeniero puede ser un Suicide Switch Hasta que encuentra al nuevo miembro Pues sí, yo me refiero a que para ser un RPG La aprovecha bien Tiene sus usos O sea, sigue siendo secundaria Pero les da sus buenos usos No es como por ejemplo Zelda Phantom Hourglass Que era full táctil Ajá, sí, 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 sí Es a lo que iba O sea que Por ejemplo Esos celdas Sí la aprovechan así Más de verdad Ajá Pero Sí, no está mal La verdad Como añadido Hasta detesto Que espada y escudo No tengan táctil No, yo detesto Que en general Muchos juegos de Switch No usen pantalla táctil Cuando podrían hacerlo Con los menús Y cosas así Por ejemplo Smash Los menús táctiles Un amigo mío Se quejó de eso Hijo de tu madre No, no te reta O sí No me acuerdo Yo chachi 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 Pibli Ah, el busca pelea Sí, para levelear Ajá Pero aquí funciona Un poquito diferente, ¿no? Que tú lo usabas Y los entrenadores reaccionaban No Los que se podían Volver a retar Ah, y el saori Pero esa era de tercera generación Creo que aquí funciona diferente Creo, ¿no? Sí, sí, sí Yo recuerdo lo de Pepe No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro Pero creo recordar esto Que no era exactamente igual Que en tercera generación El saori era para buscar objetos Y más no El zanahori Sí, yo siempre pensé Que era zanahoria eso Y si te lo da en ese momento Probablemente es porque Allí hay un objeto Ok Eso es recargando pasos Qué chévere No me acordaba Sí, yo creo que Ya con esto Un paso te falta Oh, mira Sí, la verdad es que esto está muy bien Para levelear Sí, levelear Eso es una de las cosas Que más extrañé A partir de la quinta Sí Desde la quinta no De hecho yo sentí Rarísimo en la quinta Cuando que no estaba Ajá ¿Sabes lo que sí estaba en la quinta? Esta Un par de NPCs En Blanco y Negro 2 Que siempre Aunque tú los hayas derrotado Te volvían a retar Si pasabas al lado de ellos ¿Se acuerdan? No No me acuerdo bien Sí, hay un par de NPCs Que hacen eso Algo que me gustaba De Blanco y Negro Y que vi que se quejaron En su momento Eran los doctores Que decían Oh, siempre te hacen El juego más fácil No Ahí Ahí siempre dicen eso Pero era necesario Porque eran rutas Muy, muy largas Muy largas Y servían como checkpoint Sí, bueno No, si te perdías Te regresaban al centro Pokémon Pero te daban un respirote Sí, como checkpoint Entre comillas Sí, entre comillas O sea, era como Como esas fuentes Que luego hay, ¿no? Ya estoy muy tocado Ya tengo el equipo muy tocado Pero coño Qué pereza volver al centro Pokémon Eso Y es que me acuerdo mucho Que vi uno en la cueva Eléctrica esta Antes de llegar con la Volador Tú sabes dónde hay uno Y que ayuda muchísimo En la ruta 4 Que es después de Ciudad Castelia La del tercer gimnasio La enorme Ajá, sí, me acuerdo Y que esa ruta Es el desierto Ah, sí, tienes razón Porque es una ruta larga Y por ahí hay muchos entrenadores Y está también el famoso castillo Donde está Volcarona Esta chingadera Prende los puños elementales Con el Remember Movimientos, ¿no? No me acuerdo No sé si en esta generación Yo recuerdo que este Meditate Me pareció muy bueno Cuando jugué la aventura En En la En esta generación Ajá En este juego Meditate fue uno de los Bueno, Medicham Es de los que más me sirvieron Hasta que lo cambiaste Por un Hunter Que no podía evolucionar Lo Lo Gente cayendo en esa vaina Pobrecitos Sí No lo esculpo A mí siempre me chocaba Que los intercambios Te los daban con un mote Y no se lo podías cambiar Ah, sí Es para introducirte Esa mecánica De hecho, a mí en general Me choca esa mecánica Siendo deshonesto De hecho, ya lo cambiaron Siempre y cuando el Pokémon No tenga mote Si conservas su nombre original Tú se lo puedes cambiar Aunque sea de otro entrenador Pero si ya tiene mote Ya todavía no lo puedes cambiar Hoy, el Zairus 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 Sí El Monte Corona Respan de sus límites Ajá Sí, sí, sí No hay cabida Mira No hay cabida para disputas El espíritu En mi opinión Ajá Sí, perdón Lo estaba leyendo yo Muy para mí Sí, sí, sí Vamos Y es que ¿Qué se siente el cambio? Porque te digo En DP Casi no salía Zairus Casi no sale Y se nota muchísimo La cambio y la mejora Que hicieron aquí Ajá Porque sabes más Del personaje O sea En Diamante y Perla No está esta escena Muy icónica Donde él está hablando A todos sus súbdictos No, así como si fuera Un dictador Así tipo Tipo Esa no existe Como Getsis Tipo No, yo iba a decir Tipo Gobernante Que Tuvo su fecha de defunción En el año 1945 Debido a su propia causa Y su logo Era rojo Con Con negro Con un fondo blanco Ya Ya Alargué el chiste demasiado ¿Dalai Lama? ¿Dalai Lama? No sé No se me ocurre Alguien más Es el que escribió El capital ¿Verdad? Es cierto Joder Me duele la espalda Pues recuéstate Nibi Tranquilo Viejo No sé Es que esa cosa De verdad pesaba Ay Me vio Mira justo Sigilo cero ¿Cómo Nibi? Que esa cosa pesaba Sí Eso me dijo ella Montañero brillano Oye Aquí se me dice Ah Peter Acaba de canjear Oh no Di Nibicun Por favor Dame más Nibicun Por favor Dame más Chocolate No puedo creer Que hasta un Onix Es más rápido Que este Pokémon No Daño por 4 Se murió Yo estoy seguro De que si Onix Fuera un Pokémon Actual Hubiesen hecho Roca Puro Yo creo Porque o sea Vive bajo tierra Y por eso le justifican El tipo tierra Pero Algo que no me gusta Mucho de la primera Es que repiten mucho Las combinaciones De tipo Como planta Veneno Sí Normal volador Sí Normal volador También ¿Saben qué más odio De este juego? Esto Fue hasta Joven que tuvimos Por primera vez Un tipo Roca Puro Con No Es la mejor M.O. No Fue Sudobudo Cabrón Ah sí 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 Ahí fue cuando yo aprendí Que el tipo Roca No era inmune a electricidad Ahí fue que yo aprendí Ahí fue que yo aprendí Que Sudobudo Era tipo Roca Yo lo supe siempre Porque jugué primero Pokémon Stadium Y después ya jugué Cristal Yo primero Yo lo jugué Por el anime Yo primero vi el episodio Del anime Pero creo que no puse Mucha atención Y como que se me quedó Más o menos la duda Yo como siempre lo supe Porque les digo Primero Es que antes de Que saliera Sudobudo Creo que yo ya tenía Pokémon Stadium 2 Ouch De un momento Déjame abrir la puerta El gato Ouch Au que bueno Que no es a cero todavía Sí Oye el tipo fantasma Está roto Les juro Oigan ¿Saben qué es lo que? Tengo una teoría Una hipótesis Siento Que van a nerfear Al tipo fantasma En la siguiente generación Porque está muy fuerte ahorita Sí Y por otra cosa Hay un Pokémon Que se llamaba Hydraigon ¿No? Ajá Un dragón Que no tenía debilidad Por 4 Ay qué curioso Está Dragapult Es un dragón Que no tiene debilidad Por 4 Ay qué curioso ¿No creen? ¿Qué es? Que vayan a Sí A nerfearlo A tal nivel A tal nivel Que le den una nueva debilidad Al fantasma Sí No creo Pero es que entonces Eso significaría Que tendrían que darle Una debilidad por 4 A Dragapult Sí Es lo que Otra debilidad Para el dragón No creo que hagan eso Weón No Otra debilidad Al dragón Es que ya estaría Muy jodido Sí O sea Ahorita está decente Tal vez lo que sí hagan Sea otro Otro para el fantasma Es que está muy cerdo Desde que le quitaron La resistencia Al acero Bueno De que el acero Resista Fantasma Se Está bien podrido Ahorita el pinche tipo Fantasma Sí Mira Lo que pasa Lo que pasa Es que Dragapult Está compensando Como pseudo legendario Lo malos que fueron Gudra Y como Por eso Y lo me Que fue este ¿Cómo se llama? El de las escamas Se me olvidó su ¿Cómo? 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 Por eso fue Lo mencioné a los dos Mira La verdad es que yo no creo Que vaya a pasar esto Porque Dragapult No está rota ahorita Lo que yo más Posible veo Es si acaso Un nerf Al siniestro Porque está muy Muy fuerte ahorita No sé Es que esos dos tipos El fantasma Y el siniestro Están muy Manchados No mire un éter Están Manchadísimos Esos dos tipos Ay mira Este Galahadka Dice Puedo canjear mis puntos Por el mejor miembro De metapult para presidente O sea Halloween Pero como no está Me conformo con la segunda opción Por Saizuri Vaya Soy la tercera Soy la tercera o cuarta Yo debo ser la cuarta Yo soy la segunda opción Bueno pues Gracias por considerarme Galahad Creo que así se pronuncia Un saludito O sea Mira Mira esto de acá Un epic Un epic Espera Saizuri te dijeron Platos de segunda mesa Sí Es lo que digo Me fui la segunda opción ¿Estás diciendo que soy La copa de frutas Que te dan Cuando se acabó El helado de chocolate Lol Mira Nibi Está tu berry favorita La que me estabas diciendo Que fuera a ver En la generación pasada Sabrosa Viejo sabroso Viejo sabroso No mai Cómo se mueve Me da cosa Parece un console Alguien que te ayuda Cuando estás triste No mira Algún trabajador De Game Freak En el año 2006 Se levantó Y dijo Hoy me toca animar El movimiento fálico Del arbolito de esa valla Chango Hola mujer ¿Quieres competir? Ay sí Ahora vas a participar En un concurso Ay qué Qué flojera Te van a dar el vestidito Vas a ponerle Cositas Sí Por eso es Que te van a introducir Los concursos Las cápsulas Ay yo espero Que eso vuelva en el remake Y que se puedan usar En competitivo Yo casi no las usaba Pero sí las usaría Para presumir En competitivo Sí Seguramente quitarían Las letras de un on Porque tú sabes Ah para que no digan Majaderías y así Sí 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 de hecho Pues el chat Ya sabemos que de plano No va a poder grabar nada No La switch ni siquiera Tiene micrófono Para empezar Ajá No mal chat Sí Yo sí lo llegué a usar Para eso No online Pero sí Para reírme un rato Para grabarle Oigan En la siguiente Ciudad de donde consigues El IBC Vas a ponerle el mote No no es en la Espera Ahora va a la ciudad Corazón No Está aquí Es ahí ¿No? No es en la ciudad Del tercer gimnasio Donde está el casino Ahí está la casa De la chica rubia No Yo me acuerdo Que es en corazón Mmm Coño Tengo que refrescarme La memoria Hay que buscarlo Pero yo me acuerdo Puedo estar equivocado Déjame averiguarlo Ahora mismo Si es que nadie lo pone En los comentarios Antes de que yo Oh es un combi macho Eso vale menos que Eso no vale nada Vale menos que nada Qué bueno que Nibby vio Gravity Falls Sí Me ha dado ganas De verlo otra vez Ay mira Este Sebastián 1518 Canjeó mil Pero no sé Para qué exactamente Dice Oh no Ya me canjearon Este Otro gemido A ver pero sí A ver nomás El comentario que dijo Este Sebastián Es que nosotros Tres somos los mejores Dice Ay Ay A ver Ya me canjearon Las hadas son un chiste Y VGC No es que cero No más Las hadas son Lo mejor Y VGC 2020 Es que cero No mira Pepe Tuviste razón Es en Ciudad Corazón Ah sí 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 Yo me acuerdo Ya Sí se me ha mirado El diálogo De las pokebolas Realmente nunca lo usé Era divertido Eh yo lo usé un poquito No era mi parte favorita Pero lo usé un poquito Lo incómodo era que No podías dejar Un pokemon en el PC Si tenía esa cápsula Tenías que quitársela primero Uy Con razón no lo usaba No me acordaba La verdad Sí Es que este juego Lo jugué tan poco Porque lo jugué en 2010 Y salió blanco Y negro Ya poquito Después de que Acabé estos juegos Entonces Yo jugué diamante En 2007 Porque me lo prestaron Luego conseguí mi propia copia Y a esa le metí Más de 200 horas Luego jugué platino En una 4 Y luego de eso Pude ahorrar Y conseguir una copia De Hardgold No mentira De Soul Silver Y así Ah yo con blanco y negro Tengo una anécdota Ahí Esa fue la primera vez En la que yo me pude Comprar juegos de pokemon Ya nuevos En vez de segunda mano Pero No los pude conseguir A la fecha Antes de la fecha límite De los eventos Que te daban por código En el papelito Así que yo en blanco y negro Me perdí el evento De Shaimin Y en blanco y negro 2 Por un par de días Me perdí el de Geneset Ya Si Oye es cierto Que nombre le íbamos a poner Al siguiente Este si es Gastrodon Va a ser Es Kevin Ajá es Kevin Pero y el otro El otro Era alguien que donó Hace poquito Mabu Ventu No ya está Era mi rival Era Mabu Entonces Que por cierto Creo que él te va a retar ahora Ahí Entrando ahí Cuando cruces la mitad de eso Creo que él te reta Ah no Es devolviéndote por ahí Creo que es después Es despuesito Él te reta en medio de una cabina Yo me recuerdo Ahí está ahí En la cabina Este No En otra Eso es para lo del parque Para reforzar la amistad El Pokémon te sigue Es el mejor juego del siglo ¡Ah! Que de hecho Esa fue otra mejora Aquí Que aumentaron La cantidad de Pokémon Que te siguen En el parquecito Un añadido bonito Díganme que ahora Si hay pinches repelentes Porque ya estoy hasta La Mauser de De los Jodos Sí Me choca Que este juego Hay demasiado Dos Pokémon Viejos Pero y el Super repelente Viejos de su madre No El super repelente Deberían de haberlo vendido Desde la ruta Uno No ma Este wey Economía bro Nido Ball ¿Para qué? No sé Por si algún Pokémon Combina Combina con nuestros Bolsos También estoy enojado Ahorita Este Checa Porque no me acuerdo Si es en la casa De aquí al lado Del Ibi O en la que está Al lado del centro Pokémon Pero te lo daba así Sin más O había que hacer algo Creo que te lo daba así Por así Hoy vi El jazzista Que hace covers De Pokémon Hoy subió el cover De la tienda De hecho Ese wey Todo este año Ha estado subiendo De Sino Puro de Sino Oh Este lugar Siempre me causó Incomodidad Si porque la música No había música ahí Dory man Y mira ahí La cima del monte Corona Oh 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 Subterráneo donó Cien bits Hola a todos Y puso unos corazoncitos Hola subterráneo Hola Segurísimo Un besazo Segurísimo Que si hay remake de Sino En este sitio Algún NPC hará Una mención de Arkeus Mente y madre O lo terminan eliminando De por sí Si Quien sabe Es que es raro Porque Porque hay una iglesia aquí Pero es que curiosamente La iglesia si está apuntando Para O sea Es el monte Si O sea Yo creo que si está abiertamente hecha Porque Arkeus Es de este juego Por eso lo digo Mira a la doña ahí rezando Si la verdad es que Ese lugar me incomodó mucho La primera vez que entré Ay virgencita El Espíritu Santo Amén Oremos Y la gente se para En el nombre del padre Del hijo A mi me da risa Los memes de Terrible Oremos Pero me acuerdo Tuve la desgracia De haber visto Unos capítulos De Goblin Slayer Y hay una monjita Que se orina del miedo Entonces le pusieron Terrible Orinemos No mira Yo a pesar de que no crea Siguiendo la conversación A Pepe Yo me acuerdo De muchas de las canciones Y eso De hecho es lo que te iba a decir Como yo también asistía Por mis tíos Y así también medio Me acuerdo de como iba Y ahorita que lo estás diciendo Te digo Ah El Nibie se la sabe Uy Esperen El Pokémon me sigue Es el mejor juego De todos Ya me sabía una Que decía Espera ¿Cuál era? Ah ¿Cómo era? Era Señor Ten piedad Ten piedad De nosotros Sí Sí Esa la ponía Siempre Siempre Todos los domingos Sí 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 Yo para qué les miento Esto es lo mejor para ti Catecismo No papá No Yo para qué les miento Yo nunca fui a eso Por suerte Nunca te obligaron Pues Más o menos Sí me querían obligar Este A eso Y ahora sí como de Oigan Si ustedes ni siquiera Van a la iglesia ¿Qué le hacen? La última vez Que yo fui a una iglesia Fue hace como dos años ¿Quién se casó? Era algo de Acompañar a alguien A un retiro Era más una obligación Que Que ir por Tú sabes Eso Sí Pues sí Creo que si explorabas un poquito más Había un MT Pero no me acuerdo cuál Ya encontré dos Atracción y daño secreto Ah Ciudad corazón ¿Dónde está la casa de la señora Ivy? Ahí aquí Es esa casa creo Es una rubia Ajá Ella La del sistema del PC Hola Soy Bill Formacino Un llamado Ivy Aquí tienes Ah Aviento es lleno Dime que puedo ser su compu No Tiene clave Lol Qué clave Esta Esta clavas Qué trozo El de deseo Ah mira No hay nada en la caja todavía Ah mira Este Darkness 89.98 Canjeo No Y dice Saludos Desde el país En donde Nibi Jamás va a venir Ah ¿Cuál será ese? No sé ¿Cuál será ese? Ay Pero evolucionar a Ivy Glaceon Es hasta mucho después ¿No? Es hasta el monte Es hasta el Poquito antes del séptimo gimnasio Ay Qué hueva O puede ser Alifeon O Alifeon Eso ya Eso estaría más rápido Sí Ya nada más le aviento el caramelo raro Y ya Eso te iba a decir No tienes uno por ahí Entonces Mira es hembra Es hembra Qué raro Qué suerte weón La probabilidad es muy De 12 Era Mabu entonces ¿No? Mabu entonces Sí Es con doble Es con doble U Mabu Y así tal cual lo pidió Como vine con Chir Lo puedo buscar rápido Aquí en la En la sección de Minifuente Mabu Pues listo Este HSluis14 Dice Peter ¿Ya viste mi dibujo En acción Metapod? No lo sé Creo que no Métete ahorita Y revisa las Ay mi dolor Porque voy a tener Que regresar al bosque Las imágenes subidas Dale Regrésate ¿Cuál sería la forma Más rápida de regresarme? Pues por donde viniste Nada más Así es amiga Y es que después Para regresar Hasta que tengas Vuelo Pero te sale lo mismo Que esperarte a Gleisio Ajá Mejor para eso Ya consigo a Gleisio Sí Exactamente Ay no mames Se pasó de lanza Este wey Samer Dice que lo evolucionas A un Vaporeon Porque es hembra Loool Y aquí las piedras Y aquí las piedras son Ah creo que No en el subsuelo Si tenías suerte Podrías encontrar Un par de piedras Mira Pero Nibi Pero Nibi Pero Nibisote Pero Nibi Qué grande Nibi Cómo te atreves A venir aquí Te dije que éramos más Te dije que volveríamos Íbamos hacia ti Íbamos Pero Nibi grande O no Soy tipo agua No Había olvidado que era tipo agua Yo le pegué pensando que era neutro Oye voy a activar ya la pinche Bolsa Los perrelentes La bolsa Soy 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 la bolsa El saco Qué saco Esto Ay Dios Cómo yo alburí a ese tipo ese día Wey No dura nada Repelente básico Más de cien Más de trescientas publicaciones Y más de doscientas Son del saco Con forma de metapod Y a alguien Inocentemente ¿Cuál saco? Yo esta Lol Espérate El bosque está por aquí atrás ¿No? Era donde estaba el gimnasio de la morra Sí Ahí vete Sí vas bien Vas bien Vas bien Vas bien No manches Mira lo que dijo esta Vale Dice Pero Nibi era tan bueno Que sacaron Pero Nibi 2 Lol Porque lo que dice Si la PC es tan buena Es tan buena plataforma ¿Por qué no sacan la PC 2? Sí No ma Hace poco se me había olvidado Que pues o sea Vi la típica gente fastidiosa Que está diciendo lo de Pues con lo del Play 5 Pues te compras una PC mejor ¿No? Y me quedé como de Hay pinches güeyes mamones Pero después vi el argumento Y dijeron lo de la retrocompatibilidad Y que en la PC si hay juegos Y que si no quieres jugar los juegos actuales Pues juegas juegos viejos Y me quedé como de Chal Es cierto O sea de que dicen De que pues como la Play 5 No tiene ahorita Pues nada No Sí exacto La Switch cuando se lanzó Tenía Zelda Bomberman R Y Eh One to Switch Y Dos jueguitos más Y ya Sí Fue con el tiempo Que se puso buena Sí No la verdad es que Comprar la Switch Y el lanzamiento Se me hizo una tarugada Para que les miento Comprar cualquier consola De lanzamiento Mira actualmente A menos que tú de verdad Tengas ganas 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 De jugarte Demon's Souls No vale la pena un Play 5 Por ahora O sea obviamente vendrán más juegos Ahí está Ahí está Nice Sí no Porque conseguir a Glacium Va a ser una putada La verdad O sea este Lo voy a tener ahí decorativamente A Libby Y la verdad es que no sirve Y le puedo enseñar La Energy Ball Que tengo ahí guardada Oh perfecto Cierto Si la tienes Bueno es hora de usar Uno de mis ítems favoritos De toda la saga La cuerda huida ¿Qué? No aplica para las Ahí dice Cuevas y sitios cerrados Este no es un sitio cerrado No viejo Es un bosque Güey Pero en los otros juegos Se puede usar en los bosques Pero no en este bosque Pero no en mi pantano Yo tenía planeado decir eso Cuando lleguemos a la parte del pantano En este juego Mi pantano ¿Qué están haciendo en mi pantano? En mi pantano Mi pantano ¿Tu pantano? ¿Mi pantano? Mi pantano Mi pantalón Mi pantalón Está bien bueno ese poop Sí Muy bien No fue tan tardado No Ha estado más o menos cerca Les voy a ser sincero Ese bosque siempre me causó problemas Porque nunca vi la entrada Y la salida Justo ahorita también tuve ese problema Se me hace poco intuitivo O sea No la veo clara La verdad que eso es una entrada En los otros juegos Sí se nota más Sí un poco Mira puedo aquí dejar de presionar el botón Y voy a bajar solo Puta madre No estoy pulsando nada Momento poste Gotta go fast Eres un rayo Soy el rayo McQueen Cuchao Cuchao Eres el Mibi Cuchao Soy el peje lagarto XD ¿Qué es de? Soy el Yo-Yo X-D Te ves chido guasón Uy Te ves chido guasón Jugué un poquito más hoy Sí vi que subiste la captura Ay creo que es más rápido por arriba Sí es lo que te iba a decir O sea Sí es un short cut Pero en lo que te tardas con la animación Y eso Sí exactamente No conviene Hijo de eso Mouser Uy Arriesgate Arriesgate Que te salga un bíbar Seguro Shiny Ay no Vamos bíbar el Tú puedes Vidos mejor Ay es el Peronibi 1 Peter Perdiste contra mí en la primera ruta del juego ¿Cómo es posible? Ya muérete Ja ja Yo no soy de tipo agua Ese movimiento no es súper efectivo Oh no Oh no Salió mi Opel pero en Ibi Está ciego Literal ¿Vieron la naturaleza del Ibi? Dice la papa No Chale Mira de igual forma Este Lifion es mixto ¿No? Es físico Chancras Aprende No aprende Entonces Galation es el mixto ¿No? Eh Galation es especial Especial ¿No había uno mixto en las Ibi? Eh Pues es que bueno Siempre tienen una estadística más alta de 130 En el caso del Lifion Es el ataque El de 130 Ajá Ajá Mira que lo tiene 64 Ingenua ¿Cuál es esa? Esa te sube la velocidad Y Y Y te baja una defensa Ok Eh La recuerdo muy bien porque se usaba a veces con Salamence Yo siempre he tenido Además de las típicas firme, modesta Alegre Y Miedosa Siempre he tenido problemas para aprenderme Que sube y que baja cada cosa Yo me guío del colorcito y ya A ver si tengo una MT para este weón Pero eso fue A partir de Hard Goal y Soul Silver Mmm Retroceso Retroceso podría ser bueno mientras tanto Retroceso Y recuerda que recurrente es de tipo planta Es físico además Si no me recuerdo Eso es Es balasemilla Ajá Y es físico Pero tiene bien poca potencia Es multivolt Pega varias veces Sí Si es que lo aprende, claro Si es que lo aprende Ah, y el balazo Es especial No, y el balazo conviene Pero para por ejemplo el empoleon Sí Le estás dando coberturas de planta Eso sí Y recuerda es especial Pero convendrá Porque también tienes que checar las M Oscars Le vas a enseñar Sí, sí, sí A ver, pero Regresa a recurrente A ver qué tal Si es que lo aprende Si es que lo aprende, claro Vamos a decir lo aprende Pues supongo que va a ser una que es para tirar a la basura y ya, ¿no? Mientras tanto Es mientras tanto, sí, más que nada Sí, para que se defienda Quítale Refuerzo Refuerzo, ¿no? Refuerzo, porque Refuerzo, sí, casi no hay dobles aquí No, casi no hay dobles Refuerzo Solamente sirve la aventura de XD De Coluceo Sips Tu lechuga Muy bien La verdad es que me perdí ¿Qué tengo que hacer? Este El concurso Es opcional el concurso Pero hazlo Bueno, lo voy a hacer Porque es el último juego En el que hay concursos Mira, Fantina Ahí, ¿cómo que era opcional? ¿Aquí es la jefa aquí? Sí, ella es la que te da tu vestido Recuerda que ella te da el vestidito Sí, lo de Nibi No sé si en el juego esto es canon Pero Creo que Me acuerdo bien que en el anime Tu madre era coordinadora No sé si en el juego también aplica eso Por eso es que ella está ahí Creo No estoy seguro Ya Es que si no mal recuerdo Tu mamá es la del anime La peor del anime Sí, eso mismo Sí, exacto Su madre Era coordinadora Pero no me acuerdo Si eso era canon Aquí también Ya ¿Te has sorprendido De verme aquí, Rivena? Está aburrido De vacaciones Serás la sensación Ah, pero primero Deberías preparar Unos Pocochos ¿Qué tan incómodo Será eso Con un Con una copia De seguridad Este Kevin Castro Esta pregunta ¿Qué tragas, Peter? Invita Chocolate Prueba lo Tulio Está exquisito Yo no comería pene Tulio Ahí ya Si quieres Puedes participar O no En el concurso Pero ya Yo creo que Fantina Está en el gimnasio ¿Es en esta ciudad O es en la otra? Es en esa ciudad Porque ahí estaba Otro de los defectos De Diamante y Perla Que ella Era la quinta Ahora Si esto fuera Diamante y Perla Tú tendrías que Seguir viajando Ir a otra Tragarte otra ruta Tragarte otra ciudad Para llegar al tercer gimnasio Que es con regalas Siento que es hasta Más largo que En X Lleves que hay un espacio Muy grande Del primero al segundo Es algo así Ay chinga Aquí no me dicen Cuáles son los Ah, ahí está Ahí está Dulzura Carisma Dulzura Inscribe a Biduf En dulzura Seguro gana Carisma Carisma Yo creo que el Rotom En Carisma Va a ser el más fácil Pero dale unos Pocochos primero Nil Pero aquí los haces En una casa de al lado No los Pocochos Sí No me chistes Sí, tienes que salirte Ay, qué tarugada Lo que sí espero Es que si hay Remake No pase lo que pasó Con Horas Con los concursos Que se quedaron Con Modo Local Y no tienen online Es aquí Sí, no, no es ahí Espera, espera Habla con ese NPC Que está allá arriba Con lentes Momento triste Mis hermanas Hacen tanto ruido Que nadie se da cuenta De que existo Qué pedo Dios ¿Y dónde hago Los Pokecubos? Padres e hijos A Hammer Es que era la madre Tiene dos niños pequeños Y un bebecito Claro que hacen ruido Y hasta lo pusieron En la esquina Qué triste Pobre tipo ¿Dónde hago Los Pokecubos? Hay una casita Por ahí Creo que es una Caza izquierda ¿Esta? ¿Será esta? No, no, no Esa no es Estaba más abajo No me acuerdo Dónde se hacían Y ahora es aquí Creo que era esa Creo Para chuparse los dedos Decía ahí Ay, qué chupas Este Ándale Esa cosa Que parece en Epe Pepe ¿Qué? Te gusta el tipo acero Sí ¿Y quién me da La Pocochoquera? Tienes que decir que no Mira, me dicen Que no puedo No Necesito la Pocochoquera ¿Dónde consigo La Pocochoquera? ¿No te la daba El NPC que te habló Ahí Que estaba enfrente Del concurso Para inscribirte? Tal vez Pepe, ¿te gusta El tipo acero? No ¿Y este fierrote? No Ese tipo De cabello púrpura ¿El Dios qué? ¿Respectos de la vida? ¿Vas a el concurso? ¿No era él? No Déjame revisar Ah, investiga En la medianamente Confiable Wikidex Pues ya la pulen Un poquito más Hay algo que me choca Es que hay dos Poké Wikidex Ah, es que una Se quedó Este La abandonaron Pocochoquera Ya no tiene Información de la octava La vieja Sí, sí, sí Y me desespera Porque luego no sé Cuál es cuál Te la entrega El presidente del club De fans Pokémon En Ciudad Corazón ¿Y quién es? ¿Dónde está eso? Tiene que ser una casa ¿Qué está más para la derecha? Ese, ese, ese El corazón Sí, el corazón Te va a hablar por media Como todo presidente De club de fans Te habla por media hora De su Pokémon favorito Muy bien Soy presidente del club de fans Pokémon ¿Quiere detallar el Pokémon Alguna cosa que se hace? Ah, ese tipo habla mucho Dale Dale un poco de show Y bla, bla, bla Bla, bla, bla Ahí está Me acuerdo que el de Canto Te hablaba media hora De su rápida Que le gusta mucho Y que por escucharte Por lo menos al final Te daba un caramelo raro Yo digo que Nibia Acuda a los Estados Unidos Mexicanos Pero no sé Qué piensan ustedes Eh, lo dudo Dale Prepara Recuerda lo que te dicen No muy rápido Y no muy lento Es como el set Como el set Te gané lo horny esta vez ¿Cuál será la que me dé carisma? La picante supongo, ¿no? No me acuerdo Ay, es que no le metí mucho A los concursos Yo sí, pero no me acuerdo Mmm, con piña No muy rápido Ni muy lento, ¿verdad? Sí Eso en pantalla táctil Se quema Porque está muy lento Hazlo suavecito Se quema Remueve Al otro lado ¡Ah! Gordon Ramsay Estaría muy decepcionado Eres un swan Sandwich de estúpido Peter Se te va a quemar la comida Pero, Peter ¿Cómo te atreves a hacer eso? Sigue girando En la misma dirección Dios mío No hay movimiento En esta cocina You donkey You donkey Pero, Peter ¿Cómo cometes ese error De batir la mezcla Donde no es? ¡Deprisa, deprisa! Dios Te tardaste tanto Que No, se te va a quemar ¡Venga, hacia el otro lado! Eso estoy intentando Pero no es tan fácil ¡Balanteale, órale! Estoy intentando Dios mío, pero ¡No! No es tan fácil Con mouse, cabrones Seis veces quemado Seis veces quemado ¿Cómo te atreves a darle comida quemado A tus Pokémon? ¡No! Ya no quiero sus chingaderas ¿Sabes qué me recuerda a esto? Una vez hubo un tipo Que decía que Star Fox Command Otro juego que era Full pantalla táctil Era un juego malo Porque era incómodo De manejar Y el tipo Lo estaba jugando En emulador Moisés canjeó Saludón Me acaba de reclamar Que canjeó Y no lo vimos Este dice Peter No mames Güeteando Diciendo que El maldito Rals Donde peleaste con Bidoof Grande Te recomiendo Metapod Recompensas Es una recompensa De elegir un Pokémon Pero pues No lo voy a llevar Lo siento Moisés Y creo que es un Pokémon Con bajo porcentaje La verdad Sí Para colmo Y pues ya lo llevé En el pasado La verdad es que Llevarlo otra vez Se me hace pelonasmo Este Peter puso La pantalla superior Este J Black Dice No se vio el Ratatouille LOL Sí verdad Tenías que poner de fondo El All that you want Oye Cuando yo Se acuerdan que hace unos meses Yo me puse en modo Repostero Ah sí Hacía un pastel casi diario Yo ponía esa mierda de fondo Cuando Hacía la Shinibimamon Sí mira Es carisma lo que da Pero si viste lo que dijo Se lo comió a la fuerza Pobre Rotom Yo no voy a hacer otro de esos No alimentas a tus Pokémon De la noche Ya casi Se hizo de noche Cocinando Hoy es noche De sexo No le sabes al setso Peter Al setso Tú le vas así todo rudo ahí como vas Y ya al carajo LOL Carisma Era carisma ¿verdad? Sí A ver ya le toca a Valentina ¿Qué haría? Rotom no aprende paz mental ¿verdad? Lisa necesita frenos Paz mental Swampor necesita terremoto Paz mental Swampor necesita terremoto Paz mental Ya no lo voy a repetir de nuevo Damos y caballeros Concurso carisma A nivel normal Soy Salmón Salomón Salmón Soy comentarismo Salmón Final daré los resultados Hoy tendremos los siguientes Concurso Un niño pequeño Que no sé qué diablos hace aquí Liser Qué nombre más feo Suena como los nombres Que les ponen a los niños De ahora como Iker Iker ¿Sí? ¿Y qué? Mira Isma se llama la tercera ¿Conank? ¿Qué madre responsable le pone Reven a su hija? Tenéis 60 segundos para ponerle accesorios a vuestros Pokémon Ay pero Caldo no tienes Como casi no has hablado con tus Pokémon No creo que haya muchos ¿Qué es esto? Un mojón Ah mira brillito brillito Ponle ahí en las plumitas Eh yo creo que para que aparezca Tenía que tener contacto con el Sprite Ay Qué naco soy Qué shiny Y creo que tampoco Tampoco debías de sobrecargarlo O sea No me acuerdo Ay Dios Soy mal coordinador Cambia el fondito Misiela Un fondo nocturno Más elegante De noche Ay no se colocó El Tú le diste ok Por accidente Changos Changos A ver vamos a ver Oh no Ese sí está bonito Esa pluma no combina nada con su plumaje natural Calambre Calambre se llama No mamis Me está sujetando un hongo Y el mío todo ridículo Del de Isma Floria Si no tiene flores ¿Qué está? Dos gotas de agua ¿Qué pedo? Con eso no lograrás nada Bueno Este está chafo No no Ya hice el ridículo Qué oso Ay qué oso Trágame tierra Ah mira Les gustó Qué mal gusto tienen Es que Te dije lo de los sprites Tiene que tocarlo Una de las plumitas que pusiste No apareció La de la izquierda Ahora viene el minijuego de ritmo Por lo menos este es muy sencillo Ay ya me acordé cómo es Ay 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 No lo entiendo Pulse el botón cuando llegue Pero cuál No lo entiendo No me acuerdo El del color El del color Peter El rojo Sigue el rojo Tú jugabas Guitar Hero Ah ya le entendí Sí weón El color Ay Dios mío Peter Me decepcionas Eres un pésimo coordinador Ay ¿Qué es esto? Me ayudas mejor Este está fácil En serio No manches Peter Wey Me agarró tarde Lo hizo al inicio Esto no es excusa Ay es que Dios mío Perdónenme La revena La revena Coordinadora Eres tú el que baila Sí sí Eso sí lo entendí Pero La idea es ponerse Las difíciles A ellos Sí pero No 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 sabe Cómo dice No le sabe No sabe bailar No La revena Coordinadora de Hoenn No es la que estoy viendo aquí Esta es una persona diferente Ay no mames Yo casi no jugué Estas madres De excepciones Ahora viene el concurso normal Yo no jugué casi Estas madres En este juego No es excusa Para fallar En un simple Minijuego de ritmo Y lo digo de nuevo Una persona que sabe hacer Weight Dash Y el cancelling en Melee Mira dice básico Es basado Creo que este Pero cómo Cómo está eso Que son Que son tres jueces En vez de uno Sí Sí ya 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 Por eso los concursos aquí Son más Más chéveres La verdad Oh Dan bonus Por actuar primero Creo que depende Del efecto Del movimiento Turno uno Se lo aseguro Ay Le pusieron una estrellita Sí Se acumula cinco ¿Qué era lo que pasaba? No me acuerdo Te daban un chingo De corazones ¿No? Creo que sí Le robó el turno uno Pero creo que eran Tres estrellas No cinco No me acuerdo Son cinco Ahí se ven los cinco espacios Ah Ok Ok De eso sí me acuerdo Mira Mira Sí O sea Te puede ir bien En esta ronda No tiene una estrellita Tú puedes Swepear en esta ronda Pero no importa Porque como Por la forma en la que Te fue las otras Uy Uy Bien Bien Vendrías teniendo Madre mía Serías el tercero Ahora creo O el cuarto Ah tercero sí A ver Bájate el segundo Después Yo usaría doble equipo Actúa primero En la próxima ronda Ah mira Sí Esa es la combinación Doble equipo Y después onda Voltio Haz doble equipo ahorita ¿A salmón? ¿Se lo aviento? Sí 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 Porque te da calcio Salmón Es salmón Y como Agilidad Saquen competitivo De los concursos Dice May Jiménez Sí Por eso Es que quiero Que si hay remake De joven Haya online Para los concursos Porque se podría Hacer una especie De competitivo Con eso Impact Trueno Uy Eso ya se ha visto Bro Pues sí le gustó El juez está comprado O sea Ya se vio Porque yo utilicé Impact Trueno En el turno pasado ¿Verdad? No sé No sé si se refiere a eso La cosa es que Tienes que poner tu atención En el juez de pelo morado Porque te puedes robar Si consigues tú La quinta estrellita Es a ti que te van a dar El chingo de corazones Uy Ah pero está difícil Porque tienes el turno uno Sí Y si le das la estrella Alguien más se va a llevar La quinta Mejor Mejor te vas con otro juez Si le hacen a ella Puedo hacerlo Si le dan carisma En este turno A esa morra Mira mira Que estil Wow Que estilazo Se supone que te llevas primero Sí Se lo diste Ok perfecto Ok ok Si perdemos Será por el juego de ritmo Oh no No ma Y te pone Tienes que usarlo De a vueltio Te pone la cantidad Que lograste En cada ronda Según va escalando La barra Se lo voy a aventar A Telma ahora Sí 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 A ver Esto que más te conviene La cosa es que En el próximo turno Todos los jueces Van a estar ya casi a tope Sí Sí Tienes que ganar Las estrellitas ¡Uy! Y estrellita Estrellita ¿Dónde estás? Madre mía Esto está mal Mira se lo dirigió a él Hay chance Con que alguien se lo dirija A uno de ellos dos Y le dé la cuarta estrella Capaz y Ok Se asegura turno uno Madre mía Está muy rellito Tiene que ser cinco Sí 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 Creo que con eso Le dio la cuarta Sí Ay 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 Él que Y para colmo Mira él se aseguró Turno uno Chalice Uy no puede ser Se aseguró Turno uno Y le va a dar Con todo a ese Oh no Joder El del Pikachu Creo que es el que va a ganar Sí Uy Dale Peter Uy no va tan mal Pero sí El minijuego te va a joder Uy ay ay Este es el cuarto turno Creo Sería bueno asegurarte La El primer turno Actuar primero En la próxima ronda Sí dale doble equipo Sí 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 Ah ¿Tienes más o salmón? A salmón Da igual la verdad Los dos tienen La misma Dale al salmón A ver Sí Pinche Pikachu Mira mira tú Se lo dirigió a él Sí Ya Ya valió Horror esto Ajá Sí Ya valió Mauser Lo compró Ya Está arreglado esto Estrella roja Lo tiene todo Mira Va a alcanzar varios rosados Ahora Cinco A la madre Ay No puede ser Puta madre Está difícil Este competitivo Ajá Pero sí me imagino Un meta de esto O sea Son cinco categorías De concursos Y en cada categoría Según los movimientos Puede haber ciertos Pokémon Que sean los más Los meta Los meta Por los movimientos Que aprenden Te digo que esa idea Es buena Changas No Mínimo por los loles Pero el problema Es que la gente Se desconectaría Se los juro Ah Eso es cierto Ajá Podríamos Uy Me voy a llevar Las estrellas De ese men No está decepcionado Sí Lo malo es que Ya vio ese movimiento Impresión Lo hay Podríamos hacer este Concurso en línea Mira Sí Por eso lo digo Eso es lo que más me importa Hacer concursos entre nosotros ¿Más ocho? Más ocho Uuuu Peter compraste al juez Oh Shit Cajero Un saludo para Bidoof Oh Un saludo ¿Quién lo manda? Frano 27 Madre mía Me llevé como 10 puntos Frano 27 Un saludo de parte de Bidoof Tú sí sabes de competitivo Y de concursos Oh Dios mío A ver Vamos a ver Prepárese para ver Una barra pequeñita En la sección de baile A ver En pasarela Te fue Pésimo Pésimo Mi cielo Y en el traje de baño Homero No hay competencia De traje de baño Ay Dios No El Cherubi El Cherubi Dios mío Por lo menos Mira Oye Me conformo Me conformo Con que no quedáramos De último Ay perdí Peter Peter Ahora sal llorando Y córtate el pelo Esto es el desarrollo Desarrollo de personaje Ay perdí Un millón Cherubi El Cherubi El Cherubi es como el equipo este de los lobomurciélagos Compró el concurso Ah sí eso lo vi hoy Lol Cada vez que mencionan el nombre de un animal Siempre es una mezcla súper rara No De hecho los lobomurciélagos salieron en el año Bueno Ahora voy al gimnasio ¿Verdad? El otro día Un episodio que vi Pusieron ahí como unas palomas en la ciudad Tiene sentido Pero veo que tienen como unos cuerpos ahí Y digo Ah sí como de gárgola Sí Se veían mamados más o menos Sí Sí Fue como que ¿Qué rayos? Son como lagartijas paloma ¿O qué? Sí Dios Pero la verdad me gusta Eso de que haya De que los animales de ese mundo Sean fusiones de animales de nuestro mundo ¿Le da como su personalidad esa? Sí Pues sí Ah mira este es otro puzzle que cambió En el original tenías que Simplemente responder preguntas O eligiendo puertas y ya Está mejor aquí Ajá No te confíes Estefantina Yo creo que deberías derrotar a unos cuantos de ellos Es que ni siquiera sé cuál es el Pokémon más adecuado para vencerla No tienes triturar ¿Verdad? Yo pienso que va a ser este el pájaro Francamente Con ataque ala El pájaro Sobas Ay Pon la música del bosquecito De Ocarina of Time Tienes que ir Ajá eso ¿Pero cuál es el que tengo que escoger o qué? En cada habitación hay una baldosa En el suelo Y la baldosa El color de la baldosa El símbolo de la baldosa Es el que tiene Mira Apunta la baldosa Como un sol Ajá Busca el sol Eso es Ay Y te vio Te vio el agarrón Ajá Está más chido este Porque en el otro era solo responder preguntas Y ya Tipo gimnasio de Blaine Como el de Blaine Ajá Sí Siento que esa es la mejor opción Porque es Normie Y tengo con qué pegarles Pero no tendrá rayo el Blaine Uy Golpe bajo Boom Ahí va Y por poco Por poco decía Usa ataque rápido Lool Lool Y vas a hacer otra escaldar ahí Me da risa Que el ataque rápido Es meta Bueno Más o menos No es super meta Pero entienden la idea O sea No es un ataque malo En competitivo No Para nada Ya tengo sus nichos Hasta Zyzer Lo ha usado Sí Ajá Ajá Lo ha usado Don Comedias ¿Qué le pasa? ¿Es gracioso? A mí no me la absorba Rico absorvedor Lool Ah Ahí suy Dice que aquí no tiene Drifling Entonces aquí tiene el Miss Maygius ¡Oh! Y mira se suicidó Creo que sí Miss Maygius aquí pasa a ser el May Creo que sí Creo que sí Déjame consultar eso Ah sí Aquí está diciendo Trico AFR Que Miss Maygius Tiene onda voltio Oh shit Oh Tu momento ha llegado A ver Tengo el garchón Entonces Ah no Mira En Diamante y Perla Tiene Drifling Hengar Y Miss Maygius Pero eso es ya por ser quinta líder En platino Como es tercera líder Tiene un Dos Cold Tiene sentido Uy ya llegué Ok oye Dos Cold Hunter Y Miss Maygius A nivel 26 26 Miss Maygius Tiene rayo confuso Psicorayo Bola sombra Y hoja mágica Pero van a destruir a Peter Entonces No tiene onda voltio No Eh Dos Cold Tiene fuego fatuo Cuídate Espera no Fuego fatuo Es Sí 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 Es tipo fuego Así que sí te puede joder A esta rabia Ok Persecución Premunición Y sombra vil Y Hunter Tiene rayo confuso Garra hombría Hypnosis Y golpe bajo Pero están muy Muy leveleados En comparación a Peter Es que Peter no ha peleado O sea Miss Maygius Eh Dos Cold Hunter Están en el 24 Y Miss Maygius En el 26 Sí Le va a costar Y no tienes Este Cosas X No No tengo objetos X Porque si no Podría aplicar la ñera De usar puro ataque X Con un Es que no Los he visto en las tiendas Inténtalo Y leveleas con ella Perdiendo No Peleate con Peleate con Tres Cuatro Entrenadores De esos Este Lo que quería Buscar Era Los objetos X X Somos chavos Eh Creo que ella No te vende eso Me caga ¿Por qué en este Y la otra No las venden? Y la otra Te vende pokebolas Mira pokebolas Ajá Aquí se usaban Las cartas Todavía Yo creo que ya La quinta fue Cuando las eliminaron Sí Nadie las usaba No Es que No 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 Tengo como Bustear Te arruinaron La estrategia Pues Les iba a decir Que se me buscan Donde comprar Los objetos X Pero no va a ser pronto O sea Ahorita no te sirven Va a ser después A ver cabrón Veme ya Ataque X Déjame ver A ver Dice aquí Yo siento que esta cosa Si podría Pero necesitaría Más pociones Obtención Es en ciudad Ah ok También hay Se vende en el centro comercial De ciudad rocabelo Que es la que No Te falta mucho todavía Esa es la que vendría siendo En este juego La ciudad del quinto gimnasio Pero que Es la de tipo lucha En diamante y perla Esa técnicamente Era el tercer gimnasio Si Es la cumatora Verdad Ajá Esa me era La trish La trish La trish chiquita Con patas Con patas Peter Ya vali Dice Gabriel Gracias Gabriel Uy ahorita vamos Con la vieja sabrosa Cállese viejo Sabroso Ahí está Si como dice El peje lagarto Pues para le velear Un poquín Si Ya para el siguiente gimnasio Creo que Tendrás a Staraptor Está en el nivel 34 Si También ya creo que Lo ibas a tener en polio Ay adoro a Miss Drebos Quita esa cosa horrorosa De aquí No mames que no te gusta Miss Drebos No la verdad es que Si me gusta Está bien padre A mi me da igual Pero el que si me gusta Más es Miss Mayus Porque es una brujita Si Es una túnica Y un sombrero De bruja Pero al menos Es mejor que gente O ya se Puedo hacer dañero Y usar puro doble equipo Este wey Momento ¿Vamos a aplicar lo de Chansey? Si Si Podría ser eso Ya nada más Que la suerte Sea la que me pegue Y ir por muchas pociones Si Yo creo que voy a hacer eso Para pasar a este gimnasio A ver voy a curarlo Para no gastar Esto va a estar interesante De ver Momento Chansey Muy bien Super poción Ah tienes 22 mil Compra 10 No necesito tantas Lo que me gustaría Es que hubieran revivir Pero no hay No revivir todavía Es muy pronto Me choca Porque a esta altura Del juego No te venden Este la Los super repelentes En los Ya estaba ¿No? Espera Todavía tienes el revivir Que te encontraste Sí Ya lo echaste Sí Sí lo tengo Ok ¿Ya apareció El júzmano sabrosón Que te da el lucario? Pregúntame ahí No Eso es Muy 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 después Eso es después Del sexto gimnasio En la ciudad De la biblioteca Ah no En la Sí Ahí Coges el barco Y te vas a la isla de hierro Ay Coger un barco Este güey Primero ¿Qué pasó? No que también hay un choque conmigo Porque aquí la palabra coger Se usa de la misma forma que se usa en España Oh ya No se usa como la De la forma en la que la usan ustedes en México Uy ¿Sabes qué significa eso Ernesto? Que tienes que venir a México Que deberías de acudir a los Estados Unidos mexicanos Te fuiste por el círculo Ah Es que cambian Sí Cambian Sí weón Cambian Y de posición también Mira Calle Sí que más barro Puedes coger un cohete Gigante Arianígena Puso un barco Que no Lol Pinche Pepe Enfermo Estás enfermo No 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 Está a la derecha A la izquierda A la izquierda Vete a la izquierda Sube y vete a la izquierda Me va a ver esa persona Pues aprovecha weón Looking cool Joker ¿Te ves chido guazón? Peter contra La líder Jim Ya bailó Peter F en el chat Dice Gabriel Gabriel Rafa Porque suenan como Conjuros malvados Usan nombres Yo intentando Oh ya se mató Yo intentando pronunciar Nombres de Twitch El demonio que acabo de invocar Lol Oh Si es cierto Que acaba primero el turno En este juego Manda Gunter Manda Gunter Porque el problema De que sea Foxuna El que se pase este gimnasio Es que ya En la siguiente ruta Si va a haber un aumento Considerable de nivel Y los demás no están a la altura Si de hecho Eso es lo que quiero Experiencia fácil ¿Quién tiene el repartidor De experiencia ahorita? El... Si se lo dieron Tenía que haber 35 Pokémon Y tenía visto 45 y se lo dieron No, no, no Pero me refiero ¿Quién lo tiene ahorita? Ah No sé Del equipo Charles No mete nada Está mejor el... No lo tiene Ah, lo tiene Gible Creo Si lo tiene el Gible Ah Ok Ah Pero esa es otra Que para el siguiente gimnasio Ya tendremos a Gbyte ¿A qué nivel evoluciona? De... O el 30 y algo, ¿no? Ajá Yo no se pasa que tarda Para Garchon Para Garchon Es el 38 No, no 48 Sí, 48 48, sí Vamos, pégale a él Puta A ver, Gible Uy, no te salió la estrategia En el 24 Evoluciona Ah, mira Es antes de lo que pensaba Sí, le falta poco Bastante rápido Uy, va a estar broken Entonces Sí Porque tiene de ataque físico Déjame ver ¡Vómonos! Uy, tenía la Focus Ash Tiene 90 de ataque físico Espera, tenía un mato, ¿no? Espera Gabyte Gible está a dos niveles De evolucionar Se me olvidó Que estaba confundido Manda Gible Para que agarre ese chín de experiencia Sí, pues sí Está a dos niveles La verdad Es que me gusta más Que digan El pero no había objetivo Que el pero falló De la De los juegos actuales Oh, y tiene Híjole su puta madre Mira, esa es otra cosa La Furia Dragón ¡Oh! ¡Furia Dragón lo va a matar ya! Sí, está muy broken Para niveles bajos Está muy fuerte Si Staravia no puede La Furia Dragón de Gible Mira Sinceramente Si no quieres Pasártela mal en el gimnasio Creo que te conviene Ahora mismo Levelear un poquito a Gible Porque está A ese nivel De evolucionar en Gabyte Sí Y va a hacerse más rápido Evolucionalo Y más fuerte Ponlo en primera posición Voy La viento una poción Porque soy huevón Para salir Dale, dale Pobre Foxuna No importa Es el que ha sido El pinche MVP del juego Sí Oye, cabrón Por lo menos Primplop no se va a quedar Como Grobile En el ronde es Zafiro No, sí No, no, no En Zafiro Pinche Pokémon feo Furia Dragón Debió ser movimiento Como movimiento sísmico Dice Harkuzzi Sí, lo bueno Es que ya tendría a Pokémon Que lo enmonice Como el Hada A huevo No Sí No Depende Tal vez Sin embargo Este güey no debe tener Nada de ¿Qué? De Fensha X Está más o menos Está bien Está bien No obstante Oh, y mi lente de contacto Yo siempre me imaginé Que a ese golpe Le pegaban los huevos Hasta la animación De que viene un golpe arriba Y después Le pegan los huevos Por algo Es tipo siniestro Porque se supone Que un golpe bajo Es un golpe Sucio Un golpe poco honorable Que no se debe Y no hay nada menos honorable Que golpearte las bolas Y no hay nada menos honorable Que no venir a México No venir a México Me encanta como Nibi Ya lo sabe Predecible ¿Cuál es predecible? Nibi Si tú no vienes a México Eso también es predecible A ver, espérate Pepe ¿Crees que Nibi Venga a México? Me pondré como un cinéfilo mamador Ay, eso está difícil Yo creo que No, jamás Exactamente Eso sí es predecible Oh, no Qué bueno que no es dos veces Eso lo bufearon No entiendo Qué le pasaba Y falló Ay, no, 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 no No entiendo qué Ay, Dios mío Voy a tener que usar Shockwave derrota Una hora aquí vamos a burlar No, tengo shockwave Vamos, dale de nuevo Dale que estamos leveleando a Gible Yo sé que él puede No, ma Confío en ti Se llama Pastita Llámalo por su nombre Sí, 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 sí Es que Ándale Pastita Sí, yo no suelo Ponerle nombres a los Pokémon Me dice Iksumi Que me recomienda Dejar a Gible Hasta a nivel 27 Para que aprenda Garra Dragón Y ahorrarme la MT Pero seguramente Aprende Garra Dragón Después, ¿no? Como Creo que sí Como Gabite Lo que sí recuerdo Es que es Carga Dragón Pero no es muy bueno Sí, porque falla ¿Aprende Carga O Garra O ambos? ¿Pueden buscarlo? Yo hago lo que es Carga Para ver si en Gabite Aprende Garra Dragón Lo voy a buscar ahora Gracias, P.G. Lagarto Uy, eso es Cupir Qué escupo Uyyy A ver ¿Qué pasó? ¿Derrotaron a Gible? Oh, mierda No lo vi Estaba buscando Ok Ajá, aquí dice Nivel 27 Gible Garra Dragón Pero Si busco a Gabite 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 aprende Todos están diciendo No, mejor que lo evolucionas Porque Gabite Aprende Garra Dragón Al 33 Y Carga Dragón Al 49 Pero Con Garchomp Oh, ya Con Garchomp Tienes Carga Dragón Al 55 Y Garra Dragón Al 33 No, eso ya es para Movimientos Pero sí, mejor evolucionalo Ya Pues voy a tener que Revivirlo Ay, por eso muchachos Es que prefiero pasarme Los modos speedrun No ha pasado nada Y llevamos una hora Y media de directo Chales Pero es para la Experiencia completa Sí, supongo Por eso es que Tengo prisa Con acabar ya Con la líder Nibi Es que así Lebelear Es menos tedioso Sí, pero así La liga La líder Te será menos difícil Cuando te esté Cuando te esté Destrozando Me lo agradecerás No creo que me destroces Y uso puro doble equipo Hmm, ya veremos Pero como sea Quiero tener al Guy Bight Este, para Opción Vaya Aquí abajo ¿Qué habrá? Creo que te bloquean El capazo Sí Chales Se pasan de riata Ay, no, no, no Ay, qué pedo Es que perdí la Ay, presioné unos botones En la computadora Y perdí la ventana Híjole, es un mouser Momento Snorlax Canjearon algo Están diciendo Que alguien canjeó A modo Bidoof Modo Bidoof Bodokele canjeó A modo Bidoof Peter, aunque nos tardemos más Debes de evolucionar A Gapai Para que tenga mejor chance De ganar ¿Cómo se nota Que debes de aprender De sobre la aventura? A ver, vamos a intentar Este Busca pelea Qué bueno que existe Esta madre Vétete en la hierba Y ya Derrota dos Tres Y ya Oh, no Tardas más tiempo Poniéndote ahí De que no quieres hacer eso Que haciéndolo Está bien Quita el puntero Luego me choca Que hoy mira Oh, el Rals Peter, sin Destrózalo Esto no me gusta Sobre todo Porque usé Un ataque dragón Sobre él No manches Siento que con terremoto Hubiera sido más rápido Eh, sí Yo creo que también Es que además Gible no debe tener Mucho ataque 70 Está ok Ay, qué lento es ¿Por qué crees Que quería usar El busca pelea? A ver, espérense Es que mi Trastorno obsesivo Compulsivo Me está diciendo Que le mueva Los ataques Por eso es que Vamos a tardar Una semana Con este juego Primero va el dragón ¿Qué estás haciendo? Pero es que Es el ataque principal Pero es que Es tipo Pero no combina Con los tipos Es dragón tierra No tierra Es dragón Exactamente A la madre O sea Eso ya es mucho Para mí ¿Es un pirata Fantasma? Es un pirata Fantasma Fantasma Exacto Listo Listo Ya no me da Dolor de cabeza Está mal Porque Tienen un saludo Pero no lo veo A ver Niby sigue En modo Bidoof Viva él Vamos Destrózame Para que pastita Evolucione Destrózame Destrózame Niby quiere Que lo destrocen Ya huele a caca Pistola de agua Terremoto No Lol Ese terremoto No me vencerá Porque Ah no Olvídalo Oh fue crítico Pobre Iba a decir Iba a decir No contabas con que Viva él es chileno Que eso Estamos acostumbrados a eso Lol A ver si Con el busca pelea Otra vez Ya me dejan Ah Fue Hitting Creo que Si se pronuncia Hitting Canjeón Saludos Saludos amiguito Saludos a Hitting La verdad La mejor opción Es Dice Mabu Mira se ve a Roselia salvaje Roselia Lástima que ya tengo a Lifion Yo creo que fuera el dragón Le mete más Sí Mátalo Smoke weed everyday Mamá He metido trope Hijo de su puta madre Yo creo que si me va a matar En el siguiente turno Mejor reemplazo Oh sí A ti La verdad es que Solo lo voy a tener Como segunda opción No es que me interese tanto Yo confío En Foxuna Smoke weed everyday Ataque Ala Tú ni bien Nunca dejaste de ver El anime de Pokémon No Chale Yo sí Ay Anda Pastita Está evolucionando Pastitota Ahora No es pastitota Sería Past Pastota No 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 Es pasta Deja de ser una Deja de ser una paz Y se vuelve espagueti No es pasta Y después se vuelve pastota Pasta dental Peter Es un chad Puro respaldo tiene No entiendo a qué se refiere este men Dice Deilandi Supongo que es por el Que Gabite Es el respaldo de Staravia Ah Ya Bueno ya ve con la líder Entonces cura Dura Dura Dau 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 Homero Vamos a tomar cerveza Es chistoso Que este sea el juego Más lento A pesar de que es en el que Ya puedes correr en interiores Lol Pues es por lo mismo Porque Barry Se robó toda la velocidad Lol No pero este Si está menos feo Que Diamante y Perla Que siento que esto Esto que está ahorita Que esta Fantina Tengas que regresar Alenta mucho el juego En No y cosa Recuerda que la velocidad De Sorfeo Fue otra cosa que arreglaron Que iba lentísimo Por algún motivo Ah Si cierto ¿Se acuerdan de lo que Añadió Hardgold y SoulSilver Para las zapatillas Que tú las podías dejar fijas Con un botón El símbolo es El símbolo Un triángulo Un corazón Un corazón Es el de hasta el fondo ¿No? Tienes que confiar en el corazón Te está dando El pub del precio de la historia Te ofrezco mi corazón No Por esa mierda No Ahí le faltó Es el de Thanos Que fue a empañar Las piedras El de Thanos No sé si Pepe lo sabía Pero el de Thanos Tiene esa cola directa Oigan ¿Me pueden investigar Los movimientos de Lifion? Están culeros De una vez te digo Sí Te los digo ahora Vamos a ver Es nivel 20 ¿Verdad? 21 21 Sí, 21 Ok Aquí dice Que Lifion Forma parte De la misma cadena Evolutiva que Vaporeon Y sabían que Vaporeon Ay, va Por mi Esqueroso Ok, mira En el nivel Ah, espera Es que esto es cuarta Generación Iba a decir En el nivel 25 Aprende Chica Drenado Pero no lo aprende en cuarta Lo aprende En blanco y negro 2 En el 29 Aprende Síntesis En el 36 Hoja Mágica En el 43 Giga Drenado Dios, no tiene nada No En el 78 No, mira Hoja Aguda El bueno Bueno Hoja Aguda Lo aprende en el 71 Ay, Dios mío Este Tilted Shock Canjeo Saludito De Pedro Lares Pero aquí no hay Nadie que se llame así Así que Saludos De mi parte Oh, qué bien Dicen que esta chingadera Tiene este ¿Cómo se llama? Fuego Fatuo Sí Pues vamos a ver A ver si lo acierta Tienes anti quemar ¿Verdad? Supongo O tengo las berries Por eso yo digo Siempre compro Uno de cada cosa De esas Oh O premonición No falla O si falla Que yo recuerde No falla Fuego Fatuo Ay, no Sigue subiendo Precision Digo Evasion Y luego Cura la quemadura Sí Ojalá tuviera Fakade El Fakade El Fakade El paso Tortazo Yo lo pronunciaba Así A ver Ah, mira Daño moderado Está bien Está bien Con ese van Tres Creo Cuatro Sí Uy Esto sí va a doler Creo que ya viene siendo Hora de curar quemadura El siguiente ¿No? Ah, no Sí, yo creo que Este sería el mejor turno Para curar quemadura Sí Por La quemadura Por el daño extra Que te va a dar Barrita plus Creo No Eso es veneno La barrita Creo que te cura estados Sí, cura cualquiera Cura problemas de estados Sí Ay, pero nada más tienes una Ese es de sueño Ese es de PP Chagos Por eso te dije Te dije Compra uno de cada uno No, yo prefiero Los Full heal Y ya Hasta el anti-hielo Compro yo Güey No mami Ahora sí Super poción Y Ahí Ya después de eso Viene la premonición Sí Eso ya viene la premonición Y aquí espero que no me vuelva a quemar Si Tengo tan mala suerte Que se creo que acierte Ah, mira Uy Por suerte no Tienes más 5 de evasión Si quieres ahora Te avientas el más 6 No Tengo más 4 Este es el quinto Ya Jutsu clon es de sombra Ahora usa el mini-mice Listo Ya estamos más 6 Solo espero que no me tenga la mala suerte De que me queme Aunque debe ser como un 20% De que lo logre, ¿no? Es una chamba Voy a defender Voy a defender A Foxuna A Foxuna se pasa al gimnasio solo Pues Pues esto es mala suerte, Nibi No, pero no reemplaces Ay, Dios Mira, lo quiere atrapar Se quiere desahogar atrapándolo Ay, este Alex Nos está insistiendo Que la brujita tiene onda voltio Pero según veo en platino No lo tiene Seguramente lo está confundiendo Por el postgame O algo así Ajá Yo creo que lo confunde Chales Momento, chales Ay, ay, ay Falló la premonición ¿Qué pociones, güey? La premonición Si puede fallar Vaya, no sabía eso Sí, falló Te lo pusieron ahí Sí, sí, sí Pensé que era de esos Que no fallarían Ok Lo bueno sería Ahora Ahorita va a curar Sí, que gaste las pociones En ese Y no en Hunter Exactamente Cura tú también Aprovecha Ajá No puedo creerlo En serio No puedo creer Que me quemó Con 20% De probabilidad Y ya menos ¿Tienes cómo curar Estado entonces? ¿Cómo? Super positivo Entonces ya no tienes Cómo curar Estado No No tiene cómo curar Quemadura En específico Pero puede curar Ahora mismo Sueño Y veneno Y Hunter Tiene hipnosis Es que es parálisis Lo que puede curar Ah, ok Chales Qué pinche mala suerte Mira Para estar quemado Le mete bastante Buen daño Pues sí Pero es Halloween bebé No es Miss Magius Eso sí Sí Pero Miss Magius No tiene defensa Pero tiene dos niveles extras Es nivel 26 Pero falló Ok, bueno Ok En el próximo turno Lo bueno es que Como está quemado Hunter no te va a poder dormir Eso sí Preferiría que me durmieran Así que Mete super poción Es que todo su equipo No tiene defensa física Por eso se me hizo Como lo más contundente Que este güey Se barriera al equipo Golpe bajo Quedó El Hunter Que no está feo El Hengar Que no está feo Ay El Hunter Sí está padre A diferencia de Hengar Mira, mira Pues insisto En que tiene Muy buen daño Para no estar quemado Ahora imagínate Si no te hubiera quemado Se caería de dos golpes Uy Que gaste Ahí tal vez Si tiene otra super poción La gaste ahí Sí Perfecto Bueno, está bien Está bien Otro golpe Y luego de ese golpe Poción Ese va a quedar De dos golpes más Sí Pinches quemaduras Insoportables Te viste curar ahí Ah, ok Qué bueno que falló Sí Mejor curo aquí Sí Yo creo que aquí Ya es el momento ¿No? Porque además Golpe bajo No creo que le haga Mucho a este Pokémon A no ser Que sea crítico Bodoke 18 Pregunta ¿En qué número De medalla vamos? Adivina amigo En la tercera Listo Se fue Que venga mis mayos Tráiganme a Thanos Al Titanos Al Tanates Quitanates Este nuevo episodio De The Mandalorian Sale Ahsoka Thanos Venganza Está bien Cullero Eww Auch Ahí está Mis mayos Oh Ese Pokémon Sí se puede ver Cielos No puede ser Es mi último Pokémon Te maté un crítico Mira Aquí la malo Es que Esta wea No falla Sí Hoja mágica Tiene precisión perfecta No Más bien ignora Evasión Por eso mismo Precisión perfecta 100 Otra cosa es que Su efecto es que Genora evasión Tú me entiendes Tú me entiendes Tú me entiendes Es como rapidez Es la misma mierda Ay está cabrón esto Porque nada más te quedan Dos super pociones ¿No? Yo diría que es momento De darle paso a Gabayte Yo también pienso Algo parecido Que ya sería momento De dejar que este wey Muera ¿No? Sí ¿Sí creen? Sí Es que está quemado Ah bueno Ahora de puro terremoto Se pasa esto No porque le evita weón Ah sí De pura Eh ¿Cómo se llama? Furia dragón Eso es lo que me preocupa Ah sí weón Es que eso es lo que no me gusta Ve Sí Sí o sea este El daño que tiene Es inmenso Sí Uy 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 pero tenía La citrus berry No manches Nunca me rendiré Ataque rápido Ay no no se puede Exacto Remplaza por Beedoof Que es tipo normal Voy a comerme esa bola sombra Como si nada Je ¿Lo ven? Muy bien Gracias Beedoof Por tu sacrificio Les dije que sería Que útil Ahí está Ahí está Este sí tiene inteligencia La CPU Mis sesos Pensando en la evasión Y todo eso Uy lo humilló por mi crítico Mis sesos Listo ahora Garchomp Sí puede Por eso te dije Que lo evolucionaras Ahora No era necesario Gible le hubiera metido El mismo daño Cabrón Tiene 90 Pero no hubiera resistido La bola sombra Exactamente Si no hubiera resistido La bola ¿Alguna vez me he equivocado? Sí Cuando dijiste que este año Vendrías a México No les gusta Sufrió con un golpe bajo Has ganado la ley de Fantina Eres increíblemente fuerte Ahora sé por qué he perdido Me has dejado a no nadada Eres muy pero muy fuerte Y tu equipo Pokémon también Menuda destreza Es un honor para mí Concederte la medalla De mi gimnasio Vieja sabrosa Fantina Te he entregado A Revena La medalla reliquia ¿Me permite Despejar? Despejar Gracias Gracias Máquina técnica ¿Y qué te da? Creo que era Bola sombra de seguro ¿No? Yo creo No sé Contiene garra hombría Creo que no es tan útil Es bueno Pero es mejor Bola sombra Sí Sí Pero Lifion No lo aprende No No creo Aprende pura porquería Planta Lifion aprende Tijera X Qué curioso Porque es una evolución Cercana a este A Vaporeon ¿Y ustedes sabían Que Vaporeon A Vaporeon Bueno mira Yo se lo pondría A Gabyte A Pastilla Sí yo también No pienso Solo para que tenga La cobertura De hecho Tener cobertura Contra fantasmas Y psicóticos No está mal Le quito de arriba ¿No? Tormenta de arena Bueno Sí Francamente Nunca voy a usar Tormenta de arena Imagínate Imagínate que Nibi Viniera a México Pepe ¿Tú te podrías imaginar Algo tan irreal Como eso? Cura el equipo Porque creo que ahora Sí viene otra pelea Con Barry Ajá Creo que aquí es donde Viene la que decía Nibi ¿Barry tiene a Barry? En medio de una casetita Ajá En la caseta En la que vas a bajar ahora Creo que te reta Ahí en medio de eso Y ya tiene su inicial Evolucionador Pato el Bardo Pregunta que Cómo es que Gabite Tiene terremoto Tan rápido Es la magia De las drogas Magia Magia Pokémon Entonces ya Al equipo Solamente falta Añadirse gastro Es probable Sí Aunque lo veo Un poco pleonasmo Pero lo voy a llevar Igual El problema sería Su nivel de evolución Ay no mames Lo voy a capturar Cuando ya sea gastro Don Aquí abajo No puedes pasar Entonces ¿En qué lado es? ¿Arriba? Es a la derecha A la derecha A la derecha Mami Sí ahí Ajá Creo que ahí Es donde te reta Sí Hola 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 Lo canjeo Un saludo Bola 62 Pásala bien Sansala dime Empecemos Sin más dilación Comencemos Ventu Estará bien Oh mira Una mirror match Mirror match La verdad La verdad Sí Rotom Uy Bueno tienes la onda Uy de tu propia medicina Te está dando Con que así se siente Con que así se siente No contaban Con mi astucia Uy Si es one hit K Oh Sí cayó Nice Ahora por vencerlo De un golpe Te va a mandar a A Grotu A Grotu Ah Weasel Vaya Que le pasa Es estúpido Que pedo Suicida Creo que si con el primer Pokémon Que mandaste Lo hubieses derrotado De uno o dos golpes Si mandaba A la inicial Ya Pero como fue reemplazo Por eso no lo hizo Supongo No Sí exacto Esa es la forma Que tiene la IA La IA De querer compensar Como la dificultad De oh Venciste muy fácil A mi primer Pokémon Voy a mandar al más fuerte Que tengo entonces Para intentar vencer Al tuyo Exacto Ahí viene Grotu Si no fuera Porque estamos en stream Si fuera una partida Mía normal Aquí yo haría El típico Oh mando a su inicial Yo mando en el mío Aunque esté en desventaja Para que la pelea Sea más épica A veces lo hago Pero solo si el inicial Tiene cobertura Sí Es divertido Sí Y cuando tienes tiempo Y tienes buen nivel Ay Ay como te odio Voy a aguantar dos más Eh Deylandi comentó Deylandi comentó ¿Sabías que Rotom Al revés Significa Hola gamer Juguemos Juguemos Sí Sí Ya lo acabo de ver El comentario Yo pensé que ibas a decir Bueno iba a comentar Que significa Hola diablo No Ese es este ¿Cómo se llama? Es Volvasar Yo recuerdo Que cuando era chico Decían eso en la primaria Que Pikachu Al revés Significa Más poderoso Que diablo Poderoso que diablo Que diablo Que diablo Que diablo Es que diablo Sí Más poderoso que diablo Dios mío Y para colmo Había gente que se lo creía Sí No El MVP Es el pinche pájaro Eh La verdad Sí Te digo Yo me acuerdo Que Ay diablo Cuando estaba en la primaria Tiene dos iniciales Cuando estaba Cuando estaba en la primaria Primaria A los padres Le mandaron una circular Advirtiéndole Sobre Dragon Ball Sobre Pokémon A los No 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 Qué estupidez Bueno Tienes que entender Que por la luz Producirá Epilepsia Hay dos epilepsias Una es Una es Enfermedad Otra Es Demonio Escuchen bien Convulsiones Y epilepsia El mal El mal Te posee Agárralo bien Brother Daño cerebral Daño cerebral Permanente Tú estás Esclavo Del mal Amigo del demonio Está bien buena Está bien buena Esa cueva Sí Qué pena Que ese tipo Se retiró Se llama Soy tan sutil El tipo Que lo hacía Sí 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 Es un buenazo Ese güey Sí Ahora vas a llegar Después de esta ruta Llegas a Pueblo Solation Santa Cachubucha ¿Por qué están tan bajos Los Pokémon de nivel? Que en este pueblo Es en donde está La guardería Y la ruina De los Unou Ah no Pero antes Está la de Spiritomb Sí La cosita de Spiritomb Y justo ahí arriba Está el Pueblo Solation Oh ¿Sabes dónde te vas a divertir? Un montón Peter Tienes que entrar A lo que es como El cementerio O la torre esa Ajá La torre esa Sí Sí Para divertir Muchísimo Te lo aseguro Es pura diversión Sí Se me había olvidado Esa pinche torre Y luego de eso Vienen una Una o dos rutas Que eran como con lluvia Güey Detesto entrenar Con Pokémon salvajes Oh Y unas gemelas Creo que esas tienen Al momento Ve que este Ajá Al lado está La que yo pensaba Porque su puto Sprite de Overworld Es un Pikachu Y es una niña disfrazada De Pikachu Sí Sí Yo pensaba que era un Pikachu Que yo podía atraparlo No Qué asco Me mandó a los bebés Innecesarios Que no sé por qué carajos Se inventaron Yo pensaba Ay Dios No yo me emocioné Cuando yo vi a Rotom Digo Si es que a Rotom A A Drifling Un viernes A Drifling Perdón Porque yo pensaba Que como estaba en el Overworld Me iba a seguir Si yo lo atrapaba Oh Sí 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 Güey Qué asco Quitan esas cochinadas De mi vista Pero pensé Más Juego Junter se convirtió En reggaetonero Ok Este Vamos a dormirnos Un rato ¿No? Siempre me gusta Esa animación Ah Ya acabó Pero a ti te recuerda Porque las malgaditas De Peter Por eso te gusta ¿Saben qué es algo Que odio de este juego? Estoy picando el botón A Y no puedo No me deja seleccionar Nada No Tiene autoselección En cambio En blanco y negro Si seleccionas un espacio vacío Si te lo toma Como el ataque Al otro mono El mal Mira es el Pikachu Atrápalo Es el Hola Diablo Ay no Si Que la Foxuna Se da ching Hola Soy un Pikachu La niña Enferma Mental Trinio A un Pichu Ah Mi Pichula Lol Pum Baby Te pego Pum te pego Wey Han visto esos memes Que dicen Pum te pego Si si los he visto Oigan Ustedes no creen Que deberían de bufear A Pikachu Y a Raichu Muere Fan de la Sabin broken Wey Ah Esa es la de Spiritomb Si Habla con 32 personas Pero eso tiene que ser De cualquier lugar O de aquí a huevo Es con el online Si con un amigo O en el modo local Con un amigo Ah también Si También con el modo local Puedes hablar con el 31 o 32 veces No me acuerdo Y ahí ya Te aparecen unos ojos Hiper realistas Que tienes que ignorar Y seguir viendo Y seguir viendo Si ya se me había olvidado Es que yo nada más Un día agarré Y le di a la roca Y ya me había salido Yo no entendía Cómo funcionaba Si yo tampoco Con su tiempo Yo lo busqué En internet En ese tiempo Era cuando yo apenas Estaba empezando A usar internet Iba a un cyber O cyber Y ya como Al año siguiente Me pusieron internet En la casa Cyberdragón infinito Yo digo que Nibi acuda A los Estados Unidos Mexicanos Para estar En una reunión Amistosa Con sus queridos Colegas compatriotas De Nación Metapod O sea Ven a México Nibi No Eso nunca pasará Este es el que Si duerme ¿Verdad? Ya no Si Ay puta madre Es el que confunde Siempre Siempre los confundo Beso dulce Beso Cuando Nibi Te dice que va a venir A México No hijo Ya no te creo Yo me pregunto ¿Qué pasará Cuando luego de eso? O sea El chiste es aparte Cuando Vaya Ayaja ¿Escuchaste eso Pepe? A ver Deja Deja que hable Quiero Tengo curiosidad La primera curiosidad Hay que dejarme hablar Sí 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 A ver ¿Cómo que ibas a decir Nibi? No Olvídalo Que cuando vengas No Olvídalo ya Sigue jugando Ay otra vez Quiere que le pegues Ajá Siempre que veo ese movimiento Me acuerdo del cómic ¿De cuál? De que es un macho Este Y que un Clefairy le hace otra vez O sea Le da un puñetazo Este Que utiliza el movimiento otra vez Y él se queda como de ¡Bueno! Y le mete otro Yo me lo preguntaba Como que ¿Para qué era ese movimiento? Que inútil Yo también Yo así como de Ok De hecho tenía el mismo pensamiento Que el cómic Momento Todavía no conocí a BGC Peter Te acaban de canjear Oh no Nibi Dinos lo que querías decir Onegai Quieren que diga eso Onegai No, no, no Es para mí Puta madre Nibi Dinos lo que querías decir Onegai Chales Ya serás último Ay no lo dijo Ni con gemidos No No Agarra eso ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Esta ¡Ah! ¡Ah! Otro éter Aquí tienes que ir a la derecha A la torrecita A la derecha Estás Estás justo Más arriba Más arriba No, pero es arriba Ajá Este Y arriba a la derecha Estás justo en la ruta En el trayecto largo De guardería Sí, es la línea recta Que hay que recorrer Para Para la crianza Ajá Para la crianza Es la de Fosfo Fosfo La norteña O sea, dijo Ahí mi novio Está jugando 18 hoyos de golf Está muy ocupado Fosfo Fosfo ¿Saben qué es lo peor Del caso del tipo S? Es que el tipo De verdad piensa Que eso era una situación Así, súper guau O sea, el tipo vive En una tremenda burbuja Y que una persona Así tenga un cargo político De esa altura Como que es preocupante La verdad Ah, pues ya es normal De hecho Ay, Dios De hecho Lo raro sería Que no fuera así Qué mierda Y pues queriendo Queriendo o no Le está sirviendo De publicidad Al cabrón Dios mío Pues sí Supongo Como dicen No hay mala publicidad O sea, mira Lo mismo era como Como el El peña Que le hacían un buen De memes Y que estaba bien tonto Y terminó ganando Y también De que estaba bien guapo Ajá, también Ahí, a la torre Abajo, abajo, abajo No, ahí abajo Pero quiero ir al centro Yupi Chulísimo Yo pensé que había hecho Chupadísimo Como hace rato Como ayer Ah, los sellos Sí, ahí te los da Ajá, las ruinas Porque Si tú vas atrapando A los unknown Te van regalando La ruina se va haciendo Más amplia Y puedes desbloquear Los sellos Con los Con letras Creo Y ahí era la gente La gente hacía memes De Soy Joto Con las letras Shhh Que si esto sale en Facebook Nos banean Tun, 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 tun No mal Letra que lo que sí Me caga De que van en eso Es que no puedes hablar De la segunda generación No puedes hablar De Joto Porque Sí, de hecho No puedes hablar De muchas cosas Mira, cuando yo escribo En Twitter Yo Siento que sí puedo Escribir con libertad Pero cuando estoy Escribiendo algo En Facebook De verdad Tengo que estar Autocensurándome Constantemente Bueno Es que la diferencia Es que en Twitter Te tienes que cuidar Pero de los mismos miembros Sí, eso sí Lo de Pepe En Facebook Te tienes que cuidar De la plataforma Y en Twitter De los De Twitter Sí De los Twitter Mottim Hagamos un Mottim Al que asco Que quema Esa cosa asquerosa Mottim Sí, no mamos Mottim es ¿Sabían Que es de los Pokémon Favoritos Del aval? Sí Sí Chales Pues Está bien Pero Ay, se me hace muy feo Y olvidable Y olvidable Deja tú lo feo Es olvidable Hay Pokémon feos Que no son olvidables Pero Ay, no El Stuntank O el otro El tapete El Chatot Tiene carisma Sí, sí, sí Pero a esta cosa No Chatot Ay, Dios Estos ataques Son lentísimos En esta generación En la quinta Me encanta Que los hicieron Un poco más rápidos Los multigolpeo Se me olvida que Hijo de su Madre Ya me mató Hablaste mal de él Hablaste mal de él Y te la devolvió No Más Se pasó de riata Le dijiste Chino a tu madre Y te dijo la tuya Ajá La tuya en vinagre Y yo le digo A las seis de la tarde Y él te dice Ya no me puede decir nada Ya se murió Ah Sí Hay unos que te la regresan Pero yo no me acuerdo cómo Manda a Mabu Para que pelea Es su primer combate Contra un Debilidad por cuatro Ay, mira qué bonito Sí, al menos Está bonito Recurrente Yo quiero saber Por qué le pusieron ese nombre Tampoco sé Pero al menos Este ataque no falla Que es lo que me agrada Es que algo que me choca De los multigolpeo Es que no sé por qué Game Freak en su cabeza Tienen la idea De que es bueno Hacer que fallen Los multigolpeo Pues por eso No me gusta El triple axel Le ganaste a Oliver Amaneció sin piernas Oliver Atom Despertó sin piernas Chingada Yo quería irme a curar Que quería aprovechar Esta cueva Para debelear Al garchón Ponle Si quieres El cómo se llama El Verás que Counter suba el 27 Con eso ya Pero ponle Cómo se llama El repartidor A Mabu Sí, sí, sí Porque está muy por debajo Ya Sí, es lo que estaba Pensando Mabu dice Y ya pasaron 1.7 horas Antes de que batalle Por primera vez XD Lo Ay, cómo detesto Que no le tenga Repelentes chidos Bueno, al menos Salen subas Si son nuevos Esos Lo Eso salen Neta Odio Este juego Por eso Porque Cuevas Bueno Son los Tentacool Pero al menos No son el pecado De toda la saga Vaya A ver si venden Repelentes ¿Qué repeles? Esta Creo que dicen Que Brian Cobró hace rato Un saludo Y pidió Que fuera Peter No, es que yo no lo vi Yo tampoco lo vi Salió Una ojeada Pero Se han preguntado Por qué pasa eso Que tanta gente Lo hace Y no aparece Que en pantalla Es que se ve poco Se ve poco O sea, es que Hay unos que son destacados Pero son en morado Y estos de acá Son nomás Una rayita verde Hasta el costado Y ya viene Brian HFW25 Hola, ¿cómo están? Quisiera que me salude Peter Saludos Para Brian Y es que aparte Aparece en En letras grises Sí Ok ¿Y no hay una forma De cambiar eso? No Ya lo estuvimos viendo Y no Parece que no Chale Oh, y por fin Revivir Oh, qué bien Baja más Que creo que ya hay Super Exacto Sí, ya están Los Super Repel Ay, perfecto No Estás loco No Compraste uno Solamente Todo mi dinero Se va en repelentes Por poco Y comprabas 11 De los normales 11 De los normales Uy, llegamos a las Ocasobols Qué bien Qué bien Qué bien Voy a vender Los repelentes Normales, ¿no? Y mira que O a lo mejor Y te sirve No Justamente te venden Ocasobol En el pueblo Donde están los Unón Que para ellos La Ocasobol Es técnicamente Una Master Ball Lol ¿Qué debería de vender? Mejora La mejora Tú no vas a usar La grande ¿No? Todos esos objetos Evolutivos Tú no los vas a usar Sí Este Mr. Marmota39 Dice Agradecido de que En blanco y negro El centro y la tienda Estén combinados Sí Sí Eso estuvo chévere Lo han mantenido Solamente En horas Porque ese remake Lo Ah, sí Sí, es cierto ¿Quién sabe si van a hacer Lo mismo en el remake De Yo creo Yo creo que aquí Ya lo dejarán Como un mismo sitio De nuevo Es que mira Lo que yo pienso Que van a hacer Es que van a reestructurar Todos los pueblos Y ciudades Y entonces Sí ya van a poder Pues combinar El centro y la tienda Sí, porque es lo que tú decías Que durante la sexta generación Todavía se conservaba Lo de la vista aérea Por eso Horas Hoy quedó prácticamente igual Hubo cosas que cambiaron Pero En cuanto a la estructura básica El esqueleto Seguía haciendo el mismo Pero ya Ya con todo el 3D Que tenemos ahora Y con la vista Ya en tercera persona No Sí Sí Yo creo que es lo que van a hacer Van a reestructurar Todo Sí, es que sí lo hacen Si creen que hagan el remake Ay, yo digo que es muy obvio Ay, ¿saben algo que me cagaba De este juego? Kalos Kalos dijo que sí Digo Kalos El famoso filtrador Dijo El año que viene Tendrán su remake Pero en ningún momento Ha metido la mano en el fuego Y ha dicho remake De qué Solamente dijo Que va a hacer Remake de canto Otra vez No, capaz Tú sabes ¿Qué podría ser? Si de verdad Es una troleada No, remake Del segundo Mystery Dungeon Como lo tuvimos este año Del primero ¿Quién sabe? Pues es que Pueden reciclar Todo lo del juego Sí Yo sí pagaría Por un remake De ese Mystery Dungeon Porque es el mejor Mystery Dungeon De todos ¿Quién es la piedra oval? La La de Chanty Ah, ya El tipo súper rudo Y te sale acá ahorita Un Clefa, creo Yo creo que ese estaba En otro sitio No me acuerdo ¿Cómo me acuerdo si era este? ¡Clefa, sí! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Señor Clefa! ¡Sí, sí, sí! ¡Súper malote! ¡Ay, no! O sea Terremoto Se pasan de riata ¿Ya ves? Un ataque de boca Pero es que sí Güey, que se pudra este juego Este güey Ya se emperró el Peter No mames No mames La niebla es la peor porquería Que pudieron haber inventado Seguro estaban pensando ¡Ay, qué cool! ¿No? Los climas son Son lo más chido Vamos a inventar un clima Señor, pero ya no tenemos más climas ¡Ay, pues vamos a hacer niebla! Ya se emperró el Peter Mira En Pokémon Battle Revolution La pusieron en una modalidad En la que tienes que superar 50 batallas consecutivas 100 Batallas consecutivas Con esa madre Con esa porquería Sí Esa madre con razón desapareció en blanco y negro Ese reto estaba bien chévere Porque no te curaban a los Pokémon Y tú tenías una ruleta con Con un timing No, no, no Ay, Dios Para Nivy eso es chévere Es que mira nada más Perdimos otro turno Tengo que dedicar un video hablando de Battle Revolution Yo tengo que hacer un video hablando de que la niebla es una porquería Deberías, Nivy, de hecho No casi no cubrimos los pin-offs No, no, no Sí, es que quiero hablar un video sobre los retos Sobre cuáles son, en mi opinión, los mejores retos Porque Battle Revolution como juego en sí Hay que decirlo todo Mira qué lindo Hay que decirlo todo Como juego es decepcionante porque no tiene minijuegos como Stadium No tiene historia ni exploración como XD y Colosseum Y los Pokémon de préstamo solo son 12 No, y para colmo Es lo que iba a decir Rosa Los de préstamo son una porquería Y ni siquiera intentaron hacerle al estilo Stadium Con Pokémon de préstamo chafas, ¿no? Sí Son solamente dos Carnet Uno para personaje masculino y otro femenino Y todos tienen Pokémon Iniciales a la media etapa A la media etapa Por lo que con ese juego Si tú no tienes un juego de cuarta generación y una de ese No tienes prácticamente nada De hecho Sí, está vacío Sí Pero la cosa es que los retos que el juego te ofrece Sí son Oye, primero son desafiantes Y segundo son divertidos No sé Yo ese juego cuando ya por fin Pude tener Pokémon para jugar este Ese juego, el Battle Revolution Me desesperaba el online Es lo que más jugaba El online la gente solo llevaba a Darkrai Neta A Darkrai y Shining Neta 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 No saben cómo odié ese juego por eso Yo no jugué tanto, tanto online Yo me lo pasaba más en los retos en game Que nunca los completé, la verdad Sí Sí, sí, sí Es que a mí me terminaron dando huevos ¿Esos son los del Cloister? Sí No Los evolucionó con Piedra Noche Pero sí, es que habían unos retos En los que ya tú sí tenías que saber de VGC Para poder superarlos Me imagino Ajá ¡Ay! Falló las tinieblas, Dios Falló sus movimientos, LOL Oigan, chicos, chicos Están a punto de presenciar El surgimiento del Joker En Peter ¡Ay, Dios! Va a entrar a la demencia aquí ¿Sabes? ¿Cuál es la definición de locura? La niebla en la cuarta generación ¡No! ¡Locura! ¡Locura! ¡Qué cringe de este video! ¡Ay, Dios! ¡Ay, mi mente de contacto! Lo peor de todo es que creo que va a fallar uno de mis Pokémon ahorita Ah, mira, ahorita fue el Gunter y... ¡Ah, no! Mira, falló el Garchomp y ni me di cuenta De que me estaba riendo y no vi ni la animación O sea, no vi el mensaje de que falló ¡Ay, Dios! La niebla es una porquería ¡Qué bueno que la desaparecieron! Nadie la extraña Neta, no conozco a nadie más que Nibi Que extrañe la niebla Bienvenido a Silent Hill ¡Lol! ¡Ay, qué idiota estoy! Pude haberla atacado con Garra Umbria ¡Y para eso se la pusimos! ¡Sí! ¡No! ¡Todo esto solo por ponerla! ¿En qué nivel evoluciona el pingüino? ¿32? ¿36? ¡36, creo ¡36, creo! ¡36, creo! ¡Peter, te acaban de canjear otra vez! ¡Oh, no! Nibi Kun, déjate de mamadas y ven a México y luego a Chile Dice Lucy Zuli ¡Nibi, ven a México y dejote de mamadas! ¡Ven a México y luego a Chile! Eh, en realidad lo del Nibi lo quería hacer al revés Sí Nos quería abandonar a nosotros Ah, primero quería ir a Chile Y de hecho yo creo que es más probable que Nibi vaya primero a Chile que a México ¡Ay, mira cuántos corazones! Ya no tengo nada que buscar allá, así que bueno ¡Ah! Puedes buscar a Nemo Les aseguro que este terremoto va a fallar ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Odio este juego! ¡Odio este juego! ¡Monslight Tóxico te bloqueo! ¡Ay, no! La verdad es que pasar de este juego a blanco y negro sí fue una bendición ¡Ah! No sabía que la Vale también era chilena Peter, ven a Chile-landia Dice Vale Sí, pues esa vieja se la pasa hablando de weón conche Su madre a weonado, culiao y así Oh, ya, ya, ya Ah, es que yo sí la tengo agregada, debe ser por eso Bueno, yo tampoco Yo nada más la veo en el grupo, por eso Yo la agregué porque me gustaban sus dibujos Así tal cual, fue así como de Ah, mira, este dibuja bonito Me acuerdo del primer dibujo que subió al grupo Yo no soy chileno Yo no soy chileno, pero sí me pegaron bien fuerte el weón ¡Weón! ¡De verdad! Ya se me sale así como si nada Sí, a mí también Es que es divertido, suena chido Sí Weón Y el conche sumare también El conche sumare me gusta porque como que insulta y a la vez se oye como chistoso ¡Conche sumare! Oh, no, retrocedió Tapatás, esto es injusto Con razón te dicen olorosa conche, tu madre ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, qué onda, Volteo, no falla! Yo creo que en la ruta de la niebla me voy a llevar a Val Oye, no es mala idea De hecho, no sería mala idea llevarla ahorita Solo para que no estén fallando los ataques, tíos Puedes usar despejar y evitarte todo ese problema ¿Qué? ¿Qué dijo Niby? Que puede cesar despejar y evitarte todo eso ¿Qué dijo Niby? Pepe, yo no lo escuché Este güey, ya perdió la cordura el Peter Güey, quiere Niby que desperdice un slot de M hoy Y le enseñe a despejar a alguien Ahorita se va a pintar con labial el Peter frente al espejo y lo va a romper Y se va a empezar a reír a carajadas Va a empezar a criticar la sociedad ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo me hice estas cortadas? Este mundo no te deja ser bueno Lo... Lo peor es que sí me hice la imagen mental del Peter Pintado del Joker También Retroceso ¿Esa qué es retroceder? Yo digo que ese se lo debería de enseñar al pajarraco, ¿no? Pero creo que prende doble filo, ¿no? Eh, sí, supongo Yo se lo enseñaría a... como Lifion es físico, no sé, para que tenga algo mientras tanto Ah, es que no, me odia No, no Espérate, ¿tengo dos veces la MT? Sí, te lo regalaron al principio, creo que fue el profesor Rockwan que te lo dio Entonces sí se lo voy a enseñar al pájaro También recuerda que... vas a tener fuerza Y no tiene mucho caso el retroceso Bueno Y Lifion aprende fuerza Mira, si le enseñas retroceso a Foxuna Eh, como no tienes pico afilado todavía Equípale la campana a Livio para que tenga un poquito más de amistad y sea más fuerte Yo creo que ya estará al máximo su amistad, siendo honesto No, pero no, se ha debilitado muchas veces No muchas Sí, sí, Libio Equipale la campana a Livio ¿Qué alivio? Mi dolor Lol A ver, acaban de canjear un saludo para Nibi de Sebaso Y dice que me salude el Nibi y me llame Sebaso Muy buenas, Sebaso ¿En qué te basas? Lol ¿Estás basado, amigo? ¿Basado? ¿Basado en qué? Ya no quiero estar basado, Bard Solo quiero ser feliz No, ma Ay, Mash Quiero ser una locura No No A ver, este MT ¿Cuándo me dan despejar? Es más adelante No veo nada Está bien la envovese todo Ojalá pudiera disiplar Oh, ¿necesito disipar la niebla? Sí, es para eso Por eso es que ese sitio Perdón Ese sitio es opcional Charles Y creo Si mal no recuerdo Creo que con eso era que te daban el objeto para Spiritum No Y solo te faltaba hablar con las 32 personas Y ya No me acuerdo bien No me acuerdo Déjame averiguar eso A ver, me digo Me picó la curiosidad ¿Y qué pico? Esto Tu corazón Ay, qué bueno que está onda Vol, tío No, ma Spiritum Dice aquí A ver Torre sagrada Hay que conseguir la piedra Spiritum Ah, mira Ese Isaac Que te dan el hechizo para potenciar los fantasmas Ah, ok Ah, sí, es cierto Ya me acordé Tiene él toda la razón Te dan nada más De hecho me acuerdo que para mí fue muy decepcionante Porque me acordé de que pasaba esto Sí, 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 sí Tiene toda la razón Cuando jugué esta güeya por primera vez me acordé de eso La piedra Spiritum te la da un karateka en la ruta 208 Si hablas con él Yo pensé que me iban a dar algo mejor También te explicará la forma de conseguir a Spiritum Me quiero leer esa explicación que él da A ver si es lo suficientemente intuitiva Como para que el jugador se dé cuenta De que tiene que hablar con 32 personas en el subterráneo Porque te digo que esa es una de las cosas Que yo las pongo en la categoría de los reyes ¿Cómo diablos iba yo a saber eso? Lo que siempre me han preguntado es ¿Cómo la gente idió con eso? Ay, es que existe la guía oficial Ah, ya Sí, 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 es cierto Estos son los del cloister, ¿verdad? Puta madre No, no es de generación o sí ¿O es de los remakes de la segunda? No me acuerdo Ajá, creo que es en los remakes de la segunda, creo Yo me pregunto si no estuvieron Oh, 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 oh Fox1 canjeó Este, 100 bits Este dice Saludos desde Chile Mis hueones conches su madre favoritos Este, no más, adoro la jerga chilena Al chile me encanta De hecho Lo que he visto mucho en comentarios Es que a los chilenos no les gusta Pero curiosamente A los Foráneos A los de los otros países latinoamericanos Sí les encanta Es que el hueón está muy bueno ¿Sabes cómo me imagino eso? Extrapolándolo con los japoneses Con Con que ellos dicen Kawaii y cosas normales para ellos Y aquí los weeps están como ¡Ah! ¡No! Y lo intentan pasar como palabras No, ay Dios Yo les dije que yo conocí a un amigo Que por teléfono Con más de 25 años Él cuando lo agarraba No decía ¡Alo! O bola Él decía ¡Moshi, Moshi! ¡Loy! ¡Qué horror! Puta pena, Gena Es que lo que pasa en Chile Es que lo sienten como que es este No sé si sea la palabra Pero como que corriente decir esas cosas ¡Naco! Ya Entonces Pues sí, sí Como que lo ven así Entonces Que alguien más empiece con ese tipo de jergas Dice la Valentina Que para ellos es muy cotidiano Ya Y es que también Lo que he visto es que es por zonas de Chile Que hay una zona donde tienen muchos esos modismos Algo así Ya Es que ellos también luego les desespera Que como entre ellos mismos hablan demasiado así Luego no se les entiende nada O sea, ni ellos mismos luego se entienden Creo que es el problema Bueno, en mi caso No, mejor no digo lo que iba a decir Mejor no No digo un comentario sobre mi país Para que no me funen Ay, como Tú habías mencionado que una vez habías dicho algo pequeño Que ni siquiera era malo De tu país como tal Solo habías dicho que Que porque vivíamos en Latinoamérica No nos llegaban esos productos Y había gente que estaba molestando a Nibi por eso Sí, gente molesta Yo dije que O sea, nada más dijo eso Nibi Es que como vivimos en Latinoamérica No nos llegan esos productos Algo así dijiste Que quepe en el de anécdotas de En el de cosas de Pokémon que yo creía de pequeño Cuando hablé sobre cómo conseguir a Deoxys en Ruby Zafiro Que yo no tenía internet No sabía nada de eso Que es en España Se hizo un evento allá por el 2006 Se hicieron eventos Se hacían anuales Llamados Monoplayas Porque eran en una playa En esos eventos te daban los objetos De rojo fuego y verde hoja Para ir a la roca ombligo Y atrapar a Luque y Jojo Te daban el ticket para atrapar a Mew en Esmeralda Y el de Deoxys Todo eso Y yo dije Pero como yo vivo en una pequeña isla En medio del Caribe No pude disfrutar de esos eventos Hubo gente Diciéndome que yo soy un desagradecido Que cómo es posible que yo hable mal así de mi país Y yo, ¿qué? ¿Qué? Sí Eso Es lo que Y es que, o sea Lo curioso de ahí es De que esas cosas no llegaron solamente aquí Si no llegaron No llegaron en varias partes del mundo No solamente No llegaron en Latinoamérica Ajá No, la gente busca con qué ofenderse Dios mío Ajá Vaya perasi Uy, mira eso Ajá Esa es la Lo curioso es que esa es la piña La que parece una piña Ay, la verdad Es algo que sí me encantó De la Del remake de 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 Yoto Es que te llaman la tierra portátil No, ma Ah, sí, tú andabas como con una pequeña macetita Sí Es para aquí arriba, ¿verdad? ¿Qué cosa? Sí, puedes ir a la cueva de los uno O me estaba allá atrás Ay, ¿la cueva de dormir o qué? Esa En esa Si tú te metes a la parte más profunda Hay cuatro objetos Y que yo recuerde Uno de ellos era un caramelo raro Pero me voy a quedar dormido Pepe se llama ese Pepe y Ana El Pepe Al Pepe No leí lo que A ver Padre, hija Pepe y Ana El Pepe Uy, no mames Pepe Ay, evolucionó su inicial Es el inicial que solo tiene dos etapas Evolución ilegal Oye, sí es cierto, está en el 24 Sí, porque creo que es 40, ¿no? Sí, es 40 No manches que Rotom es más rápido Se supone que Rapidash es, entre comillas, rápido Debe tener una base de 100, ¿no? ¿O cuánto tiene? Tiene como 115, 105, una cosa así Te digo ahora 105, creo que 105 Te lo confirmo ahora Me da tristeza que en la primera generación Muchos Pokémon de fuego tenían el ataque físico bien alto Pero fuego es especial Sí, 105 105 y 7 ataques Yo tengo buena memoria Para lo que me conviene, claro Sí Bórrale la tabla del 7 y déjale las estadísticas de los Pokémon Sí, básicamente La tabla del 7 Ah, qué es lo gracioso Que yo sé que si yo me lo propongo Yo me aprendería bien De memoria, de pieza a cabeza La tabla periódica Yo un rato casi me la aprendo, ¿eh? Yo casi me la aprendo Me gustaba mucho química Sí, lo mismo que Pepe A mí no Me gustaba biología, pero química no A mí la verdad que no me gustaba tanto era física No entiendo por qué en matemáticas no me iba mal Pero con física me daba, me costaba mucho trabajo aplicar los problemas Siendo que eran lo mismo en realidad O sea, solo era hacer ecuaciones Pero no sé por qué no me salían en física Peter, acude al llamado Oh, no, Peter, gime Blanco y negro son los mejores juegos de la franquicia Ay, por fin me hacen gemir algo que es verdad No, me gusta más el uno Bueno Blanco y negro son los mejores juegos de la franquicia Yo también te quiero Yo sí creo que las secuelas son mejores Yo tuve problemas con física Fue, pero en la universidad En la escuela no Porque en la escuela yo tenía un profesor que era muy bueno La verdad Pero en la universidad Había que lidiar a cada rato con esos profesores Que eran Eso, ustedes ya lo vieron en la escuela Así que nos lo vamos a saltar Y son cosas que uno nunca vio Oye, Nibi, una pregunta ¿Cuándo voy a ver tu famoso video de Hablemos de los Pokémon Bebés? Mañana Que siempre Nibi me la pasa diciendo Cuando le digo que me chocan los Pokémon Bebés Bueno, Magby es de los que se los perdono Pero detesto a Clefa Y detesto a Iglybub Este... Nibi siempre me dice No, voy a hacer un video Explicando la importancia de los Pokémon Bebés Y ahí te vas a callar Y que no sé Que estoy esperando desde hace como un año ese video, Nibi El que voy a hacer para esta semana Es el de... Es uno hablando de diseños Lo voy a... Eh, ¿alguien más o...? Ah, bueno Ya sabes que yo comparto la opinión contigo, Peter Pero debo admitir que Bonsley es tierno Mira, a mí los Pokémon Bebés innecesarios Se me hacen los que ya parecían chicos Como Jigglypuff o Clefairy Esos más bien necesitaban una evolución arriba, en realidad Sí, 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 te entiendo Y el otro este que nadie recuerda ¿Cómo se llama el chingling? Uy, sí No, el que necesitaba... Ese necesitaba evolución El pinche... Güey, o sea, es que Chimeco Chimeco, si no fuera por el de James Nadie lo recordaría Y se les ocurrió darle una pre-evo En lugar de una evolución, para colmo Y se evoluciona por amistad durante la noche Ay, Dios De verdad, me cagan esos bebés innecesarios Y luego... O sea, las pocas veces que me he propuesto A llenar una Pokédex que nunca lo he logrado, por cierto Porque mi paciencia no me deja Ay, Peter, está bien fácil ahorita en Espada y Escudo Sí, ya sé Hola, mujer ¡Oh, eso era de patas doradas! Dice, me gusta jugar Pokémon mientras juego Pokémon Ahora estoy en Pokémon blanco Así no me siento solo jugando Posdata, Nibi, ven a México Dice patatas doradas Gracias por esos 100 bits patatitas Gracias, patas doradas Patas Bueno, Nibi, esos 100 bits van a venirse al... Ay, ni me fijé que le compré Van a qué? Esta sí vale la pena, ¿no? Comprarle la docena La docena, sí Sí, exactamente Compra la docena Ahí está Y es que recuperan 100, si no mal recuerdo, ¿no? Ajá, y para ese momento de la aventura está perfecto Hasta para mucho después Es que además son baratas Ajá Yo siempre compraba aquí Yo también De hecho creo que me voy a quedar un ratito aquí comprando, LOL Momento empresario Momento, ¿quieres ser tu propio jefe? Stonks, Stonks, arriba ¿Dos simples aplicaciones? LOL Pues sí, aquí tengo el Pokerreloj Aquí tengo el... No sé Estás comprando lechazos Lecharía un lechazo Hoy creo que ya me acabé todo mi dinero Listo, ya no necesito pociones Ni refuerescos Ni nada Tienes como más de 40 ahí Sí Sí te va a dar la pena, güey Los Psyduck Y tienes que... Ajá, Cintia te dará la... Creo que se llamaba poción secreta ¿Esta ruta? Ajá Este... Me recuerda mucho a una de blanco y negro Yo sé cuál es La que está después del sexto gimnasio En la que sale Tundurus, Landorus y Tornado Sí, esa misma Esa misma Que tiene unas cosas en las que te puedes subir Y si te quedas quieto te caes Esa Con las cosas de madera Esa misma Esa es la que está justo después del gimnasio de Skylar Sí, de hecho cuando pasé por esa ruta Me dio un déjà vu con esta Oh, ya Se parece Ay, no De verdad nunca voy a olvidar como blanco y negro Yo estaba en mi mente Si este juego no me gustaba Ya, adiós a la saga de Pokémon El Pokémon Ruinamaníaco Curro ¿Quién carajo se llama Curro? ¿Se llama Curro? Güey, yo tengo algo que decir Había un güey en la carrera que se llamaba Curro ¿What the fuck? Sí, y de hecho hasta hace poco se me ocurrió ¡Qué escurro! Sí, no sé por qué no se me ocurrió en ese momento En la carrera nunca le di importancia a su nombre De hecho se me quedaba de güey ¿Qué feo nombre tiene? Yo le diría de apodo Curri No, pero Curro ¿Qué escurro? No, a ese tiempo lo tuvieron que haber albureado Sí, 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 sí No sé por qué nunca me di cuenta Y nadie lo hizo en la universidad Nadie se lo dijo Y hasta apenas cuando salí Se me ocurrió Fue así como de ¡Qué escurro! ¡Uy! Esa animación siempre me ha gustado Sí Paranormal Paranorman Paranormi Son como esos memes de Elite, ¿no? Este Con el dedito así De exiquicito No, pero en serio Curro ¿De dónde viene ese nombre? ¿En qué momento? Me disculpa la audiencia Si hay alguien llamado Curro Pero ¿En qué momento una madre ve a su hijo Ahí recién nacido? Dice Tu nombre será Curro Y le preguntan en el registro ¿Qué es Curro? Ay, Dios Curro, ¿ya lavaste los platos? Déjalos en el escurridor No, ma Si fuera español Si fuera español Yo me la curro en el trabajo Te has currado, tío Alejo No Se llama Curro Ay, de verdad Se llama Curro Ay Es más Quiero volver a retarlo Solo por eso A ver si sí puedo La leyenda de curro La leyenda de curro La leyenda de curro Oh No Ay No te puedo Qué estafa Curro, debes dominar los cuatro elementos Y usar el agua para escurrir ¿Qué es curro? Creo que ese es el karateka que te da la piedra No Esta es la ruta 206 No sé Órale A ver, ¿cuál es? Venganza Vendetta Vendetta Momento Momento anónimos Vede verganza Espera Regrésate Regrésate Tú no eres mi jefe ¿Qué pasó? Creo que en el cuadrito del centro Ahí hay un objeto escondido ¡Oh! ¡Revivir! ¡Ah, yo me acuerdo! Momento Saori Momento Sanaori Yo siempre le decía a Sanaori Todo el mundo Yo no conozco a nadie que le llamara de otra forma Yo sí le decía a Saori porque tenía una carta del TSG con que era ese objeto Era para que le dejara a Sanaori a esa carta también Sí, de hecho ¿Tendrá Water Absorb? Bueno, ¿el Dry Skin? ¿O eso es de la siguiente generación? No me acuerdo ¿De ese Anticipación? ¿De ese Anticipación? ¿Ahí? Anticipación Ah, ok, ok, ok ¿Ten Anticipo? ¿Qué Anticipo? Mi llegada a México ¡No mames, Nibi! ¡Ja, ja! Como si esas cosas pasaran Como ya todos tenemos buen micrófono Todos podemos hacer ASMR Nibi, basta Eres demasiado fuerte Revena ganó 624 Nibi, deja de hacer eso ¡Basta! Nibi, ven a México, por favor, Nibi ¡Ay, cómo los odio a los dos! El ASMR es lo mejor y el VGC no es que cero ¡Ay! Revena ha encontrado hiperpoción ¡Basta! La pulsó en el botiquín ¿Estás saturando un poco el micrófono, Nibi? O sea, habla un poco más bajo Ahí está, mejor ¡Mira! Cuéntame un chiste Empanadas de queso ¡Ay, basta! A ver, ya voy a hacerle yo también Empanadas de queso No mames, esa voz estuvo bien perrona Atrápalo, Peter Peter Peter, derrótalo en combate Para que te cuente un chiste Güey, creo que sí Podríamos hacer Hacerme un pete O esa cosa Oye, Nibi ¿Quieres venir a México? ¿Qué pido? ¿Por qué el Peter Suye como si tuviera Un rostro bien carita Con esa voz? Peter He creado toda una pandemia Que se ha extendido a nivel global Solo Perdón Nivel global Solo para no ir a México ¡Ya lo sabemos, Nibi! ¿Tú en serio crees que quiero oír? ¡Ay, Dios! Cariño, respira ¡Basta! ¡En serio, cállense! No salió nada de competitivo ¡Oligame, perro! Pero a ver, Nibi, Nibi, Nibi Pero haz un SRM como Bidoof A ver si puedes No sé si pueda, pero bueno A ver Pero, Nibi Estamos aquí en vivo Jugando Pokémon Platino Ahí dice Prepárate para un desafío A manos de El Karateka Now Get Now Set No, es verdad, pingos Más o menos, más o menos No, no, no está mal Es difícil mantener ese tour Peter, Peter Te acaban de canjear Algo chido Oh, gemidos Uno en SRM Dice Frost Carajo A ver Está difícil mantener el tono de Bidoof La voz tan baja Listo, ya está Tendré las postillitas aquí en la espalda Miren, miren Oigan, soy tan bueno Que voy a darles a la audiencia Que nos está viendo Algo que iba para mi OnlyFans Loool Muy buenas, gente Les habla Nibi Y estamos aquí hoy Con un nuevo video Dios Esto va a terminar En el pinche Twitter Ese del Metapod Sin contexto La mejor estrategia De los juegos de Pokémon Es nada sollearte Con un Pokémon De hecho, si Tú te puedes pasar Todo esto con Inferno Con este Yo creo que En este momento Inferno estaría Como a nivel 40 Por ahí Es probable Si fuera solamente Bueno Yo lo que pienso Es que Celestila Por favor Siéntate en mi cara Por favor A ver, te doy un consejo Pepe Para que hagas un buen Este De esas cosas No le eches el aire Al micrófono Porque si no Lo popeas Respira Respira con el diafragma O sea Si vas a decir esto Sería Celestila Siéntate en mi cara Celestila Siéntate en mi cara Un poco más fuerte Yo creo Celestila Siéntate en mi cara Por favor Tu sabes lo que Si me saco de onda Que el canal oficial De pokemon Si sube ASMR Y tienen en el titulo ASMR Si es lo que he visto Si yo pensaba Que eso de ASMR Era algo como No se No pensé que una compañía Fuera a hacer algo así Si Dios mio No es que A mi me incomoda Un poquito Eso de que hay gente Que come sola Y pone un ASMR De gente comiendo Para no sentirse solos Oh Que incómodo Y tu sabes que es lo peor Que en esos ASMR La gente suele comer langosta Y que se yo Y tu hay comiéndote una maruchan Que pedo Eso yo no lo había oído Si hay gente que hace eso Que raro Si eso es raro Aunque bueno De por si en Japón Hay cafés En los que Tu puedes Si tu estas solo Te da la opción De poner un peluche En la mesa En la silla En frente de ti Ah como las kirbis Que luego pone Si Para no sentirte solo Si si he visto eso Chale que triste Si Por eso será que los japos Consumen tanta novela visual Tal vez Si Fuera de mamada Si Si Tiene un problema De sociabilización Y si Por eso consumen Muchas esas cosas Mira por ejemplo Lo pusieron en Redscore Con el unicornio Ese Con el rápido El novio virtual Si Si es cierto De hecho Es que si O sea ellos tienen Ese problema Mira por ejemplo El tipo que se casó Con la mona china Virtual de un juego DDS Que era de una Que legalmente Se casó con esa cosa Hay fotos en internet De eso No No sé Había un reportaje Donde estaba sobre eso Y entrevistaban Así un buen de chavos Y decían No pues es que La verdad ya conviene Más una virtual Y acá Y pues si Así no te traicionan Y si Eso Cuatro días de treinta años Me recuerda Me recuerda Dos años Dos años estando disponible Yo creo que Alguna de las fans De Nivis Ha de estar bien Enamorada De este güey Así pero como crush Como crush Como crush O sea este No en plano obsesivo Ha de ser como de Ay ese tipo está lindo Este Me gusta su voz Este Es bien chido Es que es tu crush Tiene como crush Ajá Ajá Yo la verdad Es que firmemente Si lo creo Y yo también lo creo Lol O sea mira Si Peter tiene hombres Que lo siguen Yo creo que tú también Este güey Híjole Como no tengo bien Como pegarle a Glygar Lo voy a confundir Para que no A ver si no hace mucho Este turno Oigan Rotom Este Sin forma es muy rápido Tiene 90 ¿No? Te digo En 2 En 30 segundos O menos Uy ya mató a Rotom No Aguantó Esta May Jiménez Dice que ya quiere comer Con un peluche de Steven Enfrente No No la culpo Tiene 91 De velocidad 91 Se baja a 80 ¿No? Cuando 81 Las formas son De 86 Todas Oh 86 No Es que está bien versátil El pinche stats Que tiene el pinche Rotom Las animaciones Se ve que el Rotom Bass Es rapidísimo ¿Tú has visto Cómo él se mueve En el Sí En el campamento Se mueve como Ajá Speed Tire En la cuarta generación? No es por nada Pero yo siempre he sentido Que 100 Es apenas De la media Ah pero es que tú Ya hablas de la Quinta De la sexta generación Pero estoy hablando De la cuarta Momento para recordarles Que Porogly Es más rápido Que Latios Y Latias Sí Sí Dios mío Sí Un gato gordo O un jet Sí Sí me acuerdo De esos memes De hecho es la razón Por la que lo recuerdo No sé quién lo habrá hecho Pero fue en Metapod Alguien lo hizo ¿No? Fue el Pepe No sé Fui yo Ah fuiste tú Sí Yo lo recuerdo más Por ese meme Sinceramente Y que Joltik Tiene más ataque Que Onix Sí Qué insultante La verdad Puse esto En un video Que yo pensaba Que Onix Solo por ser Una serpiente enorme De roca Era fuerte Sí porque en el anime Te lo mostraban Como un Pokémon Muy fuerte Sí Y yo Pero por qué Yo siempre pierdo Con Onix En Stadium No sirve 45 45 De ataque Es que no más Si no estaría bien Manchado Bueno Sobre todo Para esa época Sí porque La idea de Onix Es que tiene 100 y algo De defensa Ajá Sí la idea Es que le pegues Con especial A la de a huevo Ajá Ajá Sí Competitivo Uy Así que no le daña Mucho Ya me acuerdo No solo presiona A ella Sí 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 De hecho A mí por eso Me encanta Pinche Pokémon Colosseum Y el XD 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 Neta Ese juego Si hubiera salido Hoy en día No lo bajarían De shitpost No Seguramente Si saliera Hoy en día Le habrían puesto DX En vez de XD Eh Probablemente No Este güey Tiene una manía Con los voladores Pero mira Este Comitieron el error De Pokémon Master Y X Sí Master Sex Ah Sí Cierto ¿Cómo se les fue A pasar eso? Sí Masters Y X No Si se les fue El avión Bien Pesado Uy El viento Pútrido Uy Ah Y esta rola De combate También me recuerda Shodan Roto Quedó Quedó ¿Quedó cómo? ¿Quedó? No man Los memes de Quedón A mí me parecieron Muy buenos Me encanta Como el de Perlita Quedé Este Y le marca A su amiga Ya Está Está prohibido Decir Quedé Esta coral Voy a revivir A Rotomo Porque tiene Repartidor Experiencia No ma Ah Sí Cierto Ya cámbiaselo Pónselo A la pinche Lechuga ¿A quién? A la lechuga Amabu Amabu Uy Güey Si me olvidó Que era bastante resistente El dribbling Y este Para que veas Si tiene buenas defensas Bueno Más bien Tiene mucho HP Sí Es eso Tiene defensas Ok Buen HP Sí Ese es el Ese el gimmick De Que salió en la séptima De Este men Si Me tomó por Mucha sorpresa En su momento Con el de la semilla Me acuerdo Que subió hasta Como el Quinto puesto El dribbling Más bien putiza Y luego cayó otra vez Sí Sí Cuando lo usaban Con la semilla Y es así Con el campo de Lele Sí güey Daba un chingo de miedo Ajá Era muy bueno Sí era muy bueno Pero duró como dos meses Nada más Porque ya le agarraron La onda Y pues ya Sí 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 Yo perdí Así tal cual La primera vez Que lo vi Me lo tragué Y fue así No pues ya Esto voy Me suipeo Sí Estaba muy difícil De tombar A ese dribbling Ahora imagínate Que Lele tuviera Expanding force Uy sí Golpe aéreo Mejor ¿no? 60 y no falla Contra Pues lo veo igual Nada más que tiene Más pepes ¿Le dejo golpe aéreo? Ah ¿Cuánto tiene Takala? 60 igual Ah ¿Pero qué es lo que cambia? Es que el golpe aéreo No falla Cámbiaselo Pues sí Supongo que me va a servir Para la ruta De la niebla Porque me rehuso Usar despejar Me reí como El güey este De mi lente De contacto Ay mi lente De contacto No No Nibi ¿Sigues ahí? Sí, sí, sí Estoy leyendo algo Les quiero hablar De algo Cuando termine el directo No, no Es algo importante Del canal Ok Cayó ¿Urge mucho? Si quieres Puedo mutear Nuestras voces En el directo Y No, no, no Lo podemos hablar luego No hace falta Ah, ok Sí, sí Si lo querías Así como muy urgente O si te necesitabas ir Este Lo podemos hablar Ahorita mismo En lo que estoy jugando Y Ya ¿Cuánto drama? Dice Aldo Lol Es momento serio ¿No? O sea Ya nos escucharon Por primera vez Que esto no fue risas Y diversión En ese momento Sentieron el verdadero Terror Bueno Cosa para los espectadores Es que Aunque no lo crean Nos importa demasiado El canal A nosotros Ah Quizás tienes que ayudar A León ¿No? A encontrar una mamada No sé qué le robaron Sí, yo solo quiero Un centro Pokémon Algo que sí debo de decir De este juego Es que sus ciudades Me gustan O sea El mapa Varias rutas Como que no tanto Pero Me gusta que las ciudades Dejaron de ser Como tan simplonas Como en la tercera generación Lo único Que no me gusta De eso Es que como que Nada más es Ciudad Ciudad genérica Y pueblito Ciudad genérica Y pueblito De hecho Sí Sí no tiene El plus El punto a favor De que tiene Paisajes variados Pero Las ciudades en sí Se parecen mucho Unas a otras Sí Ajá Eso es lo que iba a decir Como que estéticamente O sea Estéticamente Se parecen mucho Es lo que digo Sí, sí, sí Eso tiene razón O sea Se parecen mucho Pero al menos Como que siento Que están más trabajadas Ah bueno En cuanto ¿Cómo están recartidas? Mira esos son los Son los de Dioxys, ¿no? Ajá Son los de Dioxys Yo me preguntaba De niño ¿Para qué es eso? ¿Para qué es eso? Sí, yo también Eso ya lo supe por Cerebi Con eso vas al espacio Por Dioxys O sea Te trepas Pones las rocas en fila Y te trepas en ellas Y vas a A Dioxys Creo que lo de León Es allá abajo ¿Qué iba a decir? Ah sí Me pregunto De no ser por El internet Ahora ¿Qué tanto habría tardado La gente En darse cuenta De lo de Keldeo En las nieves de la corona? Está medio trippy eso, ¿no? Sí, sí Porque la única pista Es que tú ves Esa cosa de Curry ahí Y te dice No me acuerdo el texto Pero era algo Me pregunto ¿Para qué será esto? Ajá ¿Qué decías, Nibi? No, eso mismo Que me pregunto ¿Para qué será esto? También El Curry Menudo cansancio, ¿eh? No me refería a ti Porque, man Ah, el masaje Súbele Dale a Cosa Esta rabia Para que El retroceso Haga más daño Me da risa Porque una vez Yo jugando Hora y plata ¿Fuego, tremolo? ¿Qué es eso? Eso es De las Las decoraciones ¿Qué te iba a decir? Ah, sí Que en el tipo Que te sube la amistad En Hora y Plata Él te lo hace Bajo la excusa De un corte De cabello Yo una vez Le llevo un Voltor ¡Lol! ¡El calvo! ¿Vas a retar a la ley de la gimnasia? Menudo, ¿cuándo te llegas allá? Ajá, el casino Pero, ajá, ahí está Mananti Siempre me chocó mucho Que este líder sea de agua Siendo que parece de lucha Y a mí me chocaba Que Brawley parece un surfista Y es de lucha Y es de lucha, sí Sí, es el día opuesto Mira, hoy hasta te dice En el ring Y tiene sentido Que estés saliendo de ahí Porque ese gimnasio Es como Literalmente un gimnasio Tiene cosas de De boxeo Y eso De hecho el puzzle es Mover sacos de boxeo Ajá, ese no es el gimnasio Que sigue ahora ¿O sí? Sí, es el que sigue, ¿no? ¿O no? Yo creo que era el quinto No, ese es el otro Ajá, aquí es el de El de la luchadora Sí, aquí es el de la luchadora Es el cuarto Pero pensé que Tenía que hacer algo antes No, el de Mananti Es el cuarto Ahora tú lo que tienes que hacer es Ah, espera Sí ¡Sí! Sí, te dije Sí, sí, sí Que es el cuarto este Sí Vaya Déjame revisar los niveles De esa tipa Van a estar como en el 27 Por ahí Vamos a ver El 30 creo que está Lucario Sí Mi pregunta es que si era mejor Sibal o O el pollo loco A ver, ella tiene en platino Un Medi-Type al 28 Machoca al 29 Y Lucario al 32 Ok ¿Cómo? Lucario tiene ¿Ves el repartir experiencia? Lucario tiene puño drenaje Y vaya Sidra Sidra Oh, Medi-Type tiene sorpresa Uy, es competitiva Manda a Rotom al inicio Sí Uy, mi lente de contacto Este tema también me sale mucho en Shodan Es lo que te digo Que ese también me llegó a hartar Yo cuando juego en Shodan Yo no uso la música de Shodan Yo Yo Últimamente se la quito Pero antes si la escuchaba mucho Yo me pongo ahí una lista de reproducción de música mía Y la escucho Sí, puede ser Yo pongo ASMR de fondo Y digo Ay, Zacian Por favor, dame tu espada Me encantó ¿Quién hizo el meme? Fue en Ibi El de cuando llegas a la Navidad Con tu peluche de Zacian Ok, tengo que resubir eso Ahora que es Navidad de nuevo No va Ese es uno de mis memes favoritos, ¿sabes? Sí El de cuando es Cuando le prometiste a tu familia Llevar pareja para la cena Y tus padres te ven llegando Con un peluche de Zacian Marti, estoy asustada Estoy asustada, Marti Seguieron ahorita Hace unos días que subió Eric El jefazo un meme Que lo compartió, creo De un joven que decía Tú mostrándole a tu familia Con tu peluche de Pokémon Y tu familia asustada Y preocupada por ti, ¿no? Cansada No, decía cansada de ti Ah, cansada de ti Y uno de los comentarios decía ¿Pero cómo les voy a presentar A mi novia Zacian? Ah, es que ya lo vi, lo vi, lo vi Sí lo vi, sí lo vi, sí lo vi Ay, Dios Güey, solo tengo cuatro Pokémon En el equipo Zacian enseñó Voy a repartir experiencia A la lechuga ¿Quién? Zacian Zacian, enséñame A hacerme unas trenzas Como las tuyas Zacian Es la mejor waifu De todas Zacian El peluche De Zacian Estaría bonito De no ser porque La espada Viene con disfunción eréctil Sí Deberíamos haberle puesto Varillas, ¿no? Para que se mantuviera Y de hecho De hecho Aún así Aún así Se lleva más que el de Zamacenta No, pero yo creo que la tiene La cosa es que la foto Sale doblada Debería tenerla Digo yo No sé Doblada Este güey El que sí no tiene Es el de Cali Con sus patitas No mal Debo comprar ese peluche Déjame ver si ya está en Amazon No mal El peluche que tengo Del Cherneas Está muy bonito Yo creo que mañana Ya me llega el de Cinderace Hola Me gustaría un saludo De Dres Cambió Este Rack So Howlet Oh Están bien difíciles Sus nombres Este Ay, qué bonito Que se acuerden De Dres Saludos Para Rackso Howlet Y te deseo Buenas Noches No, no, no Al otro lado Sí, sí, sí Es que me equivoqué Es que estaba corriendo Y Y otra vez, ¿no? Supongo Aquí está el peluche De Diablo 110 dólares El peluche de Zacian Madre mía Vale Sí La vas a usar como almohada Tengo que hacer un meme Que diga Harry Potter Y el misterio De por qué no han sacado Un peluche de Wulu Tamaño real Lo O sea Si el de ¿Cómo se llama? Marip Se vendió Bien Y costaba 500 dólares El de Wulu más ¿Quién sabe, PG? Wulu está en la categoría De los Pokémon Que nadie odia Sí Es probable Que nadie lo odie Ay, aquí está el de Cartana A ver, Pepe Cartana o Celestila Cartana o Celestila Pues depende Para que lo quieras Ya lo tengo Ah, vieron que van a sacar La nueva línea De La línea se llama Pokémon Fit Lo de los peluches pequeñitos De 10 dólares cada uno Ah, sí, sí Con los de Joven ahora Me encanta esa línea Tengo varios de esos De esta me gustaría Tener a Ludicolo Y a Latias Dice Su icon Valeria Valentina, perdón Este, no sé por qué Como pensé Val Mi mente trabajó Valeria Val dice Que es probable Que nadie lo odie Pero hay más gente Que conoce solo a Marip Bueno, eso es cierto Eso es cierto Sí, lo que dice Val Este, muchas de esas cosas De la mercancía Pokémon Muchas veces es Porque Nostalgia vende Sí, exacto Cada vez que tú ves Que hacen una colaboración Con otra marca Para vender peluches O algún otro producto El estampado y todo Siempre es con la primera O la segunda generación Algo que también siento Que mejoró O sea, no tan drásticamente Como de la segunda A la tercera generación Pero las animaciones De la cuarta Sí me gustaron bastante Vaya Eso sí Y no solo las animaciones Los efectos de sonido Ah, también Sí, 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 sí Aunque la verdad es que Para mí son un clásico Los de la tercera Sí, eso sí Pero aquí ya, por ejemplo Los movimientos eléctricos Ya sonaban muchísimo mejor ya Y, por ejemplo El rayo confuso Que lo usaste hace rato Ese Sí, 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 sí De hecho En las reseñas Del primer mundo misterioso Esa era una de las diferencias Que la gente marcaba ¿Se acuerdan que ese mundo misterioso Salió para DS Y para Game Boy Advance? Eran dos versiones Una de las cosas que mencionaban Es que la música Se oye mejor en la versión de DS Por obvias razones Me encanta Como a propósito Tienen profecía Los macho Que de aquí para Que no te los va No los bloquees Con los fantasmas Ten eso en cuenta Para el top de los líderes Vamos a ver Si lo tiene esta morra Digo, sí Déjame revisar Ah, porque es el gimnasio No la morra Como tal Oh, sí No, no lo tiene No lo tiene De hecho No, no lo tiene Tiene golpe karate Foco energía Fuerza Y tumba rocas Pero El de diamante Y perla Sí lo tiene Profecía Bodoquel puso Que Pokémon esmeralda Mucha agua Eh Pokémon platino Mucho sueño Ah, esta canción Me gusta mucho La de la bici Sí, sí La de la bici Perdón, perdón Sí, sí La de la bici Creo que ya Luego de este gimnasio Tienes que pasarte Este edificio Del Team Galactic Qué raro Que este centro Pokémon no tiene La música del centro Pokémon Sí la tiene Pero es de noche Ah Es un tema Diferente de noche Sí Esta fue la primera Vez en la que Los temas variaban Según la obra Ajá Es como Animal Crossing Ajá Oh, hay algo que neta Sentí bien feo Que perdimos de la quinta Para la sexta No, de hecho Ahí se perdieron Muchas cosas Las estaciones Ajá Me gustaban mucho Sí, estaban bien chidas Estaban bonitas Pero siento que Se pudieron haber Aprovechado mejor Sí, esto estoy de acuerdo Con Evie Se debieron de haber Aprovechado mejor Es que sabes Qué es lo que siento Que no querían como que Limitar muchas cosas Al jugador Por si alguien lo iniciaba En invierno O en primavera Yo El problema era Que cambiaban mes a mes Y mucha gente No, era cada cuatro meses No, era cada mes Era cada mes Era cada mes Entonces Tú comprabas el juego El juego empezaba en primavera Sí, tú eres de la gente Que solo se pasa la aventura Y ya Tú te En menos de un mes Te pasas esa aventura Ese postgame Y ni cuenta te das De que el juego Tiene cambio de estaciones Pero De hecho creo que el juego Está a propósito Que cuando lo inicias Empiezan una estación Y después te cambian A la que sigue Sí, creo que siempre Empieza en primavera Ajá Pero sí Se pudieron haber Aprovechado mejor Estaba bonito Lo de Sosbog Pero Es que también sabes Con qué lo hacían Con el invierno Con la nieve Ya ves que se tapaban Algunas rutas Y podías solamente Acceder a ciertas cosas así Sí De hecho yo creo que Lo mejor que hicieron Con Sosbog Fue un episodio Del anime Que me gustó mucho Que era que Un fotógrafo Hace muchísimos años Le tomó una foto A cuatro Sosbog Pero tenían las Formas de las cuatro estaciones Algo que se supone Es imposible Y el nieto Y el nieto De ese tipo Quería comprobar Que la foto No era mentira Porque la gente Decía que la foto Estaba trucada Había un punto Muy específico De un bosque En donde ese fenómeno Si era posible Era muy bonito Ese episodio Ya No lo vi Güey No sé cómo Le hiciste Para aguantar Ver tanto el anime De Pokémon Y vi Era tradición Yo no hubiera aguantado La verdad Era tradición De hecho yo regresé A ver Pokémon Este yo lo intenté Con blanco y negro Pero me dio Yo ahora Me vi El de Jornis Me lo acabo de ver Hasta el final Del arco de espada Y escudo Y me faltan como Cuatro o cinco Que no he visto Pero Ahora mismo el anime Está en pausa Hasta año nuevo Así que ya Me voy a ocultar Un poquito más Y vaya Estuvo bueno Oye estuvo bueno Ese arco Corrigieron muchas cosas De la historia Ahí No era difícil Ahí Rose No menciona la pendejada De dentro de mil años Habrá una crisis energética Aquí él te dice Quiero Lograr que Galar Tenga energía Para los próximos mil años Oye eso suena mejor Supongo Si Pues Es que lo que te digo No es difícil arreglar Esa historia de Kakao No es difícil Y aquí La razón que tuvo Para Hacer Promocionar tanto a Lion Lionel Y que fuera campeón Y que fuera famoso Era porque él esperaba Que Lionel En el futuro Atrapara a Eternatus Y fuera su mano derecha Controlándolo Pero él se rehusó Obviamente Chales Lo que me da cosa de eso Y lo que me pasó también Con X, Y y Z Es de que ¿Por qué no tuvimos eso En los juegos Güey? No mames Sí Yo me pregunto En el anime ¿Por qué en el anime Nunca apareció a Z? No Y es algo que Lamentablemente Si dan las terceras versiones Es que esos güeyes Escriben la historia Con las patas Se dan cuenta Y las corrigen Sí Porque es que Mira Si Rubí Y Zafiro Y Diamante Perla Se hubieran quedado así Pinches historias cacas Que se hubieran quedado Sí Bueno La de Esmeralda Sigue siendo Pero por lo menos Fue la primera Que le metió más Lorecito Sí La intentó más O sea La verdad es que La de Diamante Perla Y Platino Es como la versión Bien hecha de De Esmeralda Pero No Así se pasan Y es que mira Si nos hubiéramos quedado Con Diamante y Perla No hubiéramos visto Lo del mundo Distorsión Ni tampoco Bien la historia De Cyrus Entonces hubiera quedado Muy muy corta La historia Sí Hubiera quedado Bien meh Que como dijo Pepe la otra vez Este es curioso Pero el fandom Que pedo Con cuatro maliciosos Este Que el fandom Tiene memoria selectiva Que recuerdan A Steven Como el campeón De Joven Pero a Pero recuerdan La historia De Esmeralda Vaya Sí Y de hecho aquí Recuerdan A la Cynthia De Diamante y Perla Pero recuerdan La historia De Platino De Platino O sea El fandom Mezcla las cosas ¿Qué le debería De quitar? ¿A qué cosas? Déjame ver Viento aciago Rallo confuso ¿No? Yo diría que sí Porque ya No lo he ocupado Mucho No sé O doble equipo Doble equipo Quién sabe Si te puede hacer útil Más adelante Sí Yo digo que es más útil Doble equipo Sí Quitale rayo confuso Onda voltio Impactrueno No es que Espera ¿Cuál es la potencia De onda voltio? 60 Mejor quítale Impactrueno entonces Lo malo es que Este puede paralizar Pero sí Es que la probabilidad Es baja Sí 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 Es que rayo confuso Eso sí es útil ¿Eh? Sí Exacto O sea Te puedes Puedes confundir Y subirte la evasión Si no fuera porque es de evento El Rotom lavadora Ya lo habría agarrado Sí Sí con hidrobomba Hidrobomba Para esta parte De la aventura Sí No más Es el impactrueno El que se reemplaza ¿No? No Creo que simplemente Te dicen que quiere Aprender un movimiento Y cuando lo cambias De forma El movimiento que aprendió Es el que se reemplaza Por otro Por ejemplo La hidrobomba Se reemplazaría Por sofoco El sofoco Por llavehojas Y así Sí 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 Pero yo que sepa Cuando le quitas el movimiento Aprende impactrueno Puta madre No me acuerdo la verdad Puta madre A ver No voy a correr En este gimnasio Para evitar eso Ups Tienes que Exacto Arribita Un recuerdo bonito Que yo tengo Con Pokémon Diamante Era que cuando lo jugué Por primera vez Que me lo prestaron Hubo una tormenta Por aquí Muy fuerte Eso fue en el 2007 Se llamaba La Tormenta Noel Son de esas tormentas Que paralizan el país Por una semana Por lo fuertes que son Muchas lluvias Y eso Y No hubo clases Como por una semana Y yo Perfecto Aquí ¿Cómo quitarías Esas últimas? Ah Es con una Que está hasta el otro lado Ya, ya, ya Pero eso Hay que quitarla De alguna Espérate Pero ¿Cómo llegó ahí? ¿Qué? ¿No puedes Rodear esa? Es que mira No puedo pasar por acá No, no Por ahí no Por ahí no Un speedrunner Verá esto Y se le va a zafar Un tornillo No se puede No sé cómo pasar No, pero es que Es del otro lado Aquí Sí, ahí No puedes pasar Sí, es lo que te estaba diciendo Ahí está Ahí está Ahí está Sí, sí, sí Sí, sí No, 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 no Y aquí Ahí, ahí mero, ahí mero, en el centro, no, 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 tonto, ah, sí, cierto, es por acá, en el centro, sí, 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 aquí, ahí está, ahí está, contra Comatora, Comatora es la de Mother 3, ¿verdad? Sí, 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 esta Comatora, es que es Comatora o me lo van a negar, Sí, te parece un chingo, y el Barry se parece 2-3 a Lucas, oye, güey, no mames, el Mother 3, hasta tiene la temática esta de media alienígena, de otro mundo, no mames, Soy Bregal, líder de gimnasio, no sé decirte de la que es la fortaleza, ni que he llegado a convertirme en líder, aunque hago lo mejor que puedo, para mí los combates son cosas serias, cuando quieras empezamos, Eso sonó mal Si es Comatora Chespos, mi valor, cuando quiera empezamos, de aquí te traigo yo los chespos y te doy unas pataditas aquí en las patrullas Me encantan esas animaciones de Sprites Mmm, Coca-Cola Recuerda que tiene sorpresa, exacto, por eso tiene sorpresa No sé qué intentar hacer Yo le pegaría un viento a Siago, porque recuerda que es psíquico Sí, supongo Estaba pensando hacer la nakada de doble equipo otra vez Este güey, no mames, era perfecto Oh, mi lente de contacto Qué bien, qué bien Machoke Machoke Vaya, yo decía que para este gimnasio tendríamos a Empolion, pero no Oh, ese ataque está bien bueno, si me suben los stats, ya fue GG, sí, pisi, tu jefa en bici Lo malo es que solamente tiene 5 PP Sí, pero tú tienes más PP ahí Bueno, ahora no los puedes usar, pero para luego sí Oh, shit Lo malo es que Uy, es más rápido aún Mira, lo malo es que por como lo vas a dejar va a meter poción Ah, no, crítico Oh, mi lente de contacto ¿Qué está pasando, Dr. García? Al furrario Eso ya es una estrategia Ya, tú quítate de ahí Ya empezó Nada más oye al Nive ahí, quítate de ahí El gato Uy, garra metal Metal Mario A ver, seguro que me suban los stats eso Si lo hace, ya con impactrueno ya se puede Aunque lo va a resistir Uf Pues yo creo que de una vez este Ya sé, vamos a aplicarle dañera Puta madre Como si tiene buen ataque el lucario Pues se va a pegar bastante bien a sí mismo Si te funciona Sí, claro Eso depende de suerte Pero ahorita voy a usar una super poción Ah, me gusta más la musiquita del líder de gimnasio de joven Tenías que usar la leche mejor Aunque bueno, sí la poción Porque son 72 Echale un lechazo mejor Gato, quítate de ahí, coño Pégate a ti, pégate a ti Es 50% Oh, no más Qué bueno que nerfearon la confusión Sí Esa era otra cosa Por la que Tundurus estaba extremadamente asqueroso Eso iba a decir A Tundurus no le gusta tu comentario Swagger más Thunderbolt Oh, mi lente de contacto Ahorita se te va a poner la poción Soy tenaz, eh No, mija, no eres tenaz No ves que te estoy ganando solamente con un solo Pokémon Con una pequeña bola de energía aquí Yo me acuerdo que en el anime esta tipa Esta tipa entró en depresión Porque no me acuerdo si fue Paul Que le ganó solamente usando un Pokémon Yo creo que ya va a curar ahorita, ¿no? Yo creo que sí Ah, es probable que sí Yo aquí, mira Aquí yo me divido en dos partes Una parte mía con orgullo Que quiere que todo lo haga Rotom Y otra parte que diga Meh Voy a reemplazar por Gabá y te hago terremoto Y ya Lo de Nibi Estoy igual Se le acabó la confusión, ¿no? Sí Ajá ¿Cómo falló su garra metal? Ah, es que tiene 5% de fallo O 10, una cosa así, ¿no? Sí Te acaban de canjear Oh, no D, Nibi usa a Dragon Crow Dice Cantus Nibi Usa a Dragon Crow Toma Uy Su lente de contacto Rotom se suiteó el gimnasio En ningún momento sacaste a otro, ¿verdad? Solamente roto Sí, solo roto Epic sweep Se va directito para Pimp Knight Admito mi derrota Eres demasiado fuerte Lol Mi lente de contacto Me has ganado Y hacía mucho que no perdía Claro, te creo Me va a dar puño drenaje, ¿no? Medalla Adokin ¿Qué significa Adokin? Es como roca Es un material de construcción Ajá Ah, ok, ok, ok Ah, me, ¿te puedes usar vuelo? Mira, nice Sí Es puño drenaje, ¿no? Si no me recuerdo Puño drenaje tenía el Lucario Contiene puño drenaje, eso Debió haber sido patada baja Por las patas Lol Pinche Pepe enfermo ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Quieres que un Per Celestilla Tengan ataques en Don? ¿O qué pedo? No estaría nada mal ¿Pero qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué tiene? ¿Heavy Slams? Ajá Tiene Heavy Slams Para que te aplaste Aquí creo que ahora Leon te habla Lucas Ajá, exacto Ay, qué buena música Ah, aquí es donde te pide Tu ayuda, sí Sí, el equipo Galaxia Gente, déjame Déjame sacar al gato Sí, sí, vas, vas, vas Perfectamente Sácate el gato Sácate el pussy Tienes que ir para abajo Sí, pero quiero ir Al centro Pikachu No más Ah, sí Modo sexo Modo diablo Hoy es noche de sexo Hoy es noche de sexo Dice Alexgro Que se va a sacar el gato Jajajajaja Jajajaja 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 Deilandi dice Celestila y sus pinches Sentones rompehuesos Lol Con Recuerdo para todos Celestila es la best waifu Eh, yo diría que está empatado con Sassian De hecho Estaba viendo que estaban discutiendo Cómo se pronuncia Sassian O Sashian O Seishian Algo así ¿En nivel le dices Sashian? O algo así, ¿no? No, aquí no es Tienes que ir para abajo A la izquierda No, no, no No, no Wait, no ¿Aquí? No, no Sube A ver A ver, no Espérate Sube Sube No Sube, sube, sube A la izquierda Tienes que ir al inicio Al inicio del pueblo Donde entraste ¿Dónde están las Lady Gagas? Ahí Ahí está No, pues mira No me gustará mucho este signo Pero sí me acuerdo bien Yo no mucho Tiene más de 10 años La última vez que lo jugué Verga, güey Como 10 años Más bien, los 10 años Sí, sí, sí No mal Güey Sí Sí, estos juegos Yo no los volví a tocar Desde que salió Blanco y negro No los rejugué Son los únicos Que no había rejugado Sí, te entiendo Es que no me encantaron O sea Creo que el juego Que menos me ha gustado En realidad Ha sido XY Pero igual Estos como que No me terminaron De gustar mucho La ventaja que tiene XY Es que te lo puedes acabar Más rápido Sí Aquí entras a la bodega Creo que aquí vas a encontrar A Luker Y tienes que A lo mejor ¿Qué tienes que hacer? Pero está cortito Es nada más ir a la bodega Y hacer unas mamadas Y ayudar a este weón Ouch A mí me pasó algo Que Fanta Que yo en su momento Me aprendí Este Esmeralda En su momento Sí, sí, sí Ahorita ya se me olvidó Un montón Como tiene mucho Que no los toco Sí Ah ¿Ya le cambiaste El repartidor de experiencia? Es que Te voy a ser sincero Pepe Me da flojera Alifeon No aprende nada Pero tiene la tijera X Lo Eso sirve un buen wey Y herbalazo ¿Qué lazo? Esta Uy Si hubiera sido hada Lo aguantaba Uy Su lente de contacto Chango Fue más de lo que esperaba Se lo reventó Pero bien feo ¿Qué pedo? ¿Y cuánto gusta Le iniciar a este pendejo? Pues yo creo que me preocupa Más el Stunky Sí, creo que sí Sí, sí, sí Porque el otro wey Es psíquico Y es por cuatro A la rana esa ¿O no es lucha? Mabo dice que aprende Cosas interesantes Por MT Elifion ¿Es en serio? Yo recuerdo que nada más Aprende tijera X Y ya Por MT creo que sí Aprende unas cositas interesantes Porque digo Puede ser que sí valga la pena Y tiene 130 de ataque Que es muy bueno Eso sí Este ¿Puedes investigarme Pepe? ¿Qué aprende por MT? A ver aguantame Pero es que lo malo Es que luego pueden aprender Cosas chidas Pero no en la aventura ¿Os harán la Celestila Para tener las formas de Rotom? Dice Tatu Oscar ¿Cómo que la Celestila? ¿Qué pedo? ¿Celestila? Celestila Las Lady Gagas ¿Puedes escribir? ¿Puedes leer Mi Pucker face? No mami A mí la verdad Lady Gaga No me gustan sus canciones Como tal Pero cuando canta Las canciones Con el Tony Bennett Están súper buenas A mí me gustaban Creo que era el segundo Y el tercer álbum Ya A mí Volviendo a escuchar O sea No me desagrada Como antes Que sí Antes sí decía Que me desagradaba Pero ahora me parece X O sea No está mal Sí Simplemente Pues ya O sea Dejé de estar de mamón Por decirlo así De metalero Ajá De estar de metalero Y así Entonces pues Ajá O sea Ya la escuché ahorita Y fue así Mira No está mal Pero tampoco así La considero como La gran cosa O sea Ella Y viendo cómo canta Con el Tony Bennett Y que esa vieja Sí tiene estudios Bien fuertes de música Pues nada más Se fue por el pop Porque pues Es lo Lo que pega ¿No? Sí 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 Mira abuelo Ah que bien Oye esta es la base Yo me acordaba que esta madre Yo me acordaba que era más adelante esta madre Eh esta madre Eh es en donde está Cyrus ¿No? Eh creo que sí Creo que es donde lo enfrentas cuando tienes que Antes de que vayan al monte presión Ándale Oh este Esta rola sí está buena para que veas Este A ver mira Eh aprende Bola sombra Cola férrea Escavar Gigadrenado Hiperrayo El recurrente Tijera X Y el balazo Eh M.O. se aprende Golpe roca y fuerza Eh ¿Qué más tiene esta cosa? Pues creo que no es la gran cosa Rayo solar Ja 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 Eh Aprende tóxico para variar Giga impacto No No tiene nada Pues no está tan 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 bueno ¡El centro comercial! Ah Aquí están los objetos X Sí Y además puedo comprar trueno y esas madres ¿No? Y ventisca Uy Hiperpositivo ya tienes Sí, sí, sí Pero voy a buscar primero Aquí tienen los lechazos Sí La verdad es que esas madres ya no me importan ahorita Las cartas Oh Nibi sigue conectado en Discord Pero Nada más no está ¿Verdad? ¿Quién dice que no estoy? Ay Vámonos Fue justo ahora Eficiente Fue justo ahora que volví ¡Qué buen servicio! No es que fui también a buscarme algo de cenar Ya Ya Que Y me acordé Peter Tengo que hablar contigo luego del directo Eh Uy eso sonó serio Es lo que Eh ¿Ves la tienda donde compré el gabinete? El monitor El teclado Y casi todo Me dijeron que tienen dos monitores Con la salida de audio Ok No que tienen especificaciones y eso Y te quería preguntar cuál me conviene más O sea tienen el audio out O sea el que es para Que tú escuches en auriculares Ajá eso me dijeron ellos Mira Este Ahorita me pasas O Dímelo 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 Si te acuerdas de lo que te dijeron Este Estoy comiendo Este juego ya no tiene la restricción de los ítems ¿Verdad? Si no mal recuerdo Creo que no ¿Tú? ¿No? No Según yo no No mames Aquí voy a desperdiciar todo mi dinero Si es que no ma Poder suipear con estas madres Vale oro Extraño que no estuvieran desde el principio Pero me imagino que era para equilibrarlo Tal vez eh A mí me extraña que sean tan baratas Es que No Y para culmo Como nadie las usaba Porque los jugadores promedio Las ignora Este Para acabarla de chingar Las bufearon Si Ahorita el Nibi Puso sus ASMR de comida Para sentir que estamos comiendo con él Si quieres Te ayudamos Nibi Uy Oh no Esta es de las mejoras que de verdad Si me Se me pone gorda y babosa O sea El que viene En la tienda Que M te estás comprando Si Eso era algo muy necesario Falso tortazo El Falto tortazo videojuegos Aquí están Aquí están las medias buenas ¿Cuáles debería de comprar? ¿Le compro trueno a Rotom? Si Si Mira Otra cosa que te convendría Es ponerle ventisca Al Empoleon Si Están bien caras Nada más pudo comprar otra Changos Pero si compraste el trueno No Compré ventisca Yo diría que te conviene El El Trueno Es que aquí le puedes enseñar Llamarada A nadie o si No No a nadie Vamos a ver Garchon Garchon Si Pero Este wey puede aprender llamarada ¿No? Si Si puede Pero no se si convenga tanto Si Quien sabe Es que mira el problema es que también no tienen muchos pepes Es que mira Trueno Si le hicieron esto No me gusta tanto por su pinche precisión Ese es el problema Yo la verdad es que creo que si me voy a ir con llamarada A ver Es que también Que gimnasio siguen Siguen el de agua Y el de nieve Y el de acero Te conviene llamarada Creo más ¿No? Si Creo que te conviene llamarada más Llamarada Pues si Así le doy todas las coberturas al Garchon Si no Ya tienes vuelo y te regresas Ah Si Es cierto Camila repartiré la experiencia de una vez ¿A quién? Pues a Lifion ¿A quién? A Lifion ¿A quién? A Lev A Lev Levazos Nadie aprende puño drenaje Este Alexgro me pregunta que si me leí la divina comedia Ninguno de esos Ninguno de esos Pokémon tiene un puño Lo irónico de esto es que sí, sí la leí Ok, le quito de río Yo la leí hace mucho No, con Garchon Es uno de los mejores fanfics Que hay, eh Eso sí Y cuando recupere Cuando vi Over the Garden Wall Como que le recuperé el interés de nuevo En leérmela de nuevo Yo entendí esa referencia Le quito gruñido ya, ¿no? Supongo Me sorprende que lo tenga todavía Sí, 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 sí Ahí abajo está el pero, Nibi El esclavo ¿Qué esclavo? Haciendo lo que puede Ayuda a Mabu Fue de un suscriptor Güey, es que te voy a ser sincero La experiencia se me va a perder Para eso combates mucho Y es que piénsalo Cuando lleguemos a la liga El primer automando de tipo bicho La segunda tipo tierra, ok El tercero, tipo fuego El cuarto, psíquico Y luego Psíquico vas a tener tejera X Sí, güey Tengo a Garchon con garra hombria, cabrón Mira, y viene el de agua Tengo a Empoleon con... Y el balazo No la ves, güey Peter, has ganado dos medallas Y no las has pulido ¿Qué pul es? Esta ¿Ya me puedo ir para abajo? Sí Vienen todos, están comentando Fuego entre comillas Del alto mando Fuego Aquí sí es fuego En platino Sí, aquí se lo arreglaron Piche Ronald McDonald Se pasan de lanza Stilix mejor fuego Ay, está bien, Pepe Tiene alopony porque es candente Es que tienes que hacerlo Por los suscriptores Aquí me llamaba la atención algo Y era que Por aquí como está la mansión esa Con el jardín bonito ese Hay como unos NPCs que son policías Ellos solo te retan de noche Eso es más adelante, eso no es aquí ¿Eso no es ahí? No, no Ah, no Ahora viene la que parece como una zona de playa Sí, aquí vienen los dos para vacacionar Donde están los hoteles Ah, ya, sí, sí, sí Que por aquí está el lago de Aself Sí, más adelante está el laguito este Ah, ok, ya Ay, ¿qué es esa cosa? No sé, pero Lo voy a matar Por ahí está Creo que por ahí en un edificio está más suda El me la suda Sí, te la suda Me llame diplomita Kirlia Ah, y detesto Que la verdad Esas etapas medias Como la del Breaksen Kirlia Y así estén más padres Que las últimas Yo pensé que tú ibas a decir Que te molesta Que sea material Para los pinches furros Ah, también Pero es que la verdad Es que me gusta más Gotorita Me gusta más Este Kirlia Me gusta más Breaksen Ah, a mí no Bueno, Delfox Me la disputo Porque sí Este Esta Breaksen sí está Es muy furro Bait La verdad A mí me sorprendió Me sacó muchísimo de onda Que en la encuesta de popularidad Delfox estuvo por encima de Breaksen Fue solo un puesto por encima Pero oye Estuvo por encima Estaba pensando en no pegarle Porque tiene el aftermath Sí Ah, sí, cierto Sí, sí, sí Me lo pensé Pero fue así Ah, quién sabe Pero sí Mejor ya el D.D. Flim Trato de matarlo Con Con algo no de contacto Tú le sabes al Cheapost Le sabes al Chippo Sí le sabes al Pop Aquí hay un montañero ¿Aquí para dónde es? Este mapa No va a correr Yo me acuerdo que En Diamante y Perla Por ahí está Giratina Ah, es a la derecha Donde está Giratina Espera, espera, espera Regresa, regresa Regresa Hay un objeto ahí Escondido En el último cuadro No lo hay No, no hay nada Por eso me regresé Es del otro lado Me da risa que el Nibble Está diciendo Explora, explora Y el Peter Ah, chinga su madre Ya, speedy roll Chichichichich Pues es una visitada Aunque este sí Debería de explorarlo Más por lo mismo De que No recuerdo Todo de este juego Este ¿Qué juego? Jugón Carlos Se llama Terremoto para todos Me acuerdo que No sé si estoy en lo correcto Pero me gusta más El sprite De atrás De la segunda etapa De Garchomp Que Garchomp En sí mismo O sea El sprite Está bonito La pose y todo Se ve bien Ajá Y es que creo que el sprite Está medio X Medio feito El de Garchomp Ya Quiero recordar Atacé rápido No me la mamen rico Mamón Qué bien Ya ves Valió la pena Ay este güey Ataqué rápido Mi movimiento favorito De tipo planta Creo que fue al 33 Que te dije Que aprende a llegar Drenado Pero la mierda Es que es especial Toby pregunta Que por cómo Tengo Garra Umbria Y Terremoto El poder del amor La magia De las drogas ¿Quieres enseñarme Un Pokémon? Me gusta la frase De la de ¿A qué no sabes Dónde guardo Mis Pokébolas? Y luego te dices Un secreto de chicas Sí LOL A ver Acaban de canjear Un saludo De Elvis Tech Ay Usó Protet Y dice Primero que nada Buenas noches Llevo tiempo Viendo los directos Pero soy pobre Y no puedo donar Es posible Que este sea El único saludo Que pueda reclamar Y quiera decir ¿Para cuándo El video de Pokémon Que no puedes odiar? Ay saludos 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 No sé Es que El problema Es que hace un tiempo Que Arimero Hizo uno así También De hecho Y mencionó Lapras Y muchos de Metapod Empezaron a comentar Ahí Si acaso Yo lo Si yo lo hiciera Añadiría Actualmente A Gulu ¿Qué es esa chingadera? El mejor bicho regional No hables mal de Gulu No me refiero a Si lo sé Era el broma No es que la verdad Es que el Gulu Si es el Gulu Sí La gente hizo los memes Ululu Sí Sí me acuerdo Nunca jugué esa mierda Pero Digo Nunca me gustó Pero Está bueno el chiste A mí me gustó Pero soy malo Para el Age of Empires Y juegos así Soy malo Malo Con ganas A mí no me gusta eso Yo Ay Cuando iba Creo que en la prepa Era muy popular Esa cosa Pero Nunca me llamó Mucho la atención No Es que A mí me aburría Ese es el de acero ¿Verdad? Sí Ese es el de acero El Rosita Vámonos Estrenando Güey Este Gulu Ya es competitivo ¿No mamis? De hecho Me extraña muchísimo Que te den Tan rápido En la aventura Un seguro legendario Y La verdad es que A mí me alegra un poco Porque Cuchillada Lástima Bueno La cosa Pero la cosa Con él No es solo Que te lo den Es que Está difícil De encontrar La persona Que no sabe Que esa cueva No lo va a encontrar Ajá No lo va a encontrar Es como lo que comentamos En el top de joven De los líderes Que el que no sabe Que Sableye Está en esa cuevita Antes de Brawly No lo va a encontrar Si Lo del peje lagarto Este Es que neta Está súper escondido Si Yo les voy a ser sinceros Yo me tardé muchísimo En verlo Eso Eso yo lo tuve que buscar En internet Yo no sabía Donde se capturaba Esa madre Yo me la encontré De pura casualidad Donde iba a la cueva Yo no O sea Yo si me bajé a explorar Pero Nunca me metí a la cueva Porque no sabía Que eso existía O sea Si fue así como de Ah mira que cool Hay algo abajo Del camino de Bicis Y ya me fui ahí A explorar tantito Vi que Pokémon salían Y ya me fui Este Y enfrenté a los entrenadores Pero ya O sea este Yo no sabría Que había una cueva Dentro del Deberías darle una poción A Pastita A Vaporeon Me mandaron a mandar a Vaporeon Sabían que Vaporeon Reemplaza por Rotom Si Sabían que las hojas De Lifion Son ideales Para el agarre Durante el Y además Pueden secarte Los No sé si vieron El meme De la gente Que se estrecha Las manos Porque tienen Algo en común Ajá Fans Fans de Pokémon Fans de Zelda Breath of the Wild Ganas de follarse un pez Lol Que horror Ay Dios Bueno Es que el Sidón Es el Sidón Si O la chaparrita La Mifa No Sidón es Sidón Sidón La verdad es que entre Mifa y Sidón Sidón Eso No te lo puedo negar De hecho Es mejor la Ay se me fue el nombre Esta Nugura Este Ay no A mi me gusta más la otra La 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 Morra Es que Esta Como se llama Urbosa 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 si me gusta Esta urbosa si me gusta No les voy a decir que no me gusta Sería mentirles Pero es que a mi me gusta que La otra La chiquita No me acuerdo su nombre Te gusta tanto pero no te acuerdas el nombre Lol Ah Es a mi lo que La que está en el trono No dices Ah la que está en el trono Se me olvidó la Ay voy a buscar Ataque Arena Como se llama Ya se fue un lechazo el Peter Voy a buscarlo en el celular Para no dejar el juego A ver Este Ah Morbosa Dicen en los comentarios Adiós ¿Qué pedo? Te hizo ataque a la arena No? Si Si Pero es que dos seguidos Se me hace una mamada Tú sabes que en Pokémon 5% Significa 95 Si Ay si Me choca eso Ese es Halloween No Pepe se pasó de verga Con este güey Al decirle que él era El del equipo Magma Chale Perdón Halloween Si me estás escuchando Discúlpame por favor Si te pasaste Cabrón Ahí está la zona de descanso Esa Aquí aparece Cintia ¿No? No me Yo creo que sí Pero si aparece Es más adelante Más adelante Cuando ellos explotan la bomba Güey ¿Dónde hay un centro Pokémon? Ya me harte No, ahí no hay Pero puedes curarlos ¿No? Ahí Dentro hay varias peleas Eso es como un restaurante Que yo recuerdo Ah no ¿Eso es tu cama? Ese es Masuda Soy el director del juego Ese es Masuda ¡Me la sudas! ¿Me dejas dormir en tu cama? Cabrón No Lo que dice Nibi Es más para abajo Lo de los combates Que es como un restaurante Ajá Oh señor Masuda Me encantan sus juegos de Pokémon Y también Mis otros juegos ¿Hace otros juegos? Ja 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 Ay también Aquí me dice que Que Revali es mejor que Sidon Ah si meANE Ay ya te habló el sahuri Si que tienes que encontrarle No Eso te va a, te va a tomar un rato En la llave ¿No? Ajá ¿Qué edad es todo el Poker Radar? ¿O es el zanahuri? Es el sahuri Tú lo tocas, o sea, el centro de la pantalla Es donde tú te encuentras actualmente Si tú ves que la pantalla reacciona Es porque es la dirección a la que te tienes que ir Contando los pasos de las rayas De las líneas Pero estaba más para arriba, creo Aquí te salen Girafarig ¿Qué? Girafarig ¿Qué? Palíndromos te salen Girafarig Intenté llevarlo una vez en cristal Decepcionante Eh, sí Se llama Riju La Gerudo Ah, yo tampoco me acordaba Sí, Riju Me gusta más ella que Urbosa Las dos me gustan Es que mira, Urbosa sí te pisaría en la arena caliente Sí, pero mira Lo que iba a decir de Riju que me gusta Es que no tiene la narizota Ah, puede ser Es que es la única Ay, cállate Este Es la única que no tiene la narizota Y es que además tiene unas caderas como las de Sotis ¿O no, Nibi? Este güey Pinche marrano No, no metas en eso No, es que neta Ay güey El personaje O sea Está muy sexualizado Es imposible No ver eso Y yo soy fan de caderas Entonces tú a mí me compras con eso Ay no Pero es que es mejor Urbosa Las dos me gustan De hecho y Urbosa también tiene caderas Sí, sí, sí Pero se ve más madura Sí, sí, sí Y está mamada O sea, tiene abdomen Te puedes lavar la ropa ahí O sea, güey Te 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 noquea de un pinche madrazo Qué suerte tienen algunos Qué mala suerte tienen algunos ¿Cuánto tiene de probabilidad de quemar el Yamarada? ¿30%? Sí, es como un 30 O 20 Algo así Ruina maníaco a cráneros Este Aldo ya te regañó Dice Peter Esta Riju es menor de edad No sé si lo sea Pues no sé si sea canon Ajá O sea, para empezar O sea, puede ser que tenga unos No sé 20 años Este Y se vea así La verdad es que nunca te especifican su edad Bueno Peter Pero ya tienes 40 Cálmate No tengo 40 Pepe Tú sí Eh Bueno Ya tengo unos 50 de eso Lo El Pepe Boomer Pepe Boomer Sí Ay bueno Es que Y la verdad es que Aunque sea menor de edad Es que Los pinches güeyes Los desarrolladores Son los que son ahí Los que se truenan unos gases Ah Eso sí Eso no te lo puedo negar O sea, es que mira La verdad es que yo no culpo Las personas que sí le terminan gustando a esos personajes Porque para eso los hicieron La verdad es que no En ese aspecto pues sí estoy de acuerdo De que pues es el propósito de Sí O sea, mira Yo no lo termino compartiendo Y sí me parece como Enfermo los güeyes que sí sueñan con eso O sea, los que sí están así como de Ay Hicieron una loli Que no sé qué Ah, mira Dice que tiene 17 Bueno, tiene 17 Además, mira La nariz de Urbosa Y de los Le da personalidad También Sí Sí, 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 sí Mira, yo soy de la idea De que siempre y cuando tengan Más conciencia Y no estés Abusando Ahí no hay ningún pedo Revisen el chat De Discord de admins ¿Qué pedo? Ok ¿Entonces sí piensas venir luego a México Nibi? Tal vez ¿Qué es lo que más te gustaría visitar? Ah, mira Este, sí es cierto Estamos aquí tan metidos en esto Que no nos dimos cuenta Que ya puedes usar vuelo Ah Sí es cierto Estoy bien Estoy bien sopilote Pero ya tienes la M Ya Ah, ya la encontré Te la dio Lucas fue Leon Eh, no fue el Looker Ah, ok No, creo que sí No me acuerdo No, no me dará el Looker como tal Pero sí De hecho ya se la enseñé Creo que no estaba yo en ese momento Sí, fue cuando te fuiste Pero A ver Aquí tengo que ir a dónde A Esta de acá Ciudad Marina No, no, no Es hasta el final A esa Abajo ahí Ciudad Pradera ¿Pero no sería más fácil ir por acá? No No, creo que el camión está bloqueado La verdad Te quieren obligar a bajar por ahí Para ahí Para allá Vamos a ver si sigue bloqueado ¿Quién sabe? Peter Es que yo te lo recomiendo Porque Ah, esa es la La ruta del pantano Sí, está el pantano ¿Tu pantano? Veinte veces más que por la otra ruta ¿Tu pantano? Mi pantano ¿Tu pantano? Mi pantano ¿Tu pantalón? Mi pantalón ¿Tu ano? No, pero le No, le dice Así si sacas tus sucias manos De mi ano Uy, qué ¡Uy, qué horror! Cuando está viendo a Shuriken En el espejo Ah, qué desagradable Sí Y se le levanta Soy un ogro aterrador Cuidado con el enorme Estúpido Y grueso Grueso Me encanta ese chiste de grueso Oye, que me acuerdo Cuando estaban de moda El Shittick Y me daba risa Como lo traducían en español ¡Oh, Dios mío! ¡Ella, gruesa! Eh, mandaron un saludito De Belsorhork Que dice No me importa Quien me mande el saludo Pero eso sí ¿Cuál es su ultraente favorito? El mío es Blascefalón El mío es Cartana Un saludo Un saludo para Belsorhork ¡Uy, qué difícil! Este, mi ultraente favorito Yo estoy entre Feromosa y Nehilego La verdad A mí me gustan todos Creo que son de las mejores ideas Que pude haber tenido ¡Sí! ¿Sí? ¿Sí fui a curar a mis Pokémon? La verdad es que ya lo olvidé O sea, sí me gustan muchos Pero si tuviera que elegir uno Solamente sería Cartana, la verdad Creo que sí curaste Sí, porque si no estaría dormido El Garchomp Me era valer la pena ¡Garchomp! Estoy tan acostumbrado a Garchomp Porque no le puedo decir Gabite Yo sí, de nuevo Por Mundo Misterioso Ya Lo único que sí me ha detenido A jugar Mundo Misterioso Es que Sentía que Hijo de su madre Ah, Adulación Ok, LOL Este Lo que Repito Lo que sí me detiene De jugar esos juegos Es que sentiría Que hayas demasiados Pikachus para mi vida O sea, en su momento En su momento fue lo que me detuvo Fue así como de A ver Voy a comprar un otro juego De Pokémon Que es básicamente lo mismo Pero con laberintos O mejor me compro No sé El Zelda Minish Cup Me compro el Mario Kart Aquí en Twitch Te podrías jugar el primero Que es el más cortito La aventura Te la pasas en unas 14 horas El remake ¿Y el remake? El remake igual Lo único Lo digo es para que no tengas Que desembolsar 60 dólares Mmm Bueno Aprovechando en el Discord Nibi Te voy a mandar un mensaje Ya te mandé el mensaje LOL Me imagino lo que es Sí, lo sé Pero sí Está bonito el juego Sí, a ver si luego lo consigo De segunda mano A ver si No eres de los que reinicia Hasta que le sale el Pokémon No, mentira A partir del Último que salió para 3DS Antes Tú tenías que hacer el test Y te salía algo Y te tenías que quedar Con ese resultado Ah, sí Pero si querías Reseteabas hasta que te saliera Lo que tú quisieras Pero ahora Te dicen Si estás conforme Con el resultado Y si dices que no Tú eliges al que tú quieras De la lista disponible Sí, porque antes Sí me habías dicho Que tenías que buscar Una receta Para ver qué Pokémon Es Sí, una solución Hay en internet De qué responder A qué pregunta Para que te salga El Pokémon que tú quieres Ajá Era el horóscopo De los Pokéfans Sí Yo vi en el meme Ese del tipo Que dice Como que no creen En una tipa Que le dice algo Y luego veo otra cosa Que dice So true Sonriendo Ah, sí, sí Sí, sí, sí La tipa diciendo El horóscopo Esta tipa creen En el horóscopo Qué estúpido Luego mira el test En este mundo misterioso So true Sí, sí, sí Sí, sí Eso estuvo muy bueno Soy trico Yo lo hice Creo que subí un video Al grupo haciéndolo Y me salió Mod Keep Si mal no recuerdo Ya Aquí sí ¿Qué es esto? Pero le di que no Al final cuando lo jugué Me quedé con Bulbasaur Que eso es otra cosa Ese juego La dificultad varía muchísimo Dependiendo de qué Pokémon tú seas Si tú eres un tipo planta Estás jodido También en la recepción ¿A dónde vas Peter? Ahí no es Sí, se me olvidó Eso es lo que te conecta Al octavo gimnasio Tú no vas para allá por ahora Me da risa Que se llama Ciudad Marina Esa cosa Y el líder de gimnasio Es el papá de Naruto En la recepción Te curan Tus Pikachu ¿Del restaurante? Sí Creo que es la de arriba O la de abajo Una de las dos La que se ve más grandecita ¿Hay quebrar un objeto? Ahí en el medio Se ve más grande Oigan, ¿y cómo hago Que esto funcione? Tienes que Si hay un objeto cerca El círculo Se va a poner a parpadear Y tienes que contar El número de pasos Con las líneas Y ahí vas caminando Uy, más PP ¡Ah, PP! Deberías de ponérselo A viento así hago O yo digo que no Porque ese lo voy a borrar Cuando prenda vos la sombra Ah, bueno O a llamarada Mejor dicho, sí Sí, llamarada Ese sí Yo creo que sí Se va a quedar Mira, aquí En la hierba alta Que está hacia la izquierda Es en donde aparecen Los chelos azules Oh, en esa hierba de allá Uy, un niño Un niño Es una niña ¡Jejeje! ¡También se mide luchar! Niña, pero te acercas a mí Y me dices eso Pero en qué momento Yo te he enseñado Que es el luchar Solamente me viste y ya Terremoto para todos Terremoto para todos A mí el tema de rival Que más me gusta Es el de pinche blanco y negro El de Cheren Y esta Bianca Sí A mí me gusta mucho El de Hau Y también me gusta mucho Hay muchos que me gustan mucho Me gusta el de Hau Que es como tan alegre Tan animado Me gusta lo Medio edgy Del de Gladion Pero coño Es que en Espada y Escudo También el de Hop Y el de Beat También me encanta A mí el de Hop Me parece bueno Pero el que me gusta de Hop Es el de Campeón El de la pelea Gané en el torneo Sí No manches Pero el del torneo Está más chafa Es como algo brasileño Por eso me gusta más Weón Pero es que A mí lo que me gusta Del original Del primerito Es que es más como Como Jazz El intro Sí De hecho No sé si lo sabían Y mira que Pepe dijo Jazz Ese tema Tiene muchas cosas Muchos acordes ahí Qué sé yo En común Con un tema de ruta De Sino Sí Eso sí lo han dicho Creo que es de la ruta 204 Y curiosamente Sino confirmado Él tiene una estatua De Crogon En su habitación La que está en el gimnasio En la tienda del gimnasio Que vamos a visitar ahora Sospechoso ¿De por qué tiene un Licky Tongue? Hay algo que quiero compartirles Pero que es algo Que tengo que leérmelo bien de nuevo Es una información Que está en inglés Y es un easter egg Así no Muy pero muy bien escondido En Spade y Escudo Que fue hasta hace poco Que se descubrió Ok Ajá Que está en uno de los hoteles De la ciudad puntera Tiene que ver con un NPC Disfrazado de Pikachu Que te dice algo Muy muy específico Ok Es que si va a haber remake de Sino El siguiente año Estoy casi seguro que sí Esperaría que sí Es lo más probable La verdad Es que ¿Se acuerdan La otra vez Que estábamos hablando De que justamente Los destinos Los destinos Son los que faltan En la Dex De Kalos De este Justamente Todos los singulares Y varios de los Pokémon De Sino De las primeras rutas Y los fósiles No están Son los únicos Que faltan Y los fósiles No están También Muy importante Lo que me parece chistoso Es que se hizo mucho drama Por el recorte De la Dex Y básicamente Tenemos a casi Todos los Pokémon Sí Ya faltan Como 200 Nada más Y son Y X Los que faltan O sea La mayoría De los que faltan No son tan Relevantes Vaya Creo que ya tenemos A todos los Seudo legendarios Sí Ya Ya los tenemos A todos Sí Sí Tenemos a los legendarios A los pseudos Casi a todos Los iniciales De hecho Tenemos a la mitad De los iniciales ¿Es la mitad exactamente? Sí Tenemos a los de Canto Los de Joven Los de Alola Alola Y Galar Ah sí Tienes razón Este hijo de su mago Se los restaura todo Falta Yoto Eh Yoto Juno Y Kalos Y Kalos Ajá Sí Que eso es otra cosa Faltan los de Zino Hmm Ah es que No sé Yo la verdad Si quiero que le hagan remake A este juego Yo también Yo quiero que salga Pokémon Snap Lol Mira Otra cosa que tengo curiosidad Es si van a dejarlo De la área silvestre Y si lo van a hacer ¿Dónde le van a poner? Sí 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 Lo de Pepe Supuestamente 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 Muy supuestamente El monte Corona Va a ser una enorme área silvestre De hecho Eso sería lo más lógico De pensar Sí Sería Imagina una cueva enorme Pero más grande Y más laberíntica Como la de las nieves De la Corona Pero Lo que me imagino Es que tendría Como Bueno Es que de por sí El área silvestre De esta madre Perdón Esta cueva Tiene Como lugares exteriores Supongo que así es como También te bloquearían El progreso Y en las partes exteriores Del otro Saldrán Pokémon más fuertes Y así Sí Porque esa es otra cosa Si no fue la última región Que usaba M.O.s Para avanzar la aventura También hay que reestructurar Muchas cosas ahí Es que Eso que dice Nibie Justamente lo que iba a decir Es otra cosa Por la que yo creo Que tienen que reestructurar La región Porque hay muchas cosas Que ya quedaron obsoletas Y si van a hacer El área silvestre Oigan chicos ¿Ahora qué debo hacer? Sigue El pueblo Cabrón Sigue avanzando Baja Ve a la izquierda Baja Y a la izquierda Baja 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 Vete de ahí Vete a esa zona Baja Vete a la playa A la playa ¿Pero cómo se puede ir A la izquierda A la playa? Por eso yo me fui De la playa Porque yo no vi Nada a la izquierda No, sí, baja Sigue Baja, baja Ah, este pedacito Dios mío, Peter Ay, este güey Hay que llevarlo De la manita Creo que ese tipo Te da una caña No sé No, creo que Ah, no Es el de las huellas Sí, el de las huellas Mira, para lo que No me gusta así No me lo sé muy bien Yo no me acordaba O sea, ahorita que Ya me hicieron pasar por ahí Ya me acordé que me pasó Lo mismo La primera vez Que lo jugué El güeya maníaco Oye, el tipo es fanático De las patas Técnicamente Básicamente Imagínate unas patas De Zacian Lol De Celestila Sus cohetitos Que te prendan fuego ¡Fuego! ¡Préndele fuego! El pajarito es El pájaro robot De Pube Sonic ¡Toma! ¡Préndele fuego! ¡Loy! Ah, no La última vez La última vez Que me soplaste la vega La última vez Que me hice Doctor Robocnet Hay algo muy especial Para desayunar ¡Huevo! ¡Loy Charm! ¡Qué rápido es! Sí Doctor Robocnet Consigue al Shellos Por aquí Nunca sé No sé por qué Bueno, más bien Sí sé por qué Pero Este pinche Pokémon El Glameau Y el Progly Siempre sentí Que era normal Siniestro Por la miradita Que tienen Media maliciosa Ajá Siempre sentí Que era Siempre pensé Y neta Al momento Siempre mi cabeza Me dice Son normal Siniestro Siempre Es por el Ypar Seguramente Por Tybull Por Tybull También No, espera Tybull ¿Es solo siniestro? ¿O es normal y siniestro? Es solamente siniestro Ah, ok, ok Es que Yo lo veo Y como es Pokémon De primera ruta Solo dos etapas Es una porquería Incompetitivo Siento que tiene que ser Tipo normal Ya ¿Qué Pokémon? Tybull El zorro No te lo lleves Ah, Tybull Ya, ya, ya Sí, sí Ese men Shellos Shellos Pero yo lo quiero En nivel más alto Pueden salir hasta Nivel 40 No me acuerdo Eh, bueno La verdad es que Quiero guardarlo Para ahorrarme El No recuerdo Si eso era Post-game Déjame averiguarlo A ver Ok Yo recuerdo que Si pueden aparecer En un nivel muy alto Ya casi el final del juego Por eso me los estoy Reservando Déjame ver Donde hay Gastro Don Salvajes En casi todas las rutas Hay muchas A ver Dice aquí Platino A oeste Ciudad Pradera Ciudad Pradera Gastro Don Salvaje Ah, tiene que ser Por la Por el pantano De que es tipo Zona Safari A ver Ruta 213 214 224 Tengo que ver Si alguna de esas Esas rutas Ok Aquí Déjame ver Gastro Don Gastro Don Gastro Don Ah, mira Otra cosa que dice Skyla 18 Es que súmenle Que en el 2021 Se cumplen los 15 años De lanzamiento De Perla y Diamante Sí Mar Este Platino Entre niveles Surfeando Dice aquí Entre los niveles 20 y 40 Con un 9% En la ruta 212 Y ya tú pasaste Por esa ruta No, mentira No, no has pasado por ahí Es la ruta que tiene La mansión La mansión Pokémon Sí La mansión con el jardín Pero ahí lo podrías encontrar La verdad, sí Voy a tener esa ventana abierta Mientras tanto Ok Uy, parece que me toco contigo Pues no lo hago a posta Jeje Te cuentas Cómo te Cuenta Te cuenta Te Te Oye, este hijo de puta Qué bueno que cubre antes Sí A los cuantos avanzado Creo que aquí ya tiene Al inicial La última No sé No, no Mentira Huevos Power creep Tu momento Ha llegado Este tipo Es uno de los rivales En la aventura Es uno de los rivales Más fuertes No sé Qué debería de hacer A ver Juan Macana Canjeo un saludo De Nibby Y está preguntando También Cuál es Tu inicial Menos Favorito Hola Joacana Juan Juan Macana Juan Macana Un saludo Mi inicial Menos Favorito Yo diría Que Chespin Uy Qué basado Chespin y Quiladin Chesnau está ok Pero Chespin y Quiladin Ajá Eso Esos dos O sea Cuiladin No me gusta Para nada Chesnau está ok Y Chespin Dios mío De por sí No me gustaba tanto Y en el anime Hizo que yo lo odiara Lol Chesnau Chesnau O Chesnau Chespin Chespin El primerito Chespin Sí Ese se supone Que era el alivio Cómico De esa temporada Pero Dios mío Qué malo Era Lo de Nibby A mí también No me gusta mucho Esos Pokémon No sé El Chespin Para mí Es por mucho El peor inicial De todos Te digo Mira Le sigue Totodile Adoro A los iniciales De planta Y ese es el único Que no me gusta Chales Qué feo Chespin El Boss Lightyear Sí está bien El Boss Lightyear Según el capataz Boss Yogurt Light Boss Yogurt Light Por eso te dicen El doloroso Conche Tu madre Este Mickey93 Pregunta Chespin Es de la novena generación Lol Spyroloco Dice Chespiñata Es que todo el mundo Lo odia De verdad La única persona Que conozco Que no le desagrada Es a Cordy No, pero a ver Creo que a Cordy Le gusta Chesnaut Pero no Chespiñata Sí, eso Oye, pero es que Hasta en el anime Se burlaron de lo feo Que es Quiladin Cuando apareció Que solo fue En un episodio Bonnie La hermanita de Clemon La niña pequeña Dijo ¿En serio? ¿En serio Es tan fea La evolución De Chespin? No vi ese capi O no me acuerdo De ese capi El episodio El episodio Se dedican En hacerle bullying A Quiladin Porque se supone Que ese Quiladin Está enamorado Creo que de De la Silveon De Serena O de la Bryxen No sé Algo así Creo que Iban a conquistar Una Floette O algo así Ah, no me acuerdo Pero sí Sí me acuerdo De eso Pero el episodio Consistía en hacerle bullying Ajá, sí Y de nuevo Por eso En el anime El Chespin de Clemon Nunca ha evolucionado Porque con todo y todo Chespin es Ok, está Lindo No lindo al nivel De Goshabot Ni de Piplo Pero está lindo Uy Esta May Jiménez Dice que a ella Sí le gusta mucho Chespin Sobre todo Por el de Clemon Es como varía La opinión De una persona a otra Interesante Sí, pues sí Sí, pues sí Es que yo Después de los Cómicos De los divertidos Que fueron los El Piplot de Dawn En Demand y Perla Y el Oshabot de Ash En blanco y negro Ese Chespin Me cayó gordo Como que no Llenó los talones Madre mía Me los huipi, ¿eh? Que broken El Mabu Y en la siguiente Rowlet Rowlet Si tenía sus escenas El Mabu Está roto El Mabu Mira Hizo todo Es de las últimas Que nos vimos Con sorpresa Aprendí Señor Mananti Ah, sí Ahora soy Aprendiz de Mananti En el manga Desarrollan más eso Y en Pokémon Master Sí que él se vuelve Aprendiz de él Mira, ponte ahí Enfrente de esa cosa Para que aparezca Un Krogon ¿Un qué? ¿Un Krodant? Un Krogon La ranita esa Sí, sí, sí Un Krodant La rana muerta Deluker Nunca me ha gustado Ese Pokémon ¿Saben? A mí sí De nuevo Por el anime El de Brook Meijiménez dice Eso sí No lo usaría jamás Para pasar el juego Se refiere a Chetan Sí Ah, ya Esa debilidad por cuatro El tipo volador Está fea ¿Aquí? ¿Me paro? ¿O dónde? No, no, allí Allí, a la derecha En esa cosa que está Sube Ahí En esa cosa Para tomar tus fotos Uy Me acuerdo que había Había una forma En la que podía Aparecer un Krogon Creo que era después De que se va El equipo Galaxia Mira, este Otra cosa que Nibby no está Muy de acuerdo conmigo Es que a mí No me gusta Para nada Este Safari Ay, se me olvida Que Manatino Es de lucha Y es de agua Dejame ver De qué pedo Porque es azul Déjame ver Cómo está Manatino Güey, neta Yo estaba con mi cabeza Que este güey Es de lucha Por la apariencia Que tiene A ver Mira Pero Nibisote Y qué pedo Con el Power Creep Bro, aquí hay Power Creep Ya Tiene Guiara 2 al 33 Quagsire Al 34 Y su Flotzel Su Main Al 37 Ok Es hora de usar Ataque X Vaya ¿En qué generación Se inventó Salmuera? En la quinta Ya ¿Creen que le pueda ganar Con el Rotom? Rotom le gana Bueno Tendrías que Dejar Guiara 2 vivo Un rato Y spamear doble equipo Que por eso Fue que te dijimos Que lo dejaras Mira que bueno De hecho yo lo que pensaba Ser más que doble equipo Sería especial X Velocidad X Una vez Y A puro rayito Ah Estoy mal Estoy mal Salmuera si es de la cuarta generación Ah ¿Y Salmuera es de la cuarta? Sí Sí Estoy mal yo Sí Sí me acordé De su animación Ah Yo creo que ya Bueno Yo creo que no Más voy a acabar con este líder Y ya dejamos aquí el directo ¿No? Sí porque son las cuatro horas Ah ya Sí ya pasaron las cuatro horas Como llegaste un poco tarde Este Tal vez por eso no lo sentiste Solo fueron diez minutos Sí de hecho solo se tardó diez minutos en llegar Ah ya Nueve de cada diez gatos Prefieren Ah mira Este Roy Bent Dice que de hecho Este Manati Te da la M.T. Salmuera Oh Esa yo recuerdo que la vi en un nichito con Coco y este Fini Se va a morir Gabay Que era utilizar furia natural con Coco y con esta morra utilizar este Salmuera Ajá Sí yo recuerdo que era un combo Medio raro Dos tres ¿No? Este Ajá O sea del nicho Y que daba miedo ¿Eh? O sea este Yo recuerdo Déjame ver una cosa rápidamente Bueno Salmuera Al fin Mabu el poderoso Mira ese poder Wow Está bien broken No puede ser cierto Yo recuerdo que había Wow Wow Ese poder En séptima generación me acuerdo que Aaron usó por un tiempo un Wailord No mentira No era con Salmuera Era con Salpicadura Salpicar Ajá Con Salpicar sí Siempre confundo esos dos nombres Sí era este Pelipper con viento afín Y el Wailord con Wailord y Pikachu Y Pikachu de lead Ándale Sí Sí Yo ¿Esto debería estar más alto? Sí El botón azul creo que es el que sube todo todo al tope Ya De hecho Este puzzle de finales sí me gusta De hecho si mira algo que tuvo la cuarta generación aquí bueno es que como teníamos Un semi 3D Ya se podían permitir este tipo de puzzles con Ajá Con esa altura Esa perspectiva Ay ¿Qué pido? Entonces supongo que es ¿Sabes cuál me gusta mucho? El de Blanco y Negro 2 Del último líder Del tipo agua Que te tienes que mover por las hojas estas Ah Los de como de loto ¿no? Sí Ese está muy chévere No no Creo que no son lotos Pero sí ya sé cuáles son Ajá Las hojas Las hojas es la que separan los Deku en Mayuras Mask Sí Sí Creo que sé Mira tienes que Ah no Olvídalo Sí Es algo que la verdad Debo admitir que sí extraño mucho de Estos juegos Que sí tenían puzzles Mira ahí está el azul Uh Marinero Jaden Y Yugi ¿dónde está? Ah Una gallina Una gallina ¿En qué nivel aprende Rotom? ¿Rayo? Déjame decirte Qué bueno que no le puse trueno Sí 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 Meijimene dice que son lirios acuáticos Pero no Es que el lirio Es diferente O sea El lirio expande sus hojas sobre el agua Y tiene una flor Pero los que nosotros decimos Son como casuelitas No son lirios Eh Según Wikidex No aprende Rayo por nivel No manches Derikop dice que son enúfares Sí, sí, cierto Son enúfares Enúfares Sí, esa es la palabra Enúfar Sí, sí Se me fue la palabra Enúfar A ver, mira A Rotom le queda por aprender por nivel Sustituto Volavoltio Infortunio No, son de quinta generación En el 43 Carga Y en el 50 Chispazo Pues va a ser chispazo En el 50 Chispazo Eso será la liga ya Es muy bueno para los dobles Sí Lo puedes combinar con Con el Garchomp Y ya es VGC 2017 Sí Ajá Y ya puedes ir a la parte superior Hola niña Hola niñita ¿Qué te dice ella? ¿Quieres entrenar ¿Era tan fuerte como Manatee? No lo creo Ya perdiste Ay, eres un Manatee Cagaste Oh, esa cosa Ni siquiera es tipo agua Es tipo normal Azurril Sal de ahí Y esa no es tu familia Y es el que cambia de sexo Cuando evoluciona Sí ¿Eso fue porque se equivocaron? ¿O sí es algo planeado? Yo no sé bro Tendría que haber igual Tendría que haber igual Se equivocaron la verdad Yo Déjame meterme a Bulbapedia Que es más confiable Es que tengo entendido Que fue un error Que ellos se equivocaron Que porque Marril Tiene 50 V50 Y con Azurril Se equivocaron Y Y le pusieron 25 75 Y por eso es que cambia Cuando evoluciona Sí, hasta donde yo Se fue un error Vamos a ver Estoy aquí en Bulbapedia Madre mía, Willy Azumarril 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 Qué bueno que me llevé Azumarril Como me dijo Azumarril La verdad es que Azumarril Sí, fue lo mejor Que pude llevar Para la aventura En Sí, te dije Te lo soleabas Con eso Sí, exacto Fue un error Por eso mismo Por los porcentajes Tum, 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 tum Tum, tum, tum Súper alrededor Un perro Ay, está muy bueno Este directo De Shodan Lool El tema de Barry Y el tema de De Diamante y Perla Bienvenidos a Chow Muchos de De la quinta Y de la cuarta Muchos temas De la quinta Y de la cuarta A veces suena Al de Cheren Suena mucho también Sí, el de Cheren Suena mucho también ¿Eh? Tienes que dejarlo presionado Ok Ándale Exacto, por ahí sí Ahora vas a subir de nuevo Y ya llegué, ¿no? A subir el agua al tope Sí, tienes que pegar contra ese Contra el Halloween de Mar Ay, con Val Ya, me vale madres Halloween de Mar Ajá, y creo que vas a cruzar ese puente de ahí Y yo creo que ya sí llegas a Manant Sí, ya, ya Ya se acabó Al Manafee Gallina No, gallina Salsa Valentina ¿Qué te pasa, McFly? ¿Acaso eres una gallina? Ay, la verdad es que esta generación Sí metió ataques súper chingones Y los objetos Sí Pero los ataques es donde más lo sentí Sinceramente Bueno, a nivel casual Vaya A ver Soy Benji13 Canjé un saludo Dice Hola, me gustaría que me mande un saludo Que para mí es el mejor miembro de Metapod para presidente Es el magnífico, único y genial Sizerid Saludos No sé quién sea ese La verdad No, no, no te lo ubico Pero te lo voy a mandar yo pues ¿Quién se supone que eres ahora? ¿El Pepe? El Pepe de fuego soy ahorita Fragmentado Pepe de fuego Es mi personalidad de ahorita, amigo Así que no Sizerid no está Hoy sí me tomé mi medicamento Pero cuando no me lo tomo Sí viene Sizerid aquí ¿Qué pedo? ¿Se imaginan que por cada golpe que hace recurrente Hubiera una probabilidad de cálculo de que se va a pegar a sí mismo? Ay, no ma Iba a decir algo y se me olvidó Ya Me pasa todos los días, Nibi Sí Ay, tengo una pestaña abierta de Urbosa y no me había dado cuenta ¿De Urbosa? Urbosa, de la morbosa ¿De la morbosa? No, ma Insisto que ¡Hijo de su madre! Eso es tierra, ¿verdad? Sí Sí Te dije Te dije que Mabo está muy poderoso No manches, Nerfénlo, por favor Ay, tú me hiciste ponerle a él el repartidor Cuando Rotom ya pudo haber subido más niveles No, tiene que estar equilibrado Ay, Dios Esta es la quinta medalla y todavía no tenemos al inicial en la última etapa El inicial es Rotom, ya está en la última etapa ¡Ay, Dios! Cintia nos va a destrozar, pero a destrozar Ay, aquí está fácil, Cintia Ajá, aquí Cintia está nerfeada, weón Sí, pero aún así May Jiménez dice Bye Mañana no podré estar, pero los quiero mucho Corazón Ay, bye Adiós, Maycita Te la enjuagas No debes decir eso No, no debiste decir Es un hábito Lo siento, ustedes me conocen Yo les digo así siempre a ustedes Mira, May Yo te quiero pedir disculpas públicas Porque te insultó este Nibi Diciendo que Chespín era feo Ah, sí Perdóname Les voy a decir algo Golduck nunca me gustó mucho O sea, no lo detesto Pero es así como de A ver, a ver Mabu destacó su comentario para decir Dios, ¿puedo tener alguna devolución o algo? Ay, pobre Mabu Sí, 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 la puedes tener Podemos reemplazar a ese Pokémon por otro que sea mejor Y le llamamos Mabu No, Mabu, Mabu 2 Oigan, ¿qué tal si le pones a Giratina y te lo quedas? Ándale Sí O Mabu 2 o algo así No Mabu la venganza Se va a comer a Lifion y ya Nunca va a existir Güeyones, me da flojera salir del gimnasio ¿Tienes lechazos? Sí Le echaré un lechazo A ver, bolsa Es que también quiero los éteros No sé Tengo el lepa berry, ¿no? ¿Verdad? Sí Lepra No mames Ah, no Curan los 10 PP Lepa en inglés Ajá, es que el... No, esa no era Es que el sprite se parece Y esa es la que cura la parálisis No, no la tiene ¿A qué te refieres a la sresa, no? Este... Esa misma Sí, se parece mucho el sprite Se parece muchísimo Tengo éter Mmm ¿Cuál es el movimiento que quieres curar? Eh, onda voltio Nada más para que... Por si... No creo que se me acaben Mejor lo guardo ¿Cuántos te quedan? Como nueve Eh, Peter Yo digo que podrías usarlos para recurrente ahorita Este, güey Ya, ok La cosa es con... Te sacará Gyarados primero Y Gyarados es débil por cuatro Güey, pero lo que me preocupa del Gyarados Es que puede tener mordisco Espérate, digo ahora si lo tiene Este... ¿Dónde está? Super... Ah, es que es botiquín Sí, 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 sí Poción Ok, pero oye Pon atención Su segundo Pokémon es Quagsire Así que a ese no lo podrás atacar con electricidad No lo pienso atacar con electricidad Eh, sí Tiene mordisco el Gyarados Eh, yo lo que pienso hacer es con viento aciago Tiene mordisco Y oye Eh, Floxel tiene triturar Ah, mira Floxel no me va a pasar en velocidad Eh, pero... Lo que sí me preocupa es el Gyarados Voy a tener que darle one shot A ver Estás enfrente del Monumental, manante Güey, este tipo debería ser de tipo lucha Este es otro de los líderes que solo lo recuerdo por eso Güey, es que es como el Urshifu de agua Es el Urshifu de agua Es fluido ¿Creen que sea muy problemático su mordisco? Sinceramente Hmm... Sobre la defensa tienes ataque X de defensa, ¿no? Sí, tengo ataque especial X y tengo este... Yo creo que mejor trato de one shotearlo, sinceramente Yo creo que... Exacto Yo creo que el que menos problemas te puede dar es Quagsire Sí, eso que yo también pienso Pero Quagsire tiene bostezo ¿Tiene bostezo? Eh... Pero... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, no puede ser Verga, no vi... Oh, ya No... Madre mía Bueno, eres más rápido, eres más rápido Lo va a curar ahorita, ¿verdad? Sí, va a curar Échatelo, échatelo Albert, pudo haber sido un rol esto ¿Un qué? Un rol, o sea, puede ser un porcentaje de que sí o no lo one shote Un rol Uh, mueve la colita Yo lo que pensaba hacer era ahorita usar ataque especial X Mmm... O sea, en el turno en el que se iba a recuperar Usar ataque especial X y one shotearlo Pero me daba miedo que no usara esa madre Bueno, aprovecha ahora y cúralo Mira, no te importa que te duerma ahorita Porque vas a estar te busteando No, exacto Sí ¡Me va a mandar a Floatzel inmediatamente! Sí, porque le ganaste Eso es lo que te iba a decir Sí, porque le ganaste fácil a su primer Pokémon Sin reemplazar Híjole, no sé qué hacer Mmm... Yo creo que debería sacrificar mandando a Beedouf ahora Que tienes Free Switch Pero Nibi Pero Nibi, ¿para qué me sacrifican? Sacrifico a Nibi De verdad, este Nibi Y eso Y eso Lo estás jugando con intercambios activados Cuando yo me lo jugué la última vez hace un par de años Fue con eso desactivar Sí Aunque claro, yo sí Claro, los últimos ya me los ¿Me los qué? ¿Ah, qué decías, Pepe? Perdón, creo que se cortó esto Que ya los últimos me los juego sin los cambios Yo desde hace años Sí, yo también Yo ya los juego así Pero como esto es puro revisitarla La verdad es que me da pereza que sea más difícil Ah, no, sí Esto no tiene nada que ver Nada más Porque sí me gustó Fue cuando me jugué Blanco 2 En modo desafío Con eso desactivado Eso sí estuvo bueno Pero el modo desafío Estamos con como unos nivelitos más, ¿no? Unos nivelitos más Uno que otro Pokémon más Algo de experiencia más Eso La cosa es que Tiene que curar Sí, cierto Ay, te estamos diciendo, weón Se me olvidó Y sí podría ser más rápido que tú A no ser Ah, de hecho Espera, espera, espera Peter, Peter, Peter Otra cosa Tiene Aquajet Sí, eso sí me acuerdo Uy, sí es más rápido Ah, no Adiós, Valentino Quedo Y no curé Te lleva a 10 niveles ese casi Sí Bueno, a puro picotazo Y le queda todavía Coaxire Y revivir tienes 4 Me pasé de Riata Al venir sin curar Todo por flojo Changos Para colmo Para colmo Es que si no Me hubiera mandado Al Gyarados O sea, más bien Si con el Gyarados Lo vi No Si después de Gyarados Mandaba Mandaba Coaxire Sí, esto sería Diferente Yo creo que tú Podrías solucionar eso Si no le ganas tan fácil Y reemplaz Si mandas, por ejemplo A Peronibi Y luego lo reemplazas Por Rotom O si simplemente Agarro y busteo Todo a Rotom También podría ser El problema sería La defensa ahorita No sé El problema es que Sal muera Ay Dios Sí, Sal muera está fuerte Sí El mayor problema es la diferencia De niveles Crítico Sí Ouch No, ya Esa es una derrota No, no fue crítico No fue crítico Ya, mejor Déjate matar ahí No gastes más recursos Ay, este güey ¿Pero desde cuándo ¿Desde cuándo guardaste? En la entrada del gimnasio Bueno, en la entrada de la pelea Ajá Yo era decir A repetir todas esas peleas Ahí está Ay Dios Vamos a intentarlo Una segunda ocasión Híjole Híjole Me pasé de idiota Otra vez no curé Repito Repito Ajá Me dicen que utilice X en defensa Ahorita que me lanza Guiar a Dose Ahí es lo que te estoy diciendo yo Sí Porque así aguantas mejor El mordisco Sí Y uso X De una vez para O sea Voy a usar velocidad Ahorita defensa Es defensa Que lo que queremos Es que Rotom No se muera Sí, sí, sí Sí, esa es la prioridad Después Este Velocidad Velocidad yo creo No Aún así Con otro si lo sobrevives Es que solo tiene uno Ay Güey No mames Solo tenía uno Híjole Me la voy a Arriesgar No Me va a matar ¿Qué estás haciendo? No me va a matar Es poco probable Claro que sí No es 100% probable Cascada Cascada Momento Cuarta generación No manches Momento Cuarta ¿Te estoy diciendo güey? Momento 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 Cuarta generación Momento Cuarta generación Tiene separación Entre ataques físicos Y especial por cada movimiento Y no por tipo Dios Pero no hace caso güey Ya güey Gerardo Dios Dios Pero no Gerardo ¿Cómo podría hacerle Para tratar de acabar esto ya? Mandar a Peronibi primero Ajá Y va a curar Yo la verdad Sí tendría Oye Por tanto Y que Mabu no ha sido bueno Yo sí me regresaría Curaría Y lo tendría ahí Con recurrente Por si acaso Porque por lo menos Por lo menos Con Quagsire Te va a ayudar Lo que pensaba hacer Era bustearme todo Hasta Es que sinceramente Yo creo que te conviene Levelear fuera de pantalla Yo creo que lo voy a hacer Este Pero acabando el directo Sí es que te digo Si no lo hacemos Se va Vamos a durar una semana Con este juego Mira Es que Mabu Es que Mabu Siempre lo mejor No Porque si él tiene ese nivel El próximo líder Que es Aceron El de tipo Acero Pero Aceron Está más fácil Sus Pokémon ya están Como Cuervo Waring Hay tantos Ajá Su Bastiodon Está en 41 Y es que tú estás En los 20 todavía Rondando los 20 A ver Ya te lo sabes Ese de ahí Y ya no pulsar este Pasar Ajá Aquí 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 Subir el agua Si no mal recuerdo Eh creo que no Ir por acá Sí Sí porque ahora vas por ahí Exacto Ah ok Que sí tienes razón Tienes razón Subir la trope Ya se me ocurrió algo Y si compro dos Defensas X Como quieras Vas a regresarte A la ciudad Y luego Ay Dios Pues usa bueno Sí voy a usar bueno Yo creo que sería Lo mejor ¿No? Usar este Varios defensa X Para que no me mate El pinche Guiar a dos El problema sería Que con todo Y dos defensa X La salud que le quede Ha roto Es curar Es curar Nada más PG Bueno Sí tienes razón O sea Defensa Curar defensa Es una vergüenza Para los speedrunners Ay Dios Yo no soy speedrunner Pepe Algo cool Pero que al mismo tiempo Está molesto Es que lees los carteles Con solo pararte Enfrente a ellos Apuesto a que Peter Es de las personas Que cuando juega Superman en 64 Lo hace despacio Y divirtiéndose En vez de puro No atraviesas paredes Peter Ni vas a Realidades alternas Ni vienes a Bowser en dos segundos Coño Como esa gente Le da las vueltas A Bowser Y coinciden Justamente Donde va la bomba Así No, 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 no Sí, yo creo que ya Con esos ¿No? Mira Hay otra opción Peter Pero no sé Si la quieras usar Para terminar esto rápido Y es que hagas El glitch Para irte a la nada Y ganar la liga Automáticamente Loool Loool Corriste tanto Hasta usar Wall Algo que Entre me gusta Que sí Creo que es más positivo De este mapa Es que está conectado Todo Yo sí lo considero Un mapa muy bueno Está bueno Pero no es para tanto Por hueso No, yo creo que El mapa es bueno Pero tiene sus Pinches pedos De ¿Cómo se llama? De diseño De niveles O sea Tiene buenas ideas Pero el problema Es su ejecución Es que mira Yo sinceramente No me gusta mucho Cómo está repartido Eso ya es más debatible O sea Me gusta que esté Todo conectado Y así Pero No sé No está al nivel De Kalos Pero Ay no Pero no me agrada De todo Vaya Exacto Ese No Oh sí 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 Está bien Está bien Escúchale ese Presiona ese Mira ya se lo sabe De memoria Sí Ya me lo aprendí Weones Tanto fracaso Guarda Ahora guarda Coño Yo pensé que iba a hablar Sí Yo también Me dio un mini infarto Aquí Lo siento Cabrón Joder Lol Ay De vida Haberle puesto El repartidor La rota Es que Mabu Es que Mabu Siempre lo mejor Te ayudó Un buenazo Contra el Quaxayer Wey Lol El comentario Viene del futuro No No Ni Ni Como Crees Como si esas cosas Pasaran Dale Entonces Defensa Cura Defensa Sí Para abajo De hecho Más bien sería Defensa Defensa Cura Sí Te aguanta Dos defensas Zapito Madre mía Vamos Usa Cascada No importa Cuál luce Calero Libby Es que tiene Stab Baby Dios 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 Lo mejor del remake De si no va a ser Ver a Fantina Me encantan sus directos Sí Vamos a resetear La semilla Listo Otra cosa que me llama La atención Del posible remake Son los rediseños De los personajes Sí Que es lo mejor Y de hecho Estos personajes Ya de por sí Como que a partir De la cuarta De aquí Ya así como que Marcaron el estándar De líder de gimnasio Pero además otra cosa Como que ya se ven bien Así Por eso me encantaría Ver qué van a hacer Con ellos Lo mismo Lo mismo que Nibi Pienso Los de la cuarta Ya empezaron a tener Diseños menos sosos Que los de Primera Tercera Mira por ejemplo A Roxanne Que tenía su ropa Pero y ya Pero en su diseño De remake Se deja como más claro Que es una profesora Pero mira aquí Por ejemplo Tú sabes bien Que Rocco es un minero Sabes bien Que este tipo Es un luchador Pero que no sea tipo lucha Sabes que el otro tipo También es minero Cosas así Quiero ser minero Minero Pero aún así Siento que los diseños Les faltan mucho De hecho fue hasta La quinta generación De los diseños Ya los pulían muchísimo más Es abatible eso Es que o sea No están mal No estoy diciendo Que estén mal Los están bien Y como dices tú Ya se nota Que tienen algo Pues extra Dentro de sus profesiones Y lo que sea Pero siento que Se les Oh México PS Se suscribió con Prime Gracias Prime Me das lástima Optimus Prime Chatarra tu abuela Espera No me he puesto Mucha atención En el combate No empezaste Con Rotten Fue No Vamos Mabu Mira 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 Sí Claro que sí Mabu Y dudaban de ella De hecho Te puedes un puer Con Mabu De hecho Oye Ataque Ataque X A Mabu Podría hacerlo Algo bueno Al recurrente Es que es defensa Sí Aquí tiene que ser defensa Y ataque Y se lo stupea Porque ya No tiene como pegarle Mira Eso lo va a aguantar bien Ponle defensa X Con Mabu Te lo stupeas Sí Sí Vamos a intentarlo Es en serio No tienes No tienes nada que perder Ya Así que Más que tiempo Pero bueno Sí Tienen razón Creo que lo mejor Que podría hacer Sería eso Porque mira Lo bien que aguanta Yo curaría ahora Por El Brian Ajá Porque el Salmuera Está fuerte Miedo a un crítico No Más que el miedo El crítico Es el Salmuera Ese ataque Está bien fuerte Algo que no se fijaron Es que le hice Dos Intimidates Por eso es que No le está dañando Nada Hice dos Intimidates Ya Bueno Subele el ataque Y la velocidad Ya es como si hubiera Hecho Danza Espada Ajá Y la siguiente Es la velocidad No es tanta La que se necesita Subirle Miren No le va a meter Nada Es que le hice Dos Intimidates La idea que yo Estaba haciendo Era Este Lo estaba intimidando Para que Mandara Rotom Aquí ya va siendo Momento de curar Porque va a querer Usar Brine Brine Va a querer Suscribirse Con Prime Dice Iksumi Que le da risa A mi voz De chilango Es lo que Lo estaba leyendo Ahorita No a veces Twister Eso es especial ¿No? Es dragón Pero es especial Sí Híjoles La verdad Es que no termino De confiar En esta madre No Tú sobre todo A Peter Le falta confiar En sus Pokémon Sí Los trata bien Mal Sí Lo voy Tú verás Cuando llegue Quagsire Y cuando llegue Flotzel Como esta cosa Va a golpear Mínimo dos veces Híjole Otra vez El salmuera Ya ahorita Curo otra vez Sí Es que el salmuera Si no lo curo Me va a matar Y te quedan Como cincuenta leches ¿Por qué ¿Por qué Mis huesos No resisten? ¿No será Si yo tomo Mucha Lache? Me acuerdo Del chiste De la casa De los dibujos De moro De De luz de cartón A ver ¿Cuánto le mete? Ese tres Este ataque X Ay dios Es que Guiar a dos Es que Guiar a dos Es daño neutro No es excusa Weón Estoy pensando En mejor Manar al Rotom No bro No Sigue así Persistencia Ay dios Tienes que confiar En Mabu ¿No tienes más Ataque X? Sí Tiene Mabu Y tengo todavía Otros Es que no le hizo Gyarados Gyarados Te va a costar Y bueno Se va a curar Con hiper poción Pero Floatzel Y Coaxire Se van de una vez Me dicen Que utilice Mejor ataque Rápido A ver cuánto Le mete Casi me acabo El dinero Con las leches Confío en Mabu Las Civilutions Son los mejores Pokémon Dice agente No ma Demerrock20 Dice Está bueno El combate De Overused Wey Que asco No le mete Nada Ay Va a usar poción Ahorita Hiper poción Un crítico Ah no Hizo los Hizo los 5 golpes Sí Pero sí Va a usar Hiper poción Ahora Sí Aprovechamos Para subirte El ataque Otra vez No No lo hizo Le pise Puro Ay Ay Falta de confianza Ay dios Tuve fe Este Pola 62 5 Dice Esto me hace Más daño A mí Que a guiar A Lo Wey Ya basta ¿En qué parte van? Twitch no me avisó Del stream Dice Guzm Estamos contra El líder De tipo Agua Y dios Que es horrible Dios Si lo vuelves a dejar En rojo Creo que volverá A usar la segunda Hiper poción Que linda Es esta animación Brian Bueno cura Es que si lo mata Pero Ya subiste tu velocidad También Si Si quieren La subo dos veces Pero no creo que sea necesario O sea La speed es una stat Que con solo Un medio stage Bueno con Con 50% Que subas Es muy fuerte Si Pues vean La choice scarf Solo sube el 50% Y es suficiente Para pasar un chingo De pokemon Así es Así es Creo que ya con esa A menos que se queden Dos o tres Hijo de su Madre Tenía que decirlo Hasta que rápido Dios Como que No se quien haya dicho Eso de que le hace Más daño a el Que a nosotros Pero tiene razón A el que a guiar a dos Mira 928 Que fuerte Que poderoso Que bestial No puede ser Poder Mandar a Flossel Wow Yo curaría Yo curaría Por si acaso ¿Tiene colmillo hielo Esta madre? Eh si No mames Te lo dije hace rato Uy Ojalá ahí se congele Ya vale Madre Si este wey Si me lo va a matar Si se congelaría Sería como hielo Si se congela Sería como hielo Y luego el hielo Se derrite en agua Vaporeon Es tipo agua Y sabían que Vaporeon Ah Este Uno Mira Mira te lo dije Vamos Con tres golpes Con tres golpes Mabu Mabu Oh espera No No Muy lejos Llegó Ay Esto es demasiado gracioso Vamos a intimidarlo Como diría vos Bueno Lo intentamos Pero las risas Pero las risas no faltaron No más voy a estarlo intimidando Yo creo que ahorita lo va a curar Aquí va Gunter Ah no ya lo hubiera curado Ah no mira Oh shit Se hizo reggaetonero Bueno Gente fue un placer estar en este directo con ustedes el día de hoy Luego de que Peter pierda El leveleara un poquito fuera de pantalla No voy a perder Nidhi Ouch Vamos a durar una hora solo con este líder Ay ya se weón No sé No hubiese sido mejor curar a A estar a bien Antes de que saliera Ah no sé Yo quería el intimidate Sí Por eso mismo Ahí está Ah no Ah igual aguanto Que bueno Ah voy a usar salmuera ahorita Sí Reemplaza por Primplop Lol Y aquí sí ya lo curo Aquajet Mira Sí porque te quedaba poco HP Y ya quería rematarte Sí 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 está buena esta IA Ay dios Y todo ZZZZ ZZ Lol Cambiar el combate Es que lo que no quiero es que le dañe mucho a Rock Tom Es que lo que no quiero es que le dañe mucho a Rock Tom Aquí ya no le voy a dañar casi nada No Wow Aún así es un daño considerable Sí de hecho Le quito un tercio Ay qué horror que tengo que estar haciendo puro switch para poder bajarle el ataque Oh vaya Tiene gruñido todavía el... ¿El qué? ¿Este güey? ¿El pajarito? No sé Creo que se lo quitaste hace mucho Con ese van cinco Ya va a usar Brian ¿no? Sí se lo quitaste Ay no va a ver Qué horror Les digo que está bien bueno este directo de Showdown Lol Bueno ya tengo el free switch Gunter se movió reguetonero Ya vamos con Brian ¿Viste reguetonero? ¿No era mejor la defensa? Eso iba a decir Sí tienes razón ¿Brain? Ah está bien Ay fue más de lo que pensé Sí Sí ¿No lo matas ya? No sé No muere de otro Brian Así que... Lo más probable es que use triturar Lamentablemente No creo que lo mate Con el triturar Está intimidado Debiste usar defensa Pero ya está intimidado ¿no? Ajá Oh y otro Brian Está bien Lo sobrevives Híjole Qué miedo Yo recuerdo que de niño este gimnasio sí me dio problemas Sí lo creo Es que este... El tipo agua es muy fuerte El power creep Bueno del level creep Está muy manchado Bueno tú también no levelaste Sí también Te ha saltado a la mitad de los entrenadores No Sí güey No mamen A mí no me la mames rico mamón Que se pasa de verga Pinche crítico Te crítico E insiste con salmuera La velocidad ¿no? Es mejor Ya no le metió el defensa Es que está intimidado Ajá Listo Sobrevive Sobrevive Ahí está Ya Por fin Por fin jodida nutria Ay solamente tomó 40 minutos No está nada mal Ahora Quagsire Revive a Mabu Para que le remate No voy a revivir esa madre Ay Qué bueno mames Al menos lo intenté Ey Ese movimiento ha sido muy bueno Pues viento haciago Y ya con eso Oh Gusm dio 100 bits Gracias Y dice Hola chicos Ah no espérate Eso ya me había salido Uy Me subió la estadística Oh Qué suerte Bueno Ya se acabó Ya se murió No hay pedo Ya me iba a dormir Ahora se pone emocionante Ya estuvo Y solo te tomó una hora Solo te tomó una hora Y cinco intentos Mira Yo de nuevo Oh Eso hubiera estado bien Hace rato Creo que el porcentaje Es de 10% Sí Es de 10% Como poder pasado Ah Se ha acabado Yo quiero más Quiero luchar mucho más Ay no mames Quiero seguir durmiendo Ay Dios Parece que esta vez He sido yo El que he perdido el pie Aunque has sido arrollador Combatir contra ti Toma Te lo has ganado Manandy Le he entregado a Revena La medalla Ciénaga En esta medalla Puedes llevar la máquina Surf Te lo regalo Un reconocimiento Deberías a tu equipo Sí Ahora en cuanto a gimnasios Tienes que volver A la ciudad Del inicio La grandota Donde te dieron el Pokewatch El reloj Ah Sí Ir a la de izquierda Y hay una ruta marina Que atravesarás con Pero yo te recomiendo Que si quieres la experiencia Completa Te vayas a la izquierda Por la ruta del pantano También No es que ya Sí tocará leveleo Fuera de pantalla Sí Ya aquí se acabó esto Laia Hola hermanante ¿Y me van a dar surf? No espera Creo que aquí te hablan Un poquito del Equipting Galaxia No sé Chaval Conozco a tu padre No te lo niego No aprendiste Es que no Además vosotros Me necesitáis Fuerzas y que yo No se llenada Bueno no importa El ejido como maestro Está decidido Ahorita Ajá Hay alguien En el equipo Galaxia Dentro de la parte Del observatorio Ha dicho Que no se quede Una bomba ¿Bomba qué? Nadie toca Ciudad Pradera Y sal de imponer Eso me encargo yo Ah mira Qué bien Maestro Espere Ya se me había olvidado Eso Mejor déjalo hasta ahí Sí Yo ya voy a curar Guardar Y voy a levelear Fuera de pantalla A su mecha El siguiente gimnasio Es a cero Así que Garch Gabite Con su termote Y su llamarada Sí Ese yo me lo pasé Con el pingüino Será el que haga paro Ahí Bueno Tres medallas Juntamos Hemos visto Noventa y ocho Pokémon Cinco horas Cinco horas Omega Ruby Alfa Zafiro Muy bien Pues vamos a buscar A quien hacerle raid Shadow Legend A ver Está El exquisito Que es el que más gente tiene El Ready Player Psycho La zona cero Alex No sé qué Mighty O una mona Que se llama Prugi Pues yo diría Al que tenga menos ¿No? Ahora la zona cero Vamos a molestar Esta escuincla Vamos a presionarla Wraith Shadow Legends Vamos a presionarla Presión Presión Muy bien muchachos Despídanse Ay fue un gusto Estar con ustedes Qué bueno que vinieron Y robaron Uy donó este Pudo haber sido más fácil Ese gimnasio Con un Shinx En su equipo Jaja Rotom es mejor Rotom le gana Jajaja Gracias Guns Por los 100 bits Thank you Very much Muy bien pues Vamos a presionar A Prugi Y también vamos a estar ahí Yo presionando No va a entender nada Va a decir presión Afortunadamente Ella sí lee los comments Ah pues está bien Este Entonces sí Sí va a decir presión 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 Se va a sacar un chingo de ondas Se los aseguro Entonces va a ser Eso va a ser lo más divertido Presión Ah lo dijo Pues bien Nos vemos Mañanita A la misma hora Por el mismo canal Cuchao Bye Se la enjuagan con Listerine todos Presiónenla Bye bye A presionar Bye 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 Gracias.